Hola amigos como están espero que bien aquí les dejo una nueva novela espero que les guste no olvides dejar tu hermoso like y comentar signosis estoy asustado no por mí sino por aquellos que dejaré atrás pero en ella y los gemelos ya he asumido que no seremos capaces de recuperar el códex a tiempo para salvarnos a mi esposa y a mí puede que sólo me quede una semana de vida dos a lo sumo antes de que la vejez me consuma por completo pero en ella todavía tendrá unos pocos días más y ahora que la muerte me pisa los talones he descubierto que no quiero morir he vivido en esta tierra 676 años y aún me quedan muchas cosas por ver muchas cosas que desearía hacer si tuviera tiempo sin embargo estoy agradecido por haber vivido lo suficiente para encontrar a los gemelos de la leyenda y orgulloso de haberlos iniciado en las magias elementales sophie ya domina tres de ellas josh tan sólo una pero ha demostrado otras habilidades y su valentía es extraordinaria hemos regresado a san francisco y dado por muerto a de en inglaterra su país natal espero que no volvamos a verlo nunca más aunque su encuentro con el arconte no le destruyera sé de buena tinta que sus amos no tolerarían un fracaso de tal magnitud sin embargo me inquieta la idea de que magia velo esté aquí en esta misma ciudad pero en ella lo encerró junto con su compañero en alcatraz donde se encuentran todos los monstruos pero no sé cuánto tiempo la roca puede mantener atrapado a alguien como el inmortal italiano tanto per en ella como yo estamos de acuerdo en el hecho de que alcatraz supone una amenaza que debemos eliminar mientras podamos siento curiosidad por saber que encierran las celdas de esa cárcel algunas leyendas relatan sucesos del pasado en que los oscuros inmemoriales soltaban monstruos en ciudades humanas y lo cierto es que no me cabe la menor duda de que dé estalo bastante loco y desesperado para hacer precisamente eso pero aún más inquietante me resulta la noticia de que escataz y juana de arco hayan desaparecido la línea telúrica de notre dame debería haberlas transportado hasta el monte tamal pais pero jamás llegaron a su destino cuando hablé con saint germain hace un rato estaba completamente fuera de sí muy preocupado pero le recordé que escataz tiene más de 2500 años y es la mejor de las guerreras juana también es una de las mejores soldados que ha pisado esta tierra francis ha examinado el punto cero y ha descubierto lo que aparentemente son restos de huesos aplastados de animales prehistóricos sospecho que magia velo saboteó la línea telúrica con el hechizo alquímico de la atracción saint germain está convencido y admito que yo también de que escataz y juana han viajado en el tiempo pero a qué época pero mi mayor preocupación son los mellizos no estoy muy seguro de cómo me ven siempre he tenido presente que jos albergaba ciertas reservas sobre mi persona pero ahora presiento que ambos me temen y han perdido su confianza en mí es cierto que han averiguado partes de mi historia que hubiera preferido mantener ocultas quizá debería haber sido más honesto con ellos no me siento orgulloso de algunas cosas que he hecho pero no me arrepiento absolutamente de nada hice lo que debía para asegurar la supervivencia de la raza humana y sin duda volvería a hacerlo los mellizos han vuelto a casa de su tía en pacifique y les dejaré un día o dos para que descansen y se recuperen pero ni uno más ya que perenelle y yo no gozamos del lujo del tiempo después tendremos que volver a empezar es fundamental completar su formación deben estar preparados para el día en que los oscuros inmemoriales regresen porque ese día está a punto de llegar el acontecimiento de yita se acerca extracto del diario personal de nicolás flamel alquimista escrito el 5 de junio en san francisco mi ciudad adoptiva capítulo 1 nunca pensé que volvería a ver este lugar dijo sofí con una gran sonrisa mientras miraba a su hermano nunca pensé que me alegraría tanto de volver a verlo respondió josh parece no sé diferente está igual que siempre comentó su hermana somos nosotros los que hemos cambiado sofí y josh caminaban por la calle scott en pacifique y les en dirección a la casa de su tía agnes justo en la esquina con la calle sacramento la última vez que habían visto la casa había sido tan sólo seis días antes el jueves 31 de mayo cuando habían salido para ir a trabajar sofí en la cafetería y josh en la librería aquel día había empezado como cualquier otro pero se convirtió en el más extraordinario que jamás vivirían aquel día su mundo cambió para siempre y ellos también lo habían hecho tanto física como mentalmente y qué le decimos preguntó josh con cierto nerviosismo la tía agnes tenía 84 años y aunque ellos la llamaban tía en realidad no estaban emparentados sofí creía que quizás era la hermana de su abuela o su prima o quizás sólo una amiga nunca lo había sabido de cierto la tía agnes era una anciana dulce pero grullona que enseguida se preocupaba si llegaban cinco minutos tarde volvía a locos a los gemelos y rápidamente avisaba a sus padres sobre todo lo que hacían o dejaban de hacer no nos compliquemos resolvió sofí mantendremos la misma historia que le contamos a mamá y a papá primero la librería cerró porque pero en ella no se encontraban muy bien y entonces los flamel los fleming la corrigió josh los fleming nos invitaron a pasar unos días con ellos en el desierto y porque cerró la librería por un escape de gas josh asintió con la cabeza escape de gas y dónde está la casa de los flamel en el desierto en joshua treche vale lo tengo estás seguro eres un mentiroso horrible josh se encogió de hombros lo intentaré sabes perfectamente que nos va a hacer un interrogatorio lo sé y después nos tocará hablar con mamá y papá josh dijo que sí con la cabeza y desvió la mirada hacia sofí había estado reflexionando sobre algo durante los últimos días y creyó que este sería el momento idóneo para plantearlo he estado pensando empezó con voz suave quizá deberíamos contarles la verdad la verdad la expresión del rostro de sofí se mantuvo impasible y los mellizos continuaron caminando al cruzar la calle jackson avistaron la casa de madera blanca y de estilo victoriano de su tía agnes que estaba a tan sólo tres manzanas de distancia qué opinas preguntó josh al advertir que su hermana no decía nada más finalmente sophie asintió claro podríamos hacerlo dijo se apartó unos mechones de cabello rubio de los ojos y miró directamente a su hermano antes de añadir déjame que lo entienda quieres que les digamos a mamá y a papá que todo el trabajo que han hecho durante toda su vida no sirve para nada que todo lo que han estudiado historia arqueología y paleontología ha sido en vano porque es mentira los ojos de sofí brillaban intensamente sí creo que es una idea excelente pero si no te importa se lo dices tú mientras yo miro josh se encogió de hombros con incomodidad vale vale entonces no se lo contamos en cualquier caso todavía no de acuerdo pero tarde o temprano tendremos que hacerlo ya sabes que es imposible tener secretos con ellos siempre acaban por saberlo todo eso es porque la tía agnes se lo cuenta todo murmuró sofí una limusina negra y brillante con ventanas polarizadas pasó lentamente junto a ellos el conductor estaba ligeramente inclinado hacia delante como si quisiera comprobar las direcciones de aquella calle adornada con árboles alineados josh señaló la limusina con la barbilla qué raro parece que vaya a aparcar delante de la casa de la tía agnes sopie alzó la mirada sin mostrar ningún tipo de interés lo único que quiero es poder hablar con alguien susurró alguien como gilgamesh de repente las lágrimas inundaron su mirada azul espero que esté bien la última vez que había visto al inmortal estaba herido por el impacto de una flecha lanzada por el dios estado molesta e irritada miró a su hermano no me estás prestando atención el coche está aparcando delante de la casa de la tía agnes dijo josh lentamente de repente una señal de advertencia empezó a zumbar en su cabeza sofí qué ocurre cuando fue la última vez que la tía agnes recibió una visita nunca recibe visitas los mellizos contemplaron como el delgado conductor ataviado con un traje negro se apeaba del coche y subía a los peldaños de la casa mientras deslizaba suavemente la mano cubierta por un guante negro por la barandilla metálica los oídos de los chicos muy agudizados tras el despertar percibieron los golpes en la puerta y de forma inconsciente aceleraron el paso vieron a su tía agnes abrir la puerta era una mujer menuda de extrema delgadez todos y cada uno de los huesos de su cuerpo podían distinguirse perfectamente bajo su piel pues sobresalían de una forma pasmosa y la artritis le había hinchado todos los dedos josh sabía que durante su juventud su tía había sido hermosa pero de aquello hacía ya mucho tiempo nunca había estado casada y en la familia corría el rumor de que el amor de su vida había muerto en la guerra aunque josh no estaba seguro de en cuál josh preguntó sofí algo no anda bien murmuró el joven empezó a correr hacia la casa de su tía y sofí le siguió sin esfuerzo los mellizos observaron como el conductor alargaba la mano y le entregaba algo a la tía agnes se inclinó ligeramente y entornó los ojos hacía lo que parecía ser una fotografía pero cuando ella se acercó un poco más para mirarla mejor el conductor se deslizó con habilidad tras ella y se coló en el interior de la casa josh salió disparado no dejes que el coche se vaya le gritó a sofí corrió a toda prisa hasta llegar a la casa y subió los peldaños velozmente hola tía agnes ya estamos en casa anunció mientras pasaba corriendo junto a ella la anciana dio un giro completo mientras la fotografía se agitaba entre sus dedos sofí siguió a su hermano pero se detuvo tras el vehículo se agachó y apretó las yemas de sus dedos contra el neumático derecho trasero rozó el pulgar con el tatuaje de su muñeca izquierda y sus dedos se iluminaron presionó la rueda de repente percibió el olor a goma quemada y rápidamente se escucharon cinco sordos chasquidos el neumático estaba pinchado el aire empezó a sisear por los pinchazos y en cuestión de segundos la rueda quedó apoyada tan solo sobre la llanta metálica sofí chilló la anciana al ver a la joven subir las escaleras a toda prisa qué está pasando dónde habéis estado quién era ese joven tan amable es josh a quien acabo de ver pasar tía agnes acompáñame sofía alejó a su tía de la puerta principal por si acaso josh o el conductor salían corriendo de la casa y se llevaban accidentalmente a la pobre anciana por delante se arrodilló y recogió la fotografía que su tía había tenido entre sus manos tan solo un momento antes rápidamente llevó a su tía a una distancia prudencial de la casa sofí miró la fotografía se trataba de la imagen en tono sepia de una jovencita que iba vestida con un uniforme de enfermera en la esquina derecha de la foto estaba escrita con tinta blanca la palabra y pres junto con la fecha 1914 sopie contuvo la respiración no cabía la menor duda de quién era la persona de la fotografía aquella mujer era escatach josh se adentró por el pasillo completamente a oscuras y se apoyó en la pared a la espera de que sus ojos se adaptaran a la penumbra la semana pasada no habría tenido ni idea de cómo hacerlo aunque lo cierto es que tampoco hubiera sido capaz de entrar en una casa tras los pasos de un intruso habría hecho lo más sensato llamar al 911 alargó la mano hasta el paraguero que había detrás de la puerta y extrajo uno de los bastones de su tía no era clarente pero no tenía otra opción josh permaneció quieto con la cabeza un poco inclinada intentando percibir cualquier sonido donde estaba el desconocido se oyó un crujido en el rellano y un hombre aparentemente joven y vestido con un sencillo traje negro camisa blanca y corbata oscura empezó a bajar las escaleras a toda prisa disminuyó la velocidad al ver a josh pero no se detuvo esbozó una sonrisa aunque ésta pareció más bien un reflejo que un gesto voluntario ahora que veía al extraño más de cerca josh pudo percatarse de que era de origen asiático japonés tal vez josh dio un paso hacia delante con el bastón ante él como si se tratara de una espada dónde crees que vas pasaré por encima de ti si es necesario respondió el desconocido en inglés con un evidente acento japonés a qué has venido le exigió josh estoy buscando a alguien respondió sencillamente el intruso bajo el último peldaño de la escalera y emprendió el camino por el pasillo en dirección a la puerta principal sin embargo josh enseguida se cruzó en su camino amenazándole con el bastón no tan rápido me debes una respuesta el hombre del traje negro agarró el bastón se lo arrebató de las manos y lo partió en dos golpeándolo con la rodilla josh hizo una mueca de dolor eso tenía que hacer daño el desconocido arrojó los restos del palo en el suelo no te debo nada pero tendrías que estar agradecido hoy estoy de buen humor hubo algo en el tono de voz de aquel hombre que hizo que josh retrocediera algo frío y calculador que de repente le hizo preguntarse si era completamente humano josh permaneció en la entrada y observó cómo el intruso descendía con ligereza los peldaños de la casa iba hacia la puerta del coche cuando se dio cuenta del neumático trasero sophie sonrió y movió la mano en forma de saludo parece que tienes un pinchazo josh bajó a toda prisa los peldaños y se colocó junto a su hermana y su tía josh dijo agnes con expresión quejumbrosa que está pasando sus ojos grises parecían enormes tras aquellos cristales tan gruesos la ventanilla trasera de la limusina descendió lentamente y el japonés enseguida se asomó al interior para comunicar algo a una persona mientras señalaba el neumático de repente la puerta se abrió y una joven se apeó del vehículo iba con un precioso traje negro confeccionado a medida que lucía sobre una camisa de seda blanca llevaba un par de guantes de piel negros y unas diminutas gafas de sol redondas sobre la nariz pero su cabello pelirrojo y su tez pálida repleta de minúsculas pecas la traicionaron escatach gritaron ambos hermanos al mismo tiempo la mujer sonrió y dejó así al descubierto una mandíbula de dientes vampíricos deslizó las gafas de sol hacia delante y reveló su mirada verde esmeralda casi respondió secamente soy a oife de las sombras y quiero saber qué le ha ocurrido a mi hermana gemela dos unca pensé que volvería a ver este lugar confesó nicolas flamel mientras empujaba la puerta trasera de la pequeña librería yo tampoco reconoció a su vez perenelle la parte inferior de la puerta se atascó y nicolás apoyándose sobre el hombro empujó con todas sus fuerzas la puerta rasguñó el suelo de piedra y de inmediato el hedor les abrumó un olor ligeramente dulce a madera podrida y papel enmohecido mezclado con el tuzo empalagoso y rancio característico de la descomposición perenelle tosió y se llevó la mano a la boca al mismo tiempo que los ojos se le humedecían de lágrimas es asqueroso nicolás tomó aire de manera cautelosa aún podía distinguir el rastro del inconfundible hedor que desprendía lee la pestea huevo podrido típica del azufre la pareja se deslizó hacia un oscuro pasillo repleto de altísimas pilas de cajas de libros de segunda mano acumuladas en ambos lados estas mostraban unas líneas de putrefacción negra y sus tapas habían empezado a ondularse algunas se habían roto por completo y el contenido de libros había quedado desparramado en el suelo perenelle rozó con un dedo una de las cajas y lo alzó completamente cubierto de moho se lo mostró así a su marido al que preguntó quieres contarme algo el doctor y yo luchamos dijo en voz baja ya lo veo respondió perenelle con una sonrisa y tú saliste vencedor bueno la palabra victoria es un término relativo respondió nicolás mientras abría la puerta del fondo del pasillo que conducía directamente a la librería me temo que la librería no salió tan airosa como yo deshizo sus pasos tomó la mano de su esposa y la condujo hacia la gigantesca sala repleta de libros o nicolás susurró perenelle conteniendo la respiración la librería estaba en ruinas una gruesa capa de moho afelpado de color verde negruzco lo cubría todo y el olor a azufre era abrumador los volúmenes estaban esparcidos por toda la librería con las páginas hechas trizas las cubiertas trituradas y los lomos rotos lo que antaño habían sido libros yacían sobre mesas aplastadas con astillas que sobresalían por las esquinas una gigantesca porción del techo había desaparecido por arte de magia y el yeso colgaba como si se tratara de una tela hecha jirones lo que dejaba al descubierto las vigas de madera y el cableado la antigua entrada al sótano no era ahora más que un agujero enorme rodeado por trozos de madera podridos donde habían crecido unas setas que despedían un hedor nauseabundo unos diminutos gusanos blancos se retorcían y arrastraban a través de la mugre la alfombra de colores vividos y alegres que decoraba el centro del suelo se había transformado en un repugnante y raído trozo de tela de color grisáceo destrucción y putrefacción murmuró perenelle la tarjeta de visita de guerre la esbelta y elegante mujer se adentró en la librería con mucho cuidado cualquier cosa que tocara se desmoronaría o se convertiría en polvo las tablas de madera del suelo tenían un tacto esponjoso y pegajoso y crujían con cada paso de perenelle como si amenazaran con hacerla caer directamente al sótano de un momento a otro de pie en el centro de la sala la hechicera colocó las manos en las caderas y se giró despacio unos enormes lagrimones brotaban de sus ojos verdes adoraba aquella librería había sido su hogar y su vida durante una década habían realizado muchísimos oficios a lo largo de los siglos pero precisamente esta librería le recordaba más que cualquier otro lugar los primeros años junto a nicolás cuando él ejercía como escribano y librero en parís en el siglo 14 durante aquella época habían sido personas normales y corrientes con una vida sencilla hasta el fatídico día en que nicolás decidió comprar el códex el libro de abraham el mago aquel hombre encapuchado de ojos de un azul intenso aquel fue el día en que acabó su vida mundana y se adentraron en el mundo de lo extraordinario donde nada era lo que parecía y no se podía confiar en nadie se giró para mirar a su marido había permanecido inmóvil en la puerta y observaba fijamente la tienda con una expresión de preocupación y pena en su rostro nicolás dijo suavemente fue en el momento en que él alzó la mirada cuando ver en ella se dio cuenta de cuánto había envejecido en una semana durante siglos su apariencia física había cambiado muy poco con su pelo muy corto su rostro sin apenas arrugas y su mirada pálida siempre había aparentado tener alrededor de 50 años justo la edad que tenía cuando empezaron a preparar la poción de la inmortalidad pero ahora parecía tener como mínimo 70 años se le había caído muchísimo cabello y tenía unas arrugas muy profundas en la frente sus ojos estaban hundidos y con muchas más líneas de expresión además habían empezado a aparecerle manchas oscuras en el dorso de la mano el alquimista advirtió cómo le miraba su mujer y esbozó una lastimera sonrisa lo sé parezco viejo pero aún así no está tan mal para alguien que ha vivido 677 años 76 corrigió pero en ella con tono amable cumplirás los 77 en tres meses nicolás dio un paso hacia delante y rodeó a su esposa con los brazos estrechándola con fuerza no creo que llegue a celebrar ese cumpleaños confesó en voz baja casi en un susurro a su oído he utilizado más mi aura en la última semana que en las dos últimas décadas y sin el códex su voz se iba apagando no era necesario que acabara la frase sin el hechizo de la inmortalidad que aparecía una vez en la séptima página del códex él y perenelle empezarían a envejecer y la muerte no tardaría mucho en llegarles pues todos sus años acumulados les alcanzarían todavía no estamos muertos exclamó perenelle con brusquedad su enfado provocó que utilizara el francés provinciano de su juventud hemos estado en situaciones muy complicadas antes y hemos sobrevivido de repente una mera insinuación de su aura crepitó a su alrededor mientras unos gélidos y líos se esfumaban de su piel nicolás dio un paso atrás y cruzó los brazos sobre el pecho pero siempre habíamos tenido el códex en nuestro poder le recordó el alquimista en la misma lengua no me refiero a la inmortalidad replicó perenelle con un acento bretón cada vez más marcado hemos vivido siglos nicolás siglos no me da miedo morir porque sé que cuando nos vayamos de este mundo lo haremos juntos lo insoportable sería vivir sin ti el alquimista asintió con la cabeza sin atreverse a pronunciar palabra no era capaz de imaginarse la vida sin perenelle tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho insistió la hechicera luchar por la supervivencia de la raza humana agarró por los brazos a nicolás y le clavó con fuerza los dedos hasta hacerle sentir dolor durante 600 años hemos protegido el códex y hemos mantenido alejados a los oscuros inmemoriales de este mundo no nos detendremos ahora afirmó con rostro serio y expresión severa nicolás ya no tenemos nada que perder en vez de huir y escondernos para proteger el libro tenemos que atacar dijo de manera amenazante tenemos que reemprender la lucha contra los oscuros inmemoriales el alquimista hizo un gesto afirmativo con cierta incomodidad en momentos como este su esposa perenelle le asustaba aunque llevaban casados siglos todavía había muchas cosas que desconocía de su mujer y del extraordinario don que le permitía vislumbrar las sombras de los muertos tienes razón no tenemos nada que perder decidió nicolás ya hemos perdido mucho esta vez tenemos la ventaja de contar con los mellizos le recordó su esposa no estoy seguro de que confíen plenamente en nosotros reconoció él antes de inspirar profundo y añadir en londres descubrieron la existencia de los anteriores mellizos ah por gilgamesh el alquimista asintió por el rey ahora mismo no estoy seguro de que estén dispuestos a creer todo lo que les contemos bueno entonces dijo perenelle con una adusta sonrisa les diremos la verdad toda la verdad añadió mirando fijamente a su marido nicolás flamel mantuvo su mirada durante un momento hizo un gesto afirmativo con la cabeza y enseguida giró la cabeza y sólo la verdad suspiró esperó hasta que su esposa hubo abandonado la librería y en voz baja agregó pero la verdad es una espada de doble filo algo muy peligroso te he oído le avisó ella tres lamada vuestros padres ahora mismo ordenó la tía agnes mientras fulminaba con la mirada a sofía y después a josh que estaba aún más cerca están preocupadísimos por vosotros me han estado llamando dos y tres veces cada día y esta misma mañana me han dicho que si hoy no aparecíais por casa iban a avisar a la policía para denunciar vuestra desaparición comentó hizo una pausa y después con un tono dramático añadió iban a decirles que os habían secuestrado no estábamos secuestrados llamamos por teléfono a mamá y papá hace un par de días murmuró josh intentaba desesperadamente recordar cuando había hablado con sus padres fue el viernes o quizás el sábado miró de reojo a su hermana en busca de apoyo pero sofía seguía observando a la mujer de traje negro que tanto se parecía a escatach el joven desvió la mirada hacia su tía sabía perfectamente que había recibido un correo electrónico de sus padres él era el sábado cuando habían estado en parís ahora que habían regresado a san francisco los últimos días empezaban a desdibujarse y entremezclarse acabamos de volver logró articular al fin aferrándose a la verdad rápidamente besó a su tía en las mejillas y le preguntó cómo estás te hemos echado de menos podríais haber llamado por teléfono respondió bruscamente la diminuta anciana de hecho deberíais haberlo hecho unos ojos del color del sílex aumentados tras los gigantescos anteojos fulminaron a los mellizos estaba preocupadísima telefone a la librería al menos una docena de veces y cuando os llamaba al móvil nunca respondíais no veo el sentido de tener un teléfono si no es para responder las llamadas la mayor parte del tiempo no teníamos cobertura se disculpó jo sin alejarse una vez más de la verdad y después perdí mi teléfono añadió lo cual también era cierto su teléfono móvil junto con la mayoría de sus pertenencias había desaparecido cuando de destruyó el hidrasil perdiste tu móvil repitió la anciana mientras sacudía la cabeza mostrando así su indignación es el tercero que pierdes este año el segundo susurró él la tía agnes se giró y empezó a subir lentamente los peldaños josh se ofreció a ayudarla pero ella con un gesto de la mano le apartó dejadme tranquila no soy inútil declaró y entonces alargó la mano y agarró el brazo de josh podrías ayudarme jovencito cuando llegaron a la puerta la anciana se dio la vuelta y miró hacia abajo donde todavía permanecía sofí estaba de pie en frente de aquella extraña mujer pelirroja sofí vienes un momento tía la joven desvió la mirada hacia su mellizo y con un gesto señaló la puerta de la entrada que seguía abierta voy en un minuto josh porque no entras con la tía agnes y le preparas una taza de té josh enseguida empezó a negar con la cabeza pero los dedos de la anciana se le clavaron en el brazo con una fuerza asombrosa y mientras el agua se calienta puedes telefonear a tus padres propuso la anciana después volvió a mirar con los ojos entornados a sofí y añadió no tardes mucho sofí neumann sacudió la cabeza enseguida entró en cuanto josh y la tía agnes desaparecieron en el interior de la casa sofí se giró hacia la extraña desconocida quién eres preguntó con tono exigente a oífer respondió la mujer que pronunció su nombre como iza se inclinó y recorrió con sus manos todavía enfundadas en unos guantes oscuros el neumático pinchado de la limusina después dijo unas frases en un idioma que sofí reconoció como japonés el hombre de aspecto juvenil con el que josh se había topado dentro de la casa se quitó la chaqueta la arrojó sobre el asiento del conductor y abrió el maletero para sacar un berviquí y un gato colocando este bajo el pesado vehículo hizo palanca con cierta facilidad y empezó a cambiar el neumático a oífer se quitó el polvo de los guantes se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza para mirar a la joven esto no era necesario dijo la desconocida sofí distinguió la musicalidad de un acento extranjero pensamos que os disponíais a secuestrar a nuestra tía reconoció sofí en voz baja el nombre de a oífer había provocado una avalancha de pensamientos e imágenes que se arremolinaban en su cerebro pero le costaba demasiado distinguir los recuerdos de escataz de los de su hermana queríamos deteneros a oífer sonrió levemente sin mostrar los dientes si hubiera querido secuestrar a vuestra tía crees que habría venido a plena luz del día no lo sé respondió la joven lo habrías hecho a oífer deslizó sus pequeñas gafas oscuras y ocultó sus ojos verdes y durante unos instantes consideró la pregunta tal vez sí o tal vez no pero añadió con una sonrisa que esta vez si mostraba sus dientes vampíricos si hubiera querido tener a tu tía sin duda lo habría conseguido eres a oífer de las sombras anunció sofí soy la hermana de escataz somos gemelas y yo soy la mayor sofí no pudo evitar dar un paso atrás finalmente los recuerdos de la bruja sobre a oífer empezaban a encajar y tomar yer escataz me habló de su familia pero no mencionó a ninguna hermana reconoció la joven no estaba dispuesta a desvelar todo lo que sabía de ella supongo que no tuvimos una fuerte discusión murmuró a oífer una discusión sin embargo la joven ya sabía que se habían peleado por un chico incluso conocía su nombre por un chico reconoció a oífer con cierta tristeza en la voz miró a ambos lados de la calle antes de volverse hacia la joven y continuar hace mucho tiempo que no hablamos dijo encogiéndose de hombros ella me repudió y yo a ella pero siempre la he protegido sin que se diera cuenta confesó con una sonrisa entiendo y no me equivoco que tú también sabes lo que es cuidar de un hermano sofía sintió con la cabeza sabía perfectamente de qué estaba hablando a oífer aunque josh era más corpulento y fuerte que ella todavía lo trataba como su hermano pequeño es mi hermano mellizo no lo sabía respondió a oífer en voz baja agachó un poco la cabeza la miró por encima de los oscuros cristales de sus gafas y añadió y los dos tenéis vuestros poderes despertados que te ha traído hasta aquí sentí como escatach se iba se iba sofí no lo comprendía se desvanecía abandonaba este mundo de sombras particular mi gemela y yo estamos conectadas unidas por un vínculo muy parecido al que sin duda debe de existir entre tu hermano y tú siempre que ella sufría padecía dolor o hambre o estaba asustada yo podía presentirlo sofí se descubrió a sí misma asintiendo con la cabeza en ciertas ocasiones ella había experimentado el dolor de su hermano cuando se rompió varias costillas jugando al fútbol sofí sintió ardor en el costado y cuando estuvo a punto de ahogarse en agua y ella se despertó sin aliento y jadeando cuando la joven se había deslocado el hombro en clase de taekwondo a josh se linchó el mismo lugar donde le apareció un cardenal idéntico al de su hermana a oife espetó una pregunta en un japonés más que rápido y el conductor contestó con un monosílabo entonces se giró hacia sofí podemos quedarnos aquí y charlar en mitad de la calle dijo sonriente mientras sus colmillos destellaban o puedes invitarme a entrar y conversar cómodamente una diminuta alarma sonó en el interior de la cabeza de sofí los vampiros no podían cruzar el umbral de una casa a menos que hubieran sido invitados a hacerlo en ese preciso instante supo que no iba a invitar a oife a entrar en casa de su tía había algo en ella de forma pausada y deliberada sofí dejó que el resto de los recuerdos que habían abarrotado su cerebro salieran a la superficie de repente conocía todo aquello que la bruja de endor sabía sobre oife de las sombras lo cual la descolocó un poco las imágenes y los recuerdos eran aterradores con los ojos abiertos de par en par retrocedió en un intento de alejarse de aquella criatura y en ese preciso momento se percató de que el conductor estaba justo detrás de ella de inmediato y sin pensárselo dos veces alargó la mano en busca del tatuaje de su muñeca izquierda pero el hombre la agarró por los brazos y los sujetó tras su espalda antes de que sofí pudiera rozar el dibujo a oife dio un paso hacia adelante la tomó por las muñecas y las giró para exponer el diseño que saint germain había quemado en su piel la joven intentó forcejear para liberarse pero el conductor la sujetaba con firmeza apretándole los brazos con tal fuerza que empezó a notar un hormigueo en los dedos soltadme joshos tu hermano no puede hacer nada a oife se quitó uno de los guantes de piel y tomó la mano de sofí con sus gélidos dedos un humo gris mugriento empezó a emerger de la pálida piel de la vampira rozó su pulgar por la ceniza ornamental de estilo celta que rodeaba la muñeca de sofí y se detuvo en la parte inferior justo en el círculo dorado con un punto rojo en el centro a la señal detiene la marca del fuego murmuró a oife entonces habrías intentado quemarme suéltame gritó sofí intentó asestar una palada al hombre que la sujetaba pero sólo consiguió que la agarrara aún con más fuerza lo cual todavía la asustó más ni siquiera la bruja de endor se fiaba de a oife de las sombras esta giró la muñeca de sofí provocándole un dolor inhumano y se inclinó para examinar el tatuaje esto es obra de un maestro quien te ha otorgado este don al pronunciar esta última palabra sus labios se retorcieron mostrando indignación y repugnancia sofí apretó los labios no pensaba contarle nada a esa mujer las gafas de a oife resbalaron por su nariz y dejaron al descubierto dos ojos que parecían dos pedazos de cristal verde maui prometeo xolotl pele agni a oife sacudió rápidamente la cabeza no no es ninguno de ellos acabaste regresar de parís así que debe de ser alguien que vive en esa ciudad adivino mientras su voz iba perdiendo intensidad miró al conductor por encima del hombro de sofí y le preguntó qué maestro del fuego vive en la capital francesa tu antiguo adversario el conde vive allí contestó el hombre en inglés saint germain anunció a oife de modo áspero vio como la joven abría los ojos de par en par y esbozó una sonrisa salvaje saint germain el mentiroso saint germain el ladrón debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad dijo después se giró hacia el conductor y ordenó cógela continuaremos esta conversación en privado sofí abrió la boca para gritar pero a oife apoyó su dedo índice en el puente de la nariz de la joven el aura grisácea de la vampira empezó a manar de sus dedos y al instante el humo se enroscó alrededor de la cabeza de la joven filtrándose por la nariz y la boca sofí intentó encender su propia aura se iluminó débilmente alrededor de su cuerpo durante un leve instante antes de perder el conocimiento y desplomarse cuatro meses apretó un número de marcación rápida en el teléfono y le entregó el auricular a josh vas a hablar con tus padres ahora mismo ordenó dónde se ha metido tu hermana quién es esa chica con la que está hablando la hermana de una conocida nuestra respondió jos mientras se acercaba el auricular al oído sólo sonó un tono antes de que alguien descolgará el teléfono al otro lado de la línea agnes papá soy yo josh josh el joven sonrió al percibir claramente el alivio que desprendía la voz de su padre pero entonces una oleada de bochorno y vergüenza le inundó y se sintió culpable por no haber intentado contactar con sus padres antes va todo bien la voz de richard neumann se perdió momentáneamente por un ruido de estática en la línea telefónica josh se tapó el otro oído con el dedo y concentró toda su atención en el sonido que emitía el auricular todo bien papá nos encontramos bien acabamos de volver a san francisco tu madre y yo estábamos empezando a preocuparnos por vosotros estábamos con los fla fleming corrigió enseguida josh no teníamos cobertura añadió con total sinceridad pero conseguimos recibir tu correo electrónico el domingo por la noche me llegó la imagen de los dientes de tiburón no reconocí la especie pero teniendo en cuenta el tamaño supongo que se trata de un tiburón de agua dulce me equivoco preguntó rápidamente y de forma deliberada para desviar el tema de conversación así es hijo es un lisodus del cretácico superior que además está en muy buenas condiciones y vosotros qué tal continuó josh en un momento de que fuera su padre el que hablara miró de reojo a la puerta deseando que su hermana entrara en cualquier momento podía distraer a su padre con preguntas pero este truco no funcionaría con su madre y suponía sin equivocarse que ésta estaba merodeando alrededor del hombro de su padre y que en cualquier momento le arrebataría el teléfono cómo va la excavación viento en popa a toda vela respondió con satisfacción al otro lado de la línea el viento soplaba con fuerza de forma que el polvo y la arenilla de la excavación provocaron un sonido crujiente en el auricular hemos descubierto lo que al parecer es un nuevo ceratópsido josh frunció el ceño el nombre le resultaba familiar cuando era niño se sabía de memoria los nombres de cientos de dinosaurios es un dinosaurio con cuernos pregunto si del cretáceo de unos 77 millones de años también hemos encontrado un pequeño yacimiento anasazi posiblemente intacto en uno de los cañones además de unos extraordinarios petroglifos de la cultura fremont en el yacimiento de range creek al comprobar el gran entusiasmo de su padre josh no pudo esconder una pequeña sonrisa en ese momento se dirigió hacia la ventana para ver qué estaba ocurriendo en el exterior los antiguos navajos de qué raza eran preguntó a pesar de que conocía la respuesta anasazi o fremont quería mantener a su padre ocupado hablando y así darle más tiempo a sophie anasazi respondió richard neumann y de hecho la traducción más apropiada es antepasados enemigos aquellas dos palabras dejaron a josh completamente paralizado un par de días atrás cuando todavía no conocía la existencia de los inmemoriales la raza que había dominado el mundo en el pasado ese término no habría significado nada se había dado cuenta de que todos los mitos y leyendas contiene una pizca de realidad antepasados enemigos repitió intentando mantener su voz firme y calmada qué significa no lo sé reconoció richard neumann pero prefiero el término pueblo antiguo ancestral o isatzinom pero es un nombre muy extraño insistió josh quién crees que lo utilizaba no creo que ellos quisieran referirse a sí mismos de ese modo probablemente otra tribu desconocidos forasteros y quién llegó después de ellos papá preguntó rápidamente josh qué pueblo ocupó el lugar de los anasazi y los fremont no lo sabemos admitió su padre se conoce como el período arcaico por cierto a qué viene tanto interés en la antigua norteamérica siempre creí que la arqueología te parecía aburrida supongo que he empezado a interesarme por la historia y el mundo antiguo reconoció sinceramente josh entonces se dirigió otra vez hacia la ventana y en ese preciso instante vio a la hermana de scat y rozar la frente de sofía y a esta un segundo más tarde desmayarse en los brazos del conductor contempló horrorizado como la vampira giraba bruscamente la cabeza para mirarla y le mostraba los colmillos en lo que aparentemente era una sonrisa burlancia después abrió la puerta trasera del vehículo y la sujetó para que el conductor arrojara el cuerpo inconsciente de su hermana en el asiento trasero de pie junto a la limusina a oífe le dedicó un saludo sarcástico a josh el joven se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago no lograba respirar y el corazón le latía a toda prisa papá vuelvo en un sec suspiró con voz ronca dejó caer el teléfono inalámbrico al suelo y salió disparado hacia el pasillo recogió ágilmente los pedazos del bastón que el conductor de la limusina había roto abrió la puerta y casi se tropezó en los escalones de la entrada creía que cuando saliera el vehículo ya estaría alejándose de la casa pero para su sorpresa a oífe le estaba esperando pacientemente devuélveme a mi hermana chilló no respondió la vampira en tono tranquilo josh corrió hacia el coche mientras intentaba recordar todo lo que juana de arco le había enseñado sobre los enfrentamientos con espadas deseaba tener a clarente en ese momento incluso scatty que no le tenía miedo a nada se había aterrorizado ante la espada de piedra pero ahora sólo tenía entre las manos dos trozos de un bastón la vampira la dio la cabeza observó como josh se precipitaba en su dirección a toda prisa y sonrió cuando josh cruzó la calle con celeridad el miedo encendió su aura y un tenue resplandor dorado rodeó su cuerpo físico podía distinguir el cuerpo inmóvil de su hermana sobre el asiento trasero del vehículo de repente ese temor se convirtió en ira acto seguido su aura centelleó al mismo tiempo que unos humeantes y lilios dorados brotaban de su piel y sus ojos se convertían en un par de monedas derretidas su aura cobró un aspecto mucho más sólido alrededor de sus manos enfundándolas así en guantes metálicos y se escurrió por los dos palos de madera transformándolos en un par de varillas doradas intentó hablar pero sentía un nudo en la garganta que le impedía articular palabra de repente la voz que salió de su boca era profunda y grave más propia de una bestia que de un ser humano devuélveme a mi hermana la sonrisa burlona y arrogante de hoy fe se desvaneció punto articuló una palabra en japonés se dio media vuelta y se lanzó hacia el interior de la limusina cerrando de golpe la puerta de inmediato el motor rugió y los neumáticos traseros empezaron derrapar provocando una gran humareda no exclamó josh el joven alcanzó el coche en el momento en que éste arrancaba arremetió contra el automóvil con una de las varillas doradas e hizo añicos la ventanilla trasera más cercana los cristales explotaron en una nube de polvo blanco y el metal negro y brillante que recubría la ventanilla quedó agujereado con otro golpe dejó una profunda abolladura en el maletero y rompió uno de los faros traseros el coche chirriaba a medida que avanzaba y josh completamente desesperado lanzó los dos palos dorados hacia el vehículo pero justo en el momento en que los soltó volvieron a su forma original de modo que sólo rebotaron en el guardabarros sin causar ningún daño josh empezó a correr detrás del coche notaba como su aura se endurecía a su alrededor lo cual le proporcionaba rapidez y fuerza mientras corría pesadamente por la calle era consciente de que estaba moviéndose más rápido que nunca pero la limusina no dejaba de acelerar se saltó un ceda el paso en un cruce dobló una esquina y con una estela de humo por el derrape de los neumáticos desapareció con la misma velocidad que había llegado la fuerza fue abandonando a josh el joven neumán se derrumbó y quedó de rodillas sobre el pavimento justo al final de la calle scott respiraba agitadamente el corazón relatía a mil por hora y todos los músculos de su cuerpo le ardían unos puntos negros le nularon la vista y josh creyó que estaba a punto de vomitar observó como el resplandor dorado se desvanecía de alrededor de sus manos y como su aura se evaporaba de su piel dejándolo dolorido y agotado comenzó a temblar y notó un calambre en la pantorrilla justo detrás de la rodilla el dolor era verdaderamente insoportable y rápidamente se giró y colocó el talón en el suelo empujando con fuerza para intentar aliviar la sensación se incorporó poco a poco tenía ganas de vomitar y se sentía abatido así que cojeando emprendió el camino de vuelta a casa de su tía sofía había desaparecido secuestrada por a oífe tenía que encontrar a su hermana melliza pero eso significaba volver a encontrarse con nicolás y perenelle flamel 5 el mundo de sombras se llamaba chivalva incluso comparado con los innumerables mundos de sombras ancestrales era antiguo y a diferencia de otros muchos que eran hermosos y complejos era crudamente sencillo chivalva era una única cueva increíblemente vasta inimaginablemente alta manchada con diminutas fosas rebosantes de costras de lava negra de vez en cuando una de ellas reventaba lo cual provocaba un rocío de glóbulos espesos de roca líquida en el aire y el lanzamiento de sombras rojas y negras que bailaban en los muros la atmósfera apestaba a azufre y la única iluminación provenía de un hongo gelatinoso de color amarillento que cubría los muros y las gigantescas estalactitas que pendían de un techo apenas visible cada mundo de sombras conducía al menos a otro reino a otro mundo algunos incluso estaban conectados con dos chivalva era único estaba en contacto con otros nueve mundos de sombras y por ello a veces se le denominaba el cruce colocadas a intervalos regulares alrededor de la cueva se hallaban nueve aberturas distintas en los muros de la gigantesca cavidad las entradas a cada una de las bocas estaban talladas y grabadas con jeroglíficos y aunque unos hongos pegajosos y radiantes cubrían la mayor parte de las paredes ni uno solo de ellos se encontraba cerca de estos símbolos eran las puertas a los mundos de sombras normalmente nada se movía en chivalva excepto la lava burbujeante pero ahora un flujo continuo de mensajeros revoloteaba y hurgaba de una cueva a otra punto algunos eran coriáceos y parecían murciélagos otros en cambio eran peludos y se asemejaban a las ratas pero ninguno de ellos estaba completamente vivo esas criaturas se habían creado para un único propósito hacer llegar mensajes del corazón del mundo de sombras de los oscuros inmemoriales a cualquier otro inundo que estuviera enlazado con éste cuando la tarea de los mensajeros estuviera acabada éstos se derretirían transformándose en fango palos y restos de cabello y piel muerta los mensajeros llevaban noticias sobre la sentencia de muerte del doctor jondel y nadie que recibiera la noticia ya fuera inmemorial de la última generación humano inmortal se sorprendió el fracaso sólo tenía un precio y el doctor jondel y había fallado estrepitosamente seis he pasado por momentos peores se dijo a sí mismo el doctor jondel aunque no podía recordar cuándo después del desastre en stonehenge donde los mellizos lograron escapar gracias a la línea telúrica el mago había decidido pasar el resto de la noche y parte del día siguiente en las ruinas del granero donde sólo unas horas antes flamel y los mellizos habían permanecido escondidos escuchaba el zumbido de los helicópteros sobre su cabeza junto con el aullido de las sirenas de la policía y las ambulancias que pasaban cerca de la carretera a 344 a primera hora de la tarde cuando toda la actividad policial terminó de abandonó el granero y empezó a caminar en dirección a londres sin alejarse de las carreteras secundarias bajo su abrigo envuelta en una tela hecha jirones llevaba la espada de piedra que antaño habían sido dos clarent y excalibur el arma latía y vibraba con fuerza como si tuviera un corazón propio punto apenas había tráfico en los estrechos y serpenteantes senderos así que empezó a plantearse la posibilidad de robar un coche en cuanto llegara al pueblo más cercano de repente un párroco muy anciano que conducía un morris minor igual de viejo que su conductor se detuvo y le ofreció subirse has tenido suerte de que pasara por aquí le advirtió el anciano con acento gales poca gente utiliza hoy en día estas carreteras secundarias con la autopista a un paso mi coche se ha averiado y necesito regresar a londres para asistir a una reunión explicó de me he perdido un poco de forma consciente moduló su acento para que se asemejara al del párroco si quieres puedo llevarte me gusta viajar acompañado admitió el anciano he estado oyendo la radio y todo este tema de la amenaza a nuestra seguridad me está poniendo nervioso que ha sucedido preguntó de manteniendo un tono ligero y casual me ha parecido ver mucha actividad policial donde has estado las últimas 12 horas preguntó el párroco con una sonrisa que dejó al descubierto su dentadura postiza ocupado respondió de he estado con unos viejos amigos hacía tiempo que no nos veíamos y teníamos que ponernos al día entonces te has perdido todo el alboroto de no tuvo que esforzarse para mantener su rostro impasible una operación de seguridad nacional cerró la ciudad ayer el canal de noticias de la bbc informaba que la misma célula terrorista que había operado en parís estaba en londres explicó mientras sujetaba el volante con fuerza y miraba de reojo a su copiloto supongo que si sabes todo lo que pasó en parís verdad he leído todo sobre el asunto murmuró el mago sacudiendo la cabeza de forma inconsciente maquiavelo controlaba parís como pudo permitir que flamel y los mellizos desaparecieran tan fácilmente son tiempos difíciles y peligrosos así es comentó de pero no hay que creer todo lo que publica la prensa había controles policiales en todas las carreteras principales que conducían a la capital pero los agentes apenas echaron un vistazo al coche agollado en el que viajaban aquellos dos hombres el párroco dejó a de en my fire en el corazón de la ciudad y el doctor caminó hasta la parada de green park tomó la línea de metro jubilé y se detuvo en canary wharf donde en 8 enterprises tenía su oficina central de estaba jugándosela su maestro inmemorial podría tener el edificio bajo vigilancia pero el mago tenía la esperanza de que todos estuvieran convencidos de que había huido y de que no sería tan estúpido como para regresar a su propia oficina entró sin ser visto a través del aparcamiento subterráneo y se encaminó hacia su despacho en lo más alto del edificio allí en su cuarto de baño privado le esperaba una lujosa ducha donde pudo despojarse de toda la suciedad y mugre de los últimos días el agua caliente le alivió el dolor del hombro derecho el cual pudo empezar a mover con cuidado josh le había lanzado a clarente durante la batalla en el granero y aunque de ese las había apañado para transformar su aura en una armadura antes de que la espada de piedra le golpeara la fuerza del impacto le había enviado al suelo sin duda se había dislocado el hombro más tarde descubrió que tenía un enorme cardenal con muy mala pinta pero no se había roto ningún hueso así que estaba agradecido una fractura no era grave su metabolismo mejorado trabajaría rápidamente para reparar cualquier tipo de daño también podía utilizar un poco de su aura para curarse de forma instantánea pero eso atraería a los oscuros inmemoriales y a sus subordinados directamente hacia él el mago se puso ropa limpia un traje azul marino bastante discreto de dos piezas una camisa del mismo color y una sobría corbata con un estampado dorado de la flor de lis característica de la prestigiosa universidad de st john en cambridge mientras en la diminuta cocina el hervidor calentaba el agua de vacío su caja fuerte repleta de fajos de libras esterlinas euros y dólares y los introdujo en un cinturón que llevaba alrededor de la cintura escondido bajo la camisa en el fondo de la caja fuerte había al menos una docena de pasaportes con nombres distintos de ese los metió en los bolsillos interiores del traje había estado reuniéndolos durante años y no estaba dispuesto a dejarlos allí ahora el hervidor empezó a pitar y el mago se preparó una taza de al grey tras sorber un poco de aquel té aromatizado finalmente se giró para observar el fardo que estaba sobre su escritorio una extraña sonrisa se formó en sus labios puede que hubiera perdido la batalla pero sin duda se había llevado el premio gordo clarent y excalibur juntas justo ayer las había empuñado a ambas y había sido testigo de cómo se fusionaban para crear una única espada de piedra incluso desde el otro lado de la habitación de notaba el poder que irradiaba aquel objeto en ondas largas y lentas si bajaba la guardia alcanzaba a percibir el suave susurro de pensamientos en innumerables lenguas de las cuales sólo conseguía reconocer algunas de pronto se percató casi sorprendido de que finalmente después de una vida entera de búsqueda tenía en sus manos las cuatro antiguas espadas de poder dos de ellas durante arte y joyosa estaban escondidas en su apartamento de san francisco y las dos restantes estaban justo allí en la mesa que tenía ante él o era sólo una que ocurriría se preguntaba el mago si ponía esta espada en contacto con las otras dos espadas de piedra y porque nunca se fusionaron habían estado una junto a la otra durante siglos el doctor se tomó su tiempo para acabarse el té calmando sus pensamientos y colocando barreras protectoras antes de acercarse al fardo y desenvolverlo algunos magos utilizaban combinaciones de palabras hechizos y encantamientos para proteger sus pensamientos pero de prefería el sonido mágico más ancestral la música mirando fijamente su escritorio empezó a tararear greens leves la canción preferida de la reina isabel primero ésta creía que había sido compuesta por su padre enrique octavo para su madre y reina consorte anabolena de sabía que se trataba de una leyenda falsa pero nunca tuvo el valor de confesárselo a pesar de esto la sencillez de su melodía y su ritmo antiguo creaba un hechizo protector perfecto el mago empezó a murmurar las palabras en voz alta a medida que se acercaba al escritorio hay mi amor me haces tanto daño cuando me repudias cortésmente sus dedos temblaron claramente cuando con sumo cuidado desplegó la tela mugrienta y grisácea que había recogido en el granero en ruinas para dejar al descubierto el objeto que contenía y yo os he amado tanto tiempo deleitándome con vuestra compañía sobre el escritorio de mármol negro y hacía uno de los objetos más antiguos del planeta parecía una vulgar espada de piedra pero era más mucho más que eso la leyenda aseguraba que estas armas gemelas unidas eran anteriores a los inmemoriales incluso previas a los arcontes puesto que pertenecían a la mítica era del tiempo antes del tiempo era conocido por todos que arturo había empuñado a excalibur y que mordred su hijo le había asesinado con clarente pero el rey y el cobarde tan sólo constituían dos de las varias generaciones de héroes y villanos que habían tenido el privilegio de blandir estas espadas las cuales habían sido testigo individual o colectivo de cada acontecimiento histórico de la tierra grans leves era mi alegría grans leves era mi deleite grans leves era mi corazón de oro todavía le costaba creer que finalmente hubiera encontrado la pareja de excalibur 500 años antes cuando enrique octavo gobernaba inglaterra de emprendió la búsqueda de la legendaria espada del fuego me has tenido en tu mano dispuesto a concederte cualquier cosa que se te antoje el mago inspiró profundamente y alzó la espada aunque sólo medía unos 50 centímetros de longitud pesaba muchísimo la hoja y la empuñadura parecían haber sido talladas de una sola pieza de brillante granito en el instante en que sus dedos rozaron la cálida piedra el poder de la espada le inundó voces que se todos los sonidos se introdujeron en su cabeza amenazándolo con abrumarlo su canto melodioso empezó a titubear he apostado tantas vidas y griega y tierras para conseguir tu amor y tú tu buena voluntad la espada era poderosa increíblemente poderosa envuelta en misterios y leyendas ayer cuando gilgamesh vio la espada con sus propios ojos utilizó las palabras de la antigua profecía los dos que son uno el uno que lo es todo para describirla de siempre había creído que la profecía hacía referencia a los mellizos aunque ahora no estaba tan seguro griemsleves una despedida a dieu de hecho ahora ya no estaba seguro de nada en los últimos días su modo de vida su mundo absolutamente todo había cambiado de forma inesperada y todo por culpa de flamel y los mellizos ellos le habían hecho quedar como un imbécil además de haberlo puesto en un peligro terrible los cortos de dos de de recorrieron todo el filo de la espada de piedra que aún estaba caliente secretos susurrados promesas imprecisas vestigios de un conocimiento ancestral de tradiciones populares ocultas el mago agitó bruscamente la mano y las voces se desvanecieron en su conciencia sus delgados labios dibujaron una sonrisa cruel quizás esta espada fuera su salvación los oscuros inmemoriales pagarían cualquier cosa por conseguir un arma como ésta se preguntó si incluso llegaría a devaler su propia vida inmortal de repente el teléfono móvil del mago vibró en el interior de su bolsillo lo cual le sobresaltó dio un paso atrás para alejarse de la espada que seguía sobre la mesa sacó con cuidado el teléfono del bolsillo y observó la pantalla completamente manchada de huellas esperaba ver el larguísimo número de teléfono de su maestro en la pantalla pero sólo leyó número privado durante un breve instante barajó la posibilidad de no contestar pero la curiosidad que siempre había sido su mayor virtud a la vez que su peor defecto pudo con él y apretó el botón de responder reconoces mi voz el doctor yonde parpadeó sorprendido la voz al otro lado de la línea telefónica pertenecía a nicolás maquiavelo que llamaba desde san francisco si respondió prudentemente se supone que es una línea segura pero ya conoces mi lema no confíes en nadie un buen lema murmuró de por lo visto ha sobrevivido a duras penas el doctor se apresuró a encender la pantalla de seguridad y rápidamente recorrió todos los canales su mente desconfiada y perspicaz le indicaba que quizá algo era una trampa maquiavelo estaba hablando con él para distraerle mientras rodeaban el edificio pero las oficinas y todos los pasillos estaban vacíos y el aparcamiento desierto porque me llamas preguntó de para advertirte advertirme aunque tenía siglos de experiencia aún era incapaz de mantener impasible su voz sin mostrar sorpresa hace unos minutos unos mensajeros empezaron a circular por chivalva para acceder a los mundos de sombras sabes lo que significa eso casi inconscientemente de asintió con la cabeza chivalva preguntó en voz alta al otro lado del planeta un tono de impaciencia se adueñó de la voz de maquiavelo si el cruce el lugar del miedo es uno de los mundos de sombras ancestrales lo se contestó lacónicamente de morrigan me llevó allí durante el último gran conclave has estado allí maquiavelo parecía asombrado así es chivalva era un territorio neutral que se utilizaba cuando los inmemoriales y los oscuros inmemoriales de distintos mundos de sombras necesitaban reunirse de era uno de los poquísimos humanos que habían pisado aquel lugar el mago había escogido el inconfundible aroma de su aura para que coincidiera con el hedor a azufre que desprendían los mundos de sombras si los oscuros inmemoriales estaban enviando mensajeros a través de chivalva sólo podía significar una cosa querían asegurarse de que cada mundo de sombras incluso el más lejano y apartado conociera sus órdenes he sido juzgado preguntó de tras los disturbios que provocó su fracaso al mago no le cabía la menor duda de que su sentencia había sido dictada y sabía perfectamente que sus maestros se asegurarían de que no fuera capaz de esconderse ni en el más recóndito mundo de sombras estaba encerrado en la tierra alejándose de las pantallas de seguridad contempló su reflejo en un espejo se dio cuenta de que estaba viendo a un muerto juzgado y declarado culpable de asintió pero no pronunció palabra había dedicado a los oscuros inmemoriales toda una vida de servicio y ahora ellos le condenaban a muerte me has oído preguntó maquiavelo con tono brusco si respondió el mago inmortal en voz baja una oleada de agotamiento le invadió y tuvo que alargar el brazo para apoyarse en la pared y no perder el equilibrio en la línea transatlántica se produjeron interferencias todos los inmemoriales de la última generación humanos inmortales a quienes pediste ayuda en londres para dar caza a flamel y los mellizos se volverán contra ti sobre todo cuando descubran que tu recompensa dobla la que ofreciste por el alquimista no sé si debería sentirme halagado o no sólo hay una diferencia hubo interferencias otra vez de forma que la voz de maquiavelo se desvanecía y aparecía por momentos nuestros amos aceptarán a flamel vivo o muerto pero a ti te quieren vivo han sido muy claros con eso si alguien se atreve a matarte le esperará un destino atroz de ese estremeció sabía por qué le querían vivo para poder arrebatarle su inmortalidad observar con sus propios ojos como envejecía y después devolverle el don otra vez estaría condenado a soportar una eternidad de sufrimiento como un humano muy anciano cómo lo sabes se preguntó de la voz de maquiavelo se convirtió en un suave susurro el amo de mi compañero norteamericano contactó con él y por qué me avisas porque al igual que tú yo tampoco he cumplido la tarea que me designaron explicó rápidamente maquiavelo pero en ella logró escapar de la isla de hecho soy yo quien está atrapado en alcatraz de no pudo evitar esbozar una amplia sonrisa pero se mordió el interior de la mejilla para no decir ni una sola palabra sobre el asunto llegará un momento en que tú y yo nos necesitaremos doctor continuó maquiavelo el enemigo de mi enemigo es mi amigo respondió de utilizando el antiguo dicho exactamente doctor jonde es momento de que huyas y te escondas tus amos te han declarado udlaga de repente la llamada telefónica se cortó de deslizó el móvil en su bolsillo y se miró en el espejo por última vez era un udlaga un cabeza de lobo un fugitivo y entonces empezó a reírse el último ser que los inmemoriales habían declarado udlaga había sido el inmemorial marteultor 7 cuando hosh llegó cojeando a casa la tía agnes estaba ante la entrada esperándole tenía el ceño fruncido y los labios apretados has tirado el teléfono al suelo y después has salido de prisa y corriendo de casa comentó con tono brusco mientras empezaba a subir los peldaños de la escalera exijo una explicación jovencito no la tengo sophie estaba vaciló me estaba llamando pero no tenías por qué tirar el teléfono al suelo lo siento se disculpó hosh tomó aliento decidido a no pronunciar ni una palabra más estaba preocupado por su hermana melliza y lo último que necesitaba era que su tía le diera la lata los teléfonos cuestan dinero el joven euman se escabulló de su tía voy a acabar de hablar con papá ya no está el teléfono había interferencias y todavía había más cuando tú lanzaste el aparato añadió me ha encargado que te diga que llamará más tarde vuestra madre me ha dejado claro que ninguno de los dos saldréis de casa hasta que hable con vosotros está muy decepcionada con ambos agregó con tono inquietante de eso no me cabe la menor duda murmuró hosh cruzó el pasillo y se dirigió a las escaleras dónde está tu hermana exigió la tía agnes no lo sé contestó hosh con toda sinceridad la anciana se cruzó de brazos y lo miró con los ojos entornados quieres decir que se ha ido sin ni siquiera asomarse a saludar supongo que ha debido de ocurrir algo importante respondió hosh con una sonrisa fingida pues en su interior estaba completamente abatido no sé qué os ha pasado susurró la tía agnes os vais de casa durante días sin ni siquiera molestaros en llamar por teléfono los jóvenes de hoy en día no tenéis ningún tipo de respeto hosh emprendió su camino a escaleras arriba a dónde crees que vas a mi dijo hosh sabía que debía alejarse de su tía antes de decir algo de lo que se arrepintiera está bien puedes quedarte allí jovencito me da la sensación de que los dos vais a estar castigados durante mucho tiempo tenéis que aprender a respetar a los mayores hosh intentó ignorar el comentario de su tía mientras se dirigía hacia su habitación entró y cerró la puerta tras él apoyó la espalda en la nudo que tenía en el estómago sofía había desaparecido y estaba en peligro a oífe había secuestrado a su hermana y no tenía ni la menor idea del por qué aunque suponía que no era por nada bueno a oífe trabajaba a las órdenes de los oscuros inmemoriales porque se había llevado a sofía y porque había huido de él aunque estaba asustado y agolado hosh no pudo evitar sonreír irónicamente cuando salió corriendo de la casa a oífe no parecía asustada sino que se mostró arrogante y cuando él le había exigido que le devolviera a su hermana ella contestó automáticamente que no pero entonces algo asustó a la vampira quizá fue la forma en que su aura se transformó en una armadura dorada alrededor de su cuerpo hosh alzó sus manos para contemplarlas las tenía en carne viva y ensangrentadas la piel de las palmas estaba arañada y amoratada por el golpe recibido al desplomarse en el suelo además tenía las uñas rotas y sucias pero hacía tan sólo unos minutos habían estado cubiertas por guantes dorados ahora recordaba cómo los hilos dorados se habían deslizado por sus manos para cubrir los dos pedazos rotos del bastón y convertirlos en barras metálicas cuando había golpeado el coche las barras habían roto el cristal y el hierro con facilidad pero en el momento en que las arrojó contra el coche en el preciso instante en que las soltó se convirtieron en malera de repente hosh recordó la historia del rey griego miras todo lo que tocaba se convertía en oro quizás el antiguo rey también había poseído una aura dorada y entonces su sonrisa se desvaneció le había fallado a mi hermana debió haber seguido corriendo quizás hubiera alcanzado el coche tal vez si hubiera logrado de algún modo focalizar su aura podría haber hecho algo aunque no estaba muy seguro de qué exactamente se juró a sí mismo que la encontraría apoyándose en las manos y en las rodillas josh sacó su mochila de debajo de la cama entonces se puso en pie y empezó a abrir cajones cogiendo ropa de diestro y siniestro y lanzándola en la mochila calcetines y ropa interior unos téjanos de repuesto un par de camisetas se quitó la ropa sucia que llevaba puesta desde parís la arrojó en el cesto de mimbre que había a los pies de la cama y se puso una muda limpia antes de quitarse su camiseta roja donde podía leerse 49ers fight full se sacó cuidadosamente la bolsa de tela que llevaba colgada en el cuello y se sentó en el borde de la cama abrió la bolsa y echó un vistazo a su interior contenía las dos páginas que él mismo había arrancado del códex la semana anterior según el alquimista en ella se hallaba la evocación final que de necesitaba para traer a los oscuros inmemoriales de vuelta a este reino josh extrajo las páginas de la bolsa y las puso sobre la cama junto a él de forma que estuvieran una al lado de la otra medían alrededor de 15 centímetros de ancho por 22 de largo daba la sensación de que el papel estaba fabricado con corteza de árbol prensada y fibras de hojas la última vez que realmente había visto esas páginas había sido en el suelo de la librería y tanto él como su hermana se habían sentido aturdidos y confundidos por todo lo que acababan de presenciar en aquel momento al mirar las páginas hubiera jurado que las palabras movían pero ahora estaban estáticas las dos páginas estaban cubiertas por ambas caras con una escritura irregular como recortada había visto inscripciones parecidas en utensilios antiguos que había en la oficina de su padre y estaba convencido de que aquella escritura se parecía mucho a la sumería una letra que él creía que podía ser la capitular estaba coloreada de una forma extraordinaria con dorados y rojos muy vistosos y uno resto en cambio estaba escrito con una tinta negra que todavía parecía estar fresca después de innumerables siglos escogió una página y la acercó a la luz y parpadeó asombrado las palabras estaban realmente en movimiento se arrastraban se retorcían y se colocaban en la página para formar palabras frases y párrafos en incontables lenguas distintas algunas de ellas eran casi reconocibles distinguió pictogramas y runas e incluso fue capaz de diferenciar letras griegas sueltas pero la mayor parte de la escritura le resultaba desconocida de repente una frase en latín le llamó la atención magnum opus sabía que significaba obra maestra recorrió las palabras con su dedo índice y en el mismo instante en que su piel rozó la página sintió un profundo ardor en el estómago y su dedo empezó a humear mientras desprendía un brillo naranja y cálido entonces cayó en la cuenta de que mientras todo el resto de las letras de alrededor de la frase se retorcían para formar escrituras de otras lenguas las diez letras que había bajo su dedo permanecían fijas inmóviles en el momento en que alejó su mano las letras desaparecieron mientras recorría las páginas con las yemas de sus dedos contempló con cierto sobrecogimiento como frases enteras se formaban bajo su tacto en ese momento deseó que su madre o su padre estuvieran con él podrían ayudarle a traducir frases en algunas lenguas antiguas había algunas trazas de latín y griego esparcidas por el texto y también logró reconocer unos pocos jeroglíficos egipcios y uno de los pictogramas cuadrados característicos de la cultura maya consciente de la advertencia de los flamel sobre el uso de su aura josh alejó lenta y cuidadosamente la mano de las páginas y el texto volvió al caos deslizó las páginas hacia el interior de la bolsa de tela cosida a mano y se la colgó del cuello aquella bolsita desprendía un calor que josh enseguida notó en la piel no sabía exactamente qué acababa de descubrir pero recordó que cuando flamel había rozado la página la semana anterior las palabras no habían cesado de moverse josh dobló los dedos era evidente que tenía algo que ver con su aura punto arrojó de una patara sus deportivas debajo de la cama abrió el armario sacó un par de botas de montaña que solía utilizar cuando iba de excursión con su padre y se las calzó después se colocó la mochila en los hombros y acercó el oído a la puerta de la habitación para escuchar atentamente oyó a su tía en la cocina el agua en el hervidor la puerta de la nevera abriéndose el sonido metálico de una cuchara al golpear el borde de una taza de porcelana china la emisora npr en la radio josh echó la cabeza atrás la cocina estaba en la parte trasera de la casa no había modo alguno de oír todos aquellos sonidos y entonces se percató de que una diminuta espiral de humo dorado se había formado en su palma acercando su mano al rostro se maravilló de la señal física de su aura se parecía al hielo seco que había estudiado en clase de química excepto en que su espiral mostraba una tonalidad dorada y olía intensamente a naranjas mientras observaba con atención el humo se zambulló en su palma y desapareció josh cerró la mano en un puño y apretó con fuerza había visto a su hermana crear un guante plateado alrededor de la mano y tan sólo unos minutos antes en plena calle él mismo había sido testigo de la aparición de un guantelete similar alrededor de la suya sin tan siquiera pensarlo qué pasaría si de forma deliberada se concentrara en ver su mano izquierda revestida por un guantelete de inmediato en su piel destellaron motas doradas una vaga e indefinida impresión de un guante dorado le cubrió la mano sin apartar la vista de ella un guantelete metálico con tachuela se formó alrededor de su piel las puntas de los dedos estaban recubiertas con aciladas uñas metálicas y de color dorado josh volvió a cerrar la mano y el guante se cerró con el sonido del metachirriando contra sí mismo josh neumann el grito de la tía agnes al otro lado de la puerta le hizo sobresaltarse se había concentrado tanto en crear el guante que no la había oído subir las escaleras su aura se desvaneció y el guante se esfumó en forma de espirales de humo dorado agnes empezó a aborrear la puerta no me has oído llamarte josh suspiró no respondió sinceramente bien he preparado te baja antes de que se enfríe hizo una breve pausa y después añadió también tengo magdalenas sacadas del horno esta misma mañana genial dijo josh le sonaban las tripas la tía agnes preparaba las mejores magdalenas del mundo me estoy cambiando bajo enseguida esperó hasta que oyó a su tía alejarse arrastrando sus zapatos de suela plana sobre la moqueta entonces volvió a mirar su mano y tras una idea repentina sonrió de oreja a oreja si era capaz de moldear su aura sin recibir ningún tipo de aprendizaje significaba que era más poderoso que su hermana colocó la mochila sobre sus hombros entreabrió lentamente la puerta de la habitación y escuchó con atención con sus sentidos abusados podía oír a la perfección a su tía vertiendo el té en una taza distinguir el ácido tánico del té negro y el rico aroma de bollería casera recién salida del horno le sonaron las tripas una vez más y la boca se le llenó de saliva casi podía saborear el pastelito de mantequilla se preguntaba si sería capaz de detenerse en la cocina para coger uno pero eso significaba sentarse con tía agnes y sin duda ella querría saber lo ocurrido en los últimos días con todo detalle llevaba en casa una hora y no podía permitirse el lujo de perder el tiempo bajo en silencio los peldaños enmoquetados abrió la puerta principal con un chasquido y se deslizó hacia el exterior hacia la fresca mañana de san francisco lo siento tía susurró mientras cerraba con cuidado la puerta tras él se iba a poner furiosa cuando descubriera que se había ido probablemente llamaría a sus padres y esta vez no tenía ninguna explicación que darles lo único que sí sabía de cierto es que no regresaría a la casa de pacifique y sin su hermana ocho mes escuchó el sonido seco de la puerta al cerrarse y salió de la cocina arrastrando los pies parpadeó mirando la puerta y después ladeó la cabeza esforzándose así en captar todos los sonidos josh llamó la casa estaba en silencio absoluto josh llamó otra vez con la voz quebrada dónde está este chico farfulló josh neumann baja aquí ahora mismo gritó pero no obtuvo respuesta alguna sacudiendo la cabeza la anciana se dispuso a subir las escaleras cuando de repente pisó algo en el suelo un trozo de barro seco y duro agnes entornó los ojos hacia los peldaños tan sólo unos minutos antes cuando bajó de ll habitación de josh las escaleras no tenían ninguna mancha estaban impolutas y ahora estaban cubiertas con pedacitos de barro hasta el segundo piso alguien había bajado las escaleras con unas botas enfangadas giró la cabeza bruscamente y descubrió el inconfundible rastro del barro hasta la puerta principal josh neumann susurró con voz apenas perceptible que has hecho tan rápido como sus caderas le permitieron se dirigió hacia el piso de arriba y abrió la puerta de la habitación de josh de golpe sin llamar de inmediato vio la ropa sucia que su sobrino había metido en el cesto y las zapatillas deportivas mugrientas escondidas debajo de la cama abrió el armario y encontró vacío el espacio donde habían estado guardadas las botas de pie en el centro de la habitación se giró lentamente consciente de que había algo extraño en la atmósfera sus sentidos ya no eran tan finos y perspicaces como antes la vejez le había arrebatado la agudeza de su vista y su oído sin embargo el del olfato permanecía intacto el aire seco de la habitación tenía el vago perfume dulzón de las naranjas la anciana suspiró y sacó su teléfono móvil del bolsillo lo que menos le apetecía en estos momentos era contarles a richard y a sarah neumann que sus hijos se habían esfumado otra vez en qué guardián se había convertido nueve o doler la peste de de en todas partes se quejó pero en ella se había duchado y vestido con ropa limpia un par de téjanos lavados a la piedra una preciosa camiseta de algodón egipcio con bordados y un par de botas hechas a mano especialmente para ella en nueva york en el año 1901 su cabello aún un poco húmedo estaba recogido en una cola de caballo muy tupida sacó un jersey muy grueso de lana de la cómoda se lo llevó al rostro e inspiró profundamente huevos podridos nicolás asintió él también se había dado una ducha y ahora lucía una de sus casi idénticas combinaciones de tejanos oscuros y camiseta negra esta mostraba el diseño cónico del disco de dark city of the moon de pink floyd en la parte frontal todo lo orgánico está empezando a pudrir se anunció el alquimista mientras alzaba una asquerosa camiseta destelida tenía esporas esparcidas por toda la tela y casi toda la mitad inferior estaba podrida y deshecha mientras la mantenía alzada para inspeccionarla una de las mangas se desprendió me la compré en watch talk se quejó no es cierto le corrigió pero en ella la compraste en una tienda estilo vintage en el boulevard ventura hace unos 10 años o exclamó nicolás mientras volvía a levantar la camiseta hecha trizas estás segura segurísima tú no estuviste en watch talk a no dijo nicolás un tanto sorprendido decidiste no asistir al enterarte de que jetro tuya no iba a tocar y de quejó ni michelle se había retirado dijiste que sería una pérdida de tiempo pero en ella sonrió estaba entretenida intentando abrir la cerradura de un pesado baúl que había a los pies de la cama después añadió de hecho lo dijiste varias veces algo más en lo que también me equivoqué miró a su alrededor contempló la habitación y pisó con cierta fuerza las tablas de madera del suelo no creo que sea conveniente quedarnos mucho tiempo por aquí me da la sensación de que el suelo podría derrumbarse de un momento otro sólo necesito un minuto el candado del tamaño de un puño por fin se abrió con un chasquido y la hechicera alzó la tapa un ligero aroma a rosas y especias exóticas cubrió el ambiente nicolás se acercó a su esposa y observó como con sumo cuidado apartaba los pétalos de rosa secos del fardo cubierto con pieles que yacía en su interior recuerdas la última vez que empaquetamos esta caja preguntó en voz baja sin apenas darse cuenta de que estaba hablando en francés nuevo méxico 1945 respondió el de inmediato pero en ella firmó con un movimiento de cabeza deslizando el pedazo de piel que la cubría destapó una caja de madera tallada de aspecto muy antiguo en aquel entonces tú querías enterrarla en trinidad para que la primera bomba atómica la destruyera y tú no me lo permitiste recordó nicolás a su esposa pero en ella desvió la mirada hacia su marido y una sombra se movió tras sus ojos soy la séptima hija de una séptima hija yo sé hizo una pausa y su mirada cobró una tristeza horrible sé algunas cosas nicolás apoyó su mano sobre el hombro de perenelle con ternura y sabías que en el futuro necesitaríamos estos artículos perenelle volvió a clavar su mirada en la caja sin responder y después levantó la tapa en su interior había un látigo de cuero de color plateado y negro enrollado rodeó con sus finos dedos el mango negro del látigo y lo extrajo de la caja las cintas de cuero al rozarse y crujían suavemente entre sí bien aquí tenemos a un viejo amigo susurro nicolás se estremeció es detestable ah pero nos ha salvado la vida en más de una ocasión dijo perenelle mientras se lo enroscaba alrededor de la cintura ensartando las distintas tiras de cuero en sus lejanos como si fuera un cinturón el mango le quedó colgando sobre la pierna derecha está tejido con las serpientes que le arrancaste a medusa de la cabeza le recordó nicolás eres consciente de que aquel día estuvimos al borde de la muerte bueno técnicamente no habríamos muerto comentó la hechicera medusa habría solidificado nuestras auras convirtiéndonos en piedras finalizó nicolás además continuó perenelle con una amplia sonrisa mientras acariciaba la caja de madera conseguimos lo que queríamos y valió la pena ver la expresión del rostro de la gorgona cuando escapamos alargó el brazo hacia el baúl y sacó otra caja y esta es tuya de repente nicolás se frotó las palmas húmedas en los pantalones pero no hizo a demanda tomar la caja que su esposa le ofrecía perry dijo en tono suave estás segura sobre esto los ojos verdes de la hechicera se tornaron vidriosos segura sobre qué contestó con brusquera se puso en pie con la elegancia que la caracterizaba y con la caja de madera descansando entre sus brazos segura sobre qué preguntó otra vez con un tono claramente de enfado que estamos esperando nicolás hemos aguardado durante tantas décadas que ahora el tiempo se nos echa encima a ti te quedan semanas de vida no digas eso la interrumpió enseguida el alquimista porque no es cierto yo tendré suerte si consigo sobrevivir una semana o diez días más que tú pero que no se te olvide esto los dos vamos a vivir el tiempo suficiente para ver el final del mundo tal y como lo conocemos los oscuros inmemoriales tienen la mayor parte del codex y lita se acerca hay oscuros inmemoriales vagando libremente por el mundo y tú mismo me dijiste que viste a un arconte en londres en ese instante señaló hacia la bahía de san francisco y agregó y alcatraz está repleta de monstruos listos para ser liberados en la ciudad hay criaturas que hacía siglos que no veía nicolás levantó las manos imitando un gesto de rendición pero perennelle aún no había acabado qué crees que ocurriría si las más terribles y sombrías pesadillas de los rincones más oscuros de la mitología humana invaden la ciudad de san francisco dime exigió has estudiado historia y naturaleza humana dime qué ocurriría la ira hizo que unas ondas estáticas le recorrieran el cabello dime se produciría el caos admitió nicolás cuánto tiempo pasaría hasta que la ciudad quedara destruida la goma elástica que le sujetaba el pelo partió inesperadamente y su melena de cabello oscuro y mechones plateados se alzó como una espiral sobre su cabeza semanas días u horas y cuando de esta ciudad sólo queden sus ruinas sabes perfectamente que las ciaturas se extenderán por toda norteamérica como una plaga cuánto tiempo crees que los humanos incluso con todo su armamento y su sofística la tecnología serán capaces de sobrevivir contra esos monstruos el alquimista negó con la cabeza y se encogió de hombros han derribado otras civilizaciones antes continuó perenelle la última vez que los oscuros inmemoriales liberaron monstruos en este mundo los inmemoriales se vieron obligados a destruir pompeya nicolás alargó la mano y sin articular palabra cogió la caja de madera de los brazos de su esposa antes de que la vejez y la muerte nos reclamen hay una última cosa que debemos hacer destruir el ejército refugiado en alcatraz y para ello necesitamos a nuestros aliados comentó perenelle mientras acariciaba la tapa de la caja con la palma de su mano necesitamos esto el alquimista se volvió y colocó la caja sobre la cama nicolás rozó los diseños que adornaban los costados de la caja que se habían tallado con una espiral triple había comprado la caja en una callejuela de delhi en la india hacía unos 300 años y después había dibujado el diseño en espiral con carboncillo un artesano local había tallado esa figura en los cuatro costados de la caja y después sobre la tapa y la base de ésta en mi país este es un antiguo y poderoso símbolo de protección le había susurrado el arrugado anciano en indy sin esperar que el extranjero europeo le entendiera se había quedado completamente asombrado cuando el occidental alzó la caja y en el mismo idioma respondió en el mío también la caja no tenía ningún candado ninguna cerradura y nicolás meticulosamente la colocó sobre la cama una esencia a jazmín y especias picantes impregnó el ambiente era el inconfundible aroma de la india nicolás estaba a punto de rozar el interior revestido de la caja cuando de repente pero en ella lo agarró por el brazo con fuerza la hechicera se recogió el cabello e aclinó la cabeza hacia un lado estaba escuchando algo y entonces nicolás también lo oyó había alguien caminando a hurtadillas en la tienda en el piso de abajo 10 un turista nocturno de los que abarrotaban ruidosamente covengarden en londres prestó atención a la alta y esbelta mujer con una castada de cabello negro azabache se había situado entre dos de las columnas que había delante de un pub en cuyo cartel se leía punch y hoodie pavi sobre los adoquines colocó un trozo cuadrado de piel con un estampado de espirales rojas finalmente sacó una flauta de madera tallada de una funda de cuero se la acercó a los labios cerró los ojos su peso pló con delicadeza amplificada por las columnas de piedra la música evocadora y etérea se esparció por todo covengarden envolviendo los adoquines y llamando la atención de sus visitantes todos detuvieron su rumbo en cuestión de minutos una multitud se había agolpado en semicírculo o alrededor de la mujer de pie sin moverse ni un ápice la mujer tocaba con los ojos cerrados era una melodía que ninguno de los asistentes lograba reconocer aunque a muchos les resultaba familiar de repente la mayoría de ellos empezó a tamborilear los dedos al ritmo de la música incluso algunos no pudieron reprimir las lágrimas la música sin voz que la acompañara y con un sonido ancestral finalizó con una única nota aguda que fácilmente podía confundirse con el piar de los pájaros que sobrevolaban el famoso lugar se produjo un largo silencio y la mujer abrió los ojos e hizo una reverencia el gentío aplaudía y ovacionaba a la intérprete y casi de inmediato la mayoría se dirigió hacia el mercado de artesanía apple market algunos le dejaron algo de dinero libras esterlinas monedas de dólar y euros sobre el cuadrado de cuero y dos personas le preguntaron si tenía algún de música a la venta pero ella negó con la cabeza y explicó que cada actuación era diferente y única les agradeció su interés con un suave susurro que dejaba entre ver el acento norteamericano de la costa este al final sólo quedó un oyente un hombre mayor que la observaba con atención sus ojos vigilaban cada movimiento que ella realizaba con la flauta mientras la guardaba en la funda de cuero cosida a mano esperó hasta que la mujer se agachó a recoger el cuadrado de cuero rojo con las monedas después el hombre dio un paso hacia adelante y arrojó un billete de 50 libras esterlinas al suelo ella lo recogió y miró al desconocido pero éste se había colocado de tal forma que la luz brillaba tras él dejando así su rostro en la sombra te doy otro billete de 50 si me dedicas unos minutos de tu tiempo la mujer se enderezó he te aquí una voz de mi pasado era más alta que él y si bien su rostro elegante y refinado permaneció impasible sus ojos de un color gris pizarra danzaron con regocijo doctor jonde murmuró con un acento que no se había oído en inglaterra desde la época de la reina isabel en el siglo 16 miss virginia daré respondió de con el mismo acento movió la cabeza y los últimos rayos de sol y iluminaron el rostro es un placer volver a verte no puedo decir lo mismo contestó la mujer mientras miraba de reojo a derecha e izquierda y abría las aletas de la nariz al igual que una serpiente sacó la lengua como si realmente pudiera saborear el aire después continuó no estoy segura de querer que me vean contigo te han marcado con la señal de la muerte doctor los mismos mercenarios que ayer daban caza al alquimista ahora están detrás de ti sonrió aunque no había nada de divertido en aquel gesto como sabes que no te mataré y reclamaré la recompensa bueno básicamente por dos razones la primera es que sé de buena tinta que mis maestros me quieren vivo y la segunda porque nuestros oscuros inmemoriales poco pueden ofrecerte que no tengas ya respondió de con una sonrisa ya eres inmortal y no tienes un maestro a quien obedecer ofrecen una gran recompensa por tu cabeza insistió virginia daré mientras se guardaba las monedas en los bolsillos de su gigantesco abrigo largo introdujo el trozo de cuero en otro bolsillo y se colgó la flauta sobre el hombro como si fuera un rifle yo puedo ofrecerte más dijo de con seguridad y confianza mucho más yo no interrumpió virginia en tono cariñoso siempre has sido un fanfarrón pero nunca te he mentido virginia pareció sorprendida por la última intervención de de tardó unos segundos en contestar eso es cierto admitió finalmente y no sientes ni la más mínima curiosidad preguntó john sabes que siempre he sido curiosa de sonrío que es lo que más ansias en el mundo una expresión de terrible pérdida se apoderó del rostro de virginia daré y su mirada se nuló ni siquiera tú puedes ofrecerme lo que más deseo el mago se inclinó levemente hacia adelante conocía de virginia daré desde hacía más de 400 años hubo una época en que incluso hablaron seriamente de matrimonio pero lo cierto era que sabía muy poco sobre esa misteriosa humana inmortal puedes ofrecerme un mundo de sombras pregunto creo que puedo superar eso es posible que pueda ofrecerte el mundo virginia daré se detuvo en el centro de covent garden qué mundo este la mujer de apariencia juvenil deslizó su brazo hacia el dedé y lo condujo hacia una cafetería que había al otro lado de la plaza invítame a una taza de té y hablamos sobre el tema la verdad es que siempre le he tenido un cariño especial a este mundo virginia dio la vuelta abriendo otra vez las aletas de la nariz un trío de jóvenes con la cabeza rapada se habían adentrado en la plaza todos iban vestidos con un uniforme de camisetas de camuflaje desteñidas y mugrientas téjanos y botas de trabajo muy pesadas los brazos y los hombros los llevaban completamente tatuados y uno de ellos el más bajito mostraba un tatuaje negro y rojo en forma de espiral que se enroscaba alrededor de la garganta y el cuello cucú buts murmuró el mago quizá con algo de suerte podamos pasar desapercibidos de detuvo su discurso cuando uno de los tres jóvenes se volvió para observar a la pareja y añadió con un suspiro o quizá no virginia daré dio un paso atrás y después otro dejando así al doctor jonde solo arréglatelas por tu cuenta doctor por lo visto no has cambiado virginia farfullo así es como he sobrevivido tanto tiempo nunca me involucro nunca escojo un bando quizá deberías hacerlo once o dos gigantescos cuervos ujin y munin llegaron a londres aunque parecían pájaros eran criaturas tan antiguas como la raza humana y no estaban vivas ni muertas sino entre los dos mundos prácticamente inmortales tenían el poder del habla humana y habían sido creadas por la diosa de las tres caras hecate como regal o al inmemorial tuerto odin pero ahora hecate ya no existía por primera vez en generaciones alguien había dado muerte a un inmemorial y su mundo de sombras y los reinos colindantes de asgardin y flame habían sido destruidos punto y de era el culpable de todo ello muchos inmemoriales habían pedido la cabeza del mago pero tras la destrucción del hidrasil y de los mundos de sombras los poderosos maestros inmemoriales de de lo habían protegido sin embargo después de la carnicería que provocó en parís y la huida del alquimista y los mellizos de inglaterra tal protección se había revocado cuando de fue declarado uglada las reglas del juego cambiaron por completo para todos odin había jurado una terrible venganza sobre de a quien culpaba de la muerte de hecate la mujer que antaño había amado el inmemorial tuerto sabía que su repugnante rival él había logrado escapar de la destrucción de su propio mundo de sombras ni flame y ahora también iba a la caza y captura de de pero odin estaba decidido a encontrarle y enfrentarse con el mago primero así que envió a sus mensajeros al mundo de sombras de la raza humana los pájaros peinaban la ciudad con unos ojos capaces de ver más allá de lo puramente físico y estaban alerta a cualquier actividad inusual se percataron de la miríada de criaturas que ahora circulaban por las abarrotadas calles de la ciudad y así se lo hicieron saber a odin sobrevolando las ruinas aún hume antes de un desguace de coches usados en londres cruzando la atmósfera grasienta que se respiraba allí las criaturas sintieron tenues indicios de poderes extraordinarios a la parque ancestrales planeando por la llanura de salisbury empezaron a rodear el antiguo emplazamiento de stonehenge donde el aire olía a naranja y vainilla y el suelo enfangado estaba lleno de marcas de pezuñas y dientes entonces cambiaron el rumbo dirigiéndose a la ciudad y volaron perezosamente dejándose llevar por las corrientes y torbellinos de aire sobrevolaban tan alto que el ojo humano apenas podía distinguirlas en el cielo las criaturas aleteaban en gigantescos círculos esperando 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 y porque no conocían el significado del tiempo eran infinitamente pacientes doce o tres jóvenes de cabeza la pana rodearon a de ofrecen una recompensa por ti anunció la figura con la cabeza tatuada dirigiéndose directamente al doctor aunque el mago no era especialmente alto el joven era al menos cinco centímetros más bajito pero mucho más corpulento y musculoso movía los labios en un intento de imitar la sonrisa humana pero su boca apenas se torció para crear un gruñido salvaje que dejó al descubierto unos dientes cortos y afilados además de amarillentos una gran recompensa vivo añadió otro se había colocado a la derecha de de aunque no necesariamente ileso agregó el tercero desde su izquierda era el más corpulento de los tres y llevaba una mugrienta camiseta verde de camuflaje que le ceñía el robusto y fornido pecho qué curioso puede ser el mundo comentó el líder su acento era una peculiar mezcla de rejes del norte de londres y de europa del este tras una breve pausa añadió ayer estábamos trabajando para ti persiguiendo al alquimista hoy en cambio te buscamos a ti amenazó mientras se frotaba las manos y por el doble de dinero me da la sensación de que quería estimarnos por la captura de flamel y los mellizos dijo el joven sonriendo siempre has sido muy barato doctor de prefiero el término frugal frugal me gusta esa palabra apuesto a que significa bajo miró a sus dos compañeros y ambos dijeron que si ron la cabeza bajo repitió uno miserable añadió el más alto de los tres alguien frugal no puede comprar la lealtad quizás si nos hubieras pagado algo más nosotros habríamos mirado hacia otro lado justo ahora si os hubiera pagado más lo habríais hecho preguntó de con mucha curiosidad probablemente no admitió la criatura somos cazadores en general siempre cazamos a nuestras presas los finos labios del mago se retorcieron formando una desagradable sonrisa pero no conseguisteis capturar a flamel y los mellizos ayer la nauseabunda criatura se encogió de hombros con incomodidad bueno si fracasasteis recordó de el tipo tatuado se acercó más al mago bajando el tono de voz mientras miraba de de ojo a derecha e izquierda seguimos el rastro de su esencia hasta la catedral de marilebone entonces aparecieron las de ardué explicó con una pizca de terror en su voz de asintió y se esforzó por mantener el rostro impasible el hedor que desprendían aquellas criaturas era atroz una mezcla de carne rancia ropa mugrienta y cuerpos sucios los cucú buts eran cazadores hijos de un vampiro y un torn madre más bestias que hombres estaba casi convencido de que al menos una de las criaturas que le rodeaba tenía una cola escondida en los pantalones pero incluso los salvajes mercenarios temían a las de ardué las bebedoras de sangre roja cuántas eran dos susurró el cucú butlíder mujeres añadió de ella sintió una vez más las mujeres eran más peligrosas y mortales que los hombres pero tampoco atraparon a flamel ni a los mellizos añadió no comentó la criatura con una amplia sonrisa mostrando su asquerosa dentadura también estaban ocupadas persiguiéndonos a nosotros las perdimos en el parque regente fue bastante vergonzoso que dos chicas con aspecto de colegialas nos pisas en los talones admitió pero cazarte a ti lo compensará todavía no me habéis capturado susurró de él el cucú but dio un paso atrás y abrió completamente los brazos qué piensas hacer doctor no te atreverás a usar tus poderes tu aura atraería a cualquier cosa y con esto me refiero a cualquier cosa que esté ahora en londres punto y si los utilizas e intentas escapar la peste a azufre persistirá durante horas enseguida podremos seguirte la pista hasta tu guarida el cucú but tenía razón y de él lo sabía si utilizaba ahora su aura cualquier inmemorial oscuro inmemorial y humano inmortal en londres conocería su paradero así que puedes venir tranquila y pacíficamente con nosotros sugirió el cucú but o podemos sacarte de aquí por la fuerza añadió la criatura más corpulenta el doctor john de suspiró y comprobó la hora se estaba quedando sin tiempo tienes prisa doctor preguntó el cucú but con una sonrisa de agitó la mano derecha empezó a moverla desde la cadera con la palma mirando hacia arriba la fue subiendo poco a poco girándola y finalmente agarró a la criatura por la barbilla los dientes del cucú but tatuado se hicieron pedazos y la fuerza del golpe le hizo despegar del suelo y derrumbarse sobre los adoquines de repente la pierna derecha de gré salió disparada pateó con tal fuerza el interior del muslo de la criatura más corpulenta que la pierna entera le quedó entumecida y la bestia se desplomó sobre el suelo concretamente sobre un charco de agua sucia con una expresión de asombro en su amplio y bruto rostro el tercer cucú but se alejó rápidamente de de error doctor gruñó gran error no he sido yo quien ha cometido el error farfullo de dio un paso hacia adelante el mago había sobrevivido durante siglos porque la gente tendía a subestimarlo ellos sólo veían a un hombre menudo de cabello canoso incluso aquellos que conocían su reputación le consideraban poco más que un erudito pero de era más mucho más que eso había sido un guerrero cuando aún era completamente humano y más tarde cuando le concedieron el don de la inmortalidad de había viajado por toda europa era una época sin leyes cuando los bandoleros y forajidos deambulaban por las carreteras y ni siquiera las ciudades eran seguras si un hombre quería sobrevivir debía ser capaz de protegerse muchas personas habían cometido el error de subestimar al doctor inglés era un error que jamás les permitía repetir no necesito mi aura para acabar contigo dijo el mago en voz baja soy un cucú but anunció la criatura con cierta arrogancia puede que hayas sorprendido a mis hermanos pero no podrás utilizar el mismo truco conmigo el mago oyó unos gruñidos tras de sí y miró de reojo por encima del hombro el cucú but líder estaba poniéndose en pie torpemente al tiempo que se sujetaba la mandíbula con ambas manos parecía tener la mirada perdida has herido a mi hermano pequeño estoy seguro de que se recuperará dijo de reo los cucú but eran casi imposibles de matar incluso poseían la habilidad vampírica de regenerar partes heridas de su cuerpo el tercero con lentitud y mucho dolor empezaba a levantarse del suelo mantenía el equilibrio apoyándose sólo en su pierna izquierda mientras se frotaba con vigor la derecha intentando así desentumecerla y me has destrozado los tejanos gruñó tenía las perneras y la parte trasera del pantalón completamente mojadas qué piensas hacer ahora doctor preguntó el cabeza rapada que quedaba ileso acércate un poquito y te lo mostraré la sonrisa de de era tan horrorosa e inhumana como la del cucú but de repente la criatura echó la cabeza atrás y su boca emitió un sonido que jamás podría salir de una garganta humana era una mezcla de ladrido y aullido todas las palomas congregadas sobre el techo de covengarden alzaron el vuelo en una explosión de alas desde todos los lugares cercanos lo que sonó como un aullido de lobo retumbó en los tejados de londres fue seguido por otro bramido y después por otro más hasta que el aire empezó a temblar con aquellos aterradores sonidos primigenios mientras el cucú but se carcajeaba perdió cualquier gesto de humanidad esta es nuestra ciudad doctor hemos gobernado trino bantún desde antes que los romanos la reclamaran como suya te puedes hacer una idea de cuántos somos ahora supongo que más que un puñado muchos muchísimos más gruñó la criatura y todos se están acercando absolutamente todos por el rabillo del ojo de percibió un movimiento echó un vistazo al cielo y avistó una figura moviéndose sobre el tejado triangular de la catedral de st paul justo al otro lado de la calle inesperadamente apareció un cabeza rapada cuya silueta se dibujaba en el cielo vespertino de londres junto a él apareció otro y después otro se produjo un alboroto al otro lado de la plaza cuando seis cabezas rapadas se adentraron en ella un instante más tarde en la entrada opuesta aparecieron otros tres los turistas al comprobar la repentina afluencia de cabezas rapadas y con miedo a presenciar una pelea empezaron a dispersarse las tiendas cerraron apresuradamente en cuestión de segundos en la plaza adoquinada de covent garden sólo quedaron los horripilantes cucú but qué piensas hacer ahora doctor de 13 el sonido que retumbaba en los tejados londinenses y recorría los cielos alertó a los cuervos se trataba del aullido primigenio de los cucú but criaturas que antaño habían atemorizado a los humanos que se acurrucaban en las cuevas ujín y munín recondujeron su vuelo hacia esos ruidos mirlos y otros cuervos más pequeños pasaron volando en bandada por su lado las aves más sencillas irradiaban un miedo salvaje las palomas se arremolinaban en el cielo justo debajo de ellos completamente aterrorizadas eran incapaces de poner remedio a su temor así que volvieron a posarse en los tejados que rodeaban una extensa plaza adoquinada de inmediato al escuchar otro aullido que quebraba el silencio nocturno las palomas volvieron a alzarse los cuervos volaban bajo atravesando el río támesis pasando por encima del dique victoria y planeando sobre el edificio de la ópera avistaron a los primeros cucú buts deambulando por la calle y miraron a través de su apariencia casi humana para descubrir la criatura mitad bestia mitad humana que se escondía debajo con colmillos y pezuñas desiguales cada cucú but estaba rodeado por un aura oscura y había cientos de ellos corriendo galopando trotando algunos solos y otros en pareja pero todos convergían en el espacio cercado de covent garden de inmediato los cuervos supieron que aquellas criaturas habían encontrado al mago inglés como si fueran uno solo sus picos movieron para articular una única palabra de y en un lugar más allá del tiempo en un mundo de sombras aislado odin se despertó el gigantesco ojo grisáceo del inmemorial parpadeó pero no vio los glaciales campos de nieve y los cristales de hielo que le rodeaban estaba contemplando una escena jeje en un monocromo cambiante que no emitía sonido alguno un único humano rodeado por tres cucú buts una oleada de criaturas empezaba a pulular por el lugar aunque no había señal alguna de la inconfundible aura de de odin sabía que aquel humano era el mago inglés el inmemorial descubrió sus dientes con una feroz sonrisa aquellos a quienes de había entregado su lealtad lo querían ante sí para pronunciar una sentencia y un castigo pero odin tenía otros planes la monstruosa figura empujó la única cosa viva de su mundo una versión enclenque y retorcida del hidrasil y se preparó para cruzar los mundos de sombras 14 había encontrado la puerta trasera de la librería abierta josh neumann se quitó la mochila al adentrarse en el sombrío pasillo y después esperó unos instantes dejando que su mirada se ajustara a la oscuridad el hedor que percibía era increíble una mezcla de putrefacción y moho junto con una sensación de humedad pegajosa que desprendía el asqueroso aroma de huevos podridos intentó respirar sólo por la boca cerró los ojos y concentró toda su atención en su oído desde que marteultor lo había despertado josh se había dado cuenta de la importancia de los sentidos en particular los del oído el gusto y el olfato los humanos de hoy en día tendían a depender exclusivamente de la vista pero josh había descubierto que sus sentidos despertados eran exactamente los mismos que los agudizados sentidos que poseía el hombre primitivo los que necesitaba para sobrevivir pero no había ningún sonido en el edificio daba la sensación de estar completamente desierto abandonado hacía menos de una semana había estado correteando arriba y abajo de ese pasillo descargando una entrega de libros de una furgoneta ahora todas las cajas que él mismo había apilado con sumo cuidado una encima de la otra estaban ennegrecidas por el moho los costados estaban rotos y los libros casi irreconocibles estaban hinchados como si fueran frutas podridas de aquello hacía menos de una semana al darse cuenta josh de repente se percató de cuánto había cambiado en los últimos días de todas las cosas que había aprendido y lo poco que él y el resto del mundo conocía sobre la verdad histórica tomó aire por la boca pero no pudo evitar que el hedor fétido se le quedara atrapado en la garganta josh abrió los ojos y se arrastró por el pasillo abrió de golpe la puerta que conducía a la librería y entró y se detuvo ante aquella conmoción la tienda era una ruina irreconocible escondida bajo una tupida capa de polvo y moho acolchado que se estaba descomponiendo ante sus propios ojos la luz que se colaba por los cristales mugrientos de las ventanas reflejaba un ambiente repleto de esporas josh cerró los labios no quería correr el riesgo de que le entrarán en la boca dio un paso hacia delante y notó como las tablas de madera del suelo crujían y se ablandaban ante su peso una burbuja de un líquido asqueroso de color negro se había formado en la madera y su pie empezó a sumergirse el joven neumann miró a su alrededor y descubrió con cierto horror que la tienda estaba siendo engullida el hongo se alimentaba de cualquier cosa madera papel alfombra qué aspecto tendría ese lugar en un par de horas había venido hasta la librería porque nicolás y en ella vivían en el apartamento construido justo encima y esperaba que hubieran vuelto a casa echó un vistazo al techo y descubrió que había un agujero que dejaba al descubierto el cableado del edificio y las vigas podridas josh se preguntó cuánto tiempo aguantarían los soportes antes de resquebrajarse y dejar que los pisos superiores se derrumbaran y el resto del edificio se desplomara sobre el sótano avanzó poco a poco por el pasillo hacia las escaleras le pareció lógico que los flamel tuvieran más de una dirección en la ciudad suponía que el matrimonio debía poseer otras propiedades donde poder escapar en caso de amenaza josh esperaba de encontrar alguna dirección en el piso de arriba una factura una carta algo cualquier cosa que le diera una pista de su paradero punto al apoyarse sobre la barandilla de madera de la escalera notó que ésta se ablandaba y tomaba la consistencia de la gelatina enseguida apartó la mano con cierta repugnancia y se disponía a limpiársela en los tejanos cuando de repente se detuvo si el asqueroso moho negro era capaz de carcomer la madera que le haría a sus pantalones lo último que necesitaba ahora era unos tejanos podridos podría atravesar también la carne se preguntó con cierto estremecimiento estaba ansioso por dar media vuelta y salir de allí corriendo pero era consciente de que la única oportunidad de encontrar a su hermana era poniéndose en contacto con los flamel así que empezó a subir las escaleras cada peldaño se movía al recibir su peso estaba a medio camino cuando uno de ellos cedió bajo su pie y se resquebrajó josh notó que la escalera se balanceaba y supo que en cualquier momento podría derrumbarse así que se lanzó hacia arriba justo en el instante en que los escalones dieron un par de sacudidas y se desmoronaron desplomándose en la tienda josh aterrizó con el pecho las piernas le colgaban mientras con los dedos intentaba agarrarse firmemente a la gruesa moqueta que cubría el piso superior y que enseguida se rasgó y se deshilachó intentó gritar pero por alguna razón desconocida el chillido se le quedó atrapado en la garganta el trozo de moqueta deshilachada donde se agarraba josh se rompió y este se balanceó hacia atrás unos dedos fuertes como el hierro lo agarraron por las muñecas alguien le ayudó a levantarse y el joven neumann se vio ante la inquisidora mirada verde y brillante de prenelle flamel josh neumann murmuró mientras lo dejaban suelo firme con amabilidad no te esperábamos nicolás apareció por la puerta y se hizo hallado de su esposa esperábamos problemas dijo en voz baja me alegro de verte josh se masajeó las muñecas la fuerza de prenelle era asombrosa y a punto estuvo de dislocarle los hombros cuando lo alzó en el aire se llevó las manos al pecho e inspiró profundamente a pesar de estar lleno de moratones no creía haberse roto ninguna costilla a lanzarse por la escalera qué te trae por aquí josh preguntó perennelle mientras escudriñaba el rostro del chico ella respondió a su propia pregunta sophie ha desaparecido dijo josh casi sin aliento la secuestró una chica que se llamaba a oífe dijo que era la hermana de escatach sin duda se parecía mucho a ella josh vio que las expresiones del matrimonio cambiaban ligeramente y contempló lo que él mismo reconoció como miedo en los ojos del alquimista no son buenas noticias verdad perennelle sacudió la cabeza en absoluto 15 inc 20 22 juana de arco se deslizó por la hierba que cubría la pendiente y se reunió con su compañera a orillas de un estrecho riachuelo cómo llamarías tú a 22 tigres con colmillos como sables preguntó jadeando la esbelta mujer de mirada gris una jauría una manada yo los llamaría problemas respondió escatach bruscamente se enderezó y alzó la mirada contemplando la pendiente de la colina y estás a punto de decirme que vienen hacia aquí juana asintió así es se dirigen hacia nosotras respondió escatach chapoteva en la orilla del arroyo a la vez que encajaba la mano en el interior de una gigantesca huella marcada en el barro este es su abrevadero reconoció cerró los ojos inspiró profundamente y con una de sus espadas cortas señaló en una dirección y vienen más desde el sur y desde el este añadió juana escati abrió los ojos y miró a su amiga los últimos rayos de sol del día tenían el rostro pálido de juana con tonalidades doradas como lo sabes la francesa cogió a la guerrera pelirroja por el hornillo y le hizo dar la vuelta tres monstruosos tigres con increíbles colmillos habían emergido de entre la hierba permanecían inmóviles con la mandíbula abierta y mostrando sus quijadas salvajes con los ojos abiertos de par en par sin pestañear sólo sus colas batían ligeramente lucha o huida preguntó juana si huimos nos perseguirán dijo escati con toda naturalidad si luchamos no podremos con ellos son demasiados quizá 30 en total el tigre de mayor tamaño se movió casi en cámara lenta y dio un paso hacia delante algo indeciso unos gigantescos ojos dorados con delgadísimas pupilas se clavaron en escatach creo que le gusta susurró juana rozó la espada que estaba amarrada con una correa en el hombro y fue consciente de que si todas las criaturas atacaban juntos su arma no serviría de nada siempre he preferido los perros respondió escatach observando a la criatura con atención uno sabe cómo pueden reaccionar deslizó las espadas de combate en sus correspondientes fundas tras su espalda y extrajo el nunchaku de la bolsa que llevaba colgada en la calera quédate aquí ordenó y entonces antes de que juana pudiera responder salió disparada hacia el tigre la descomunal criatura nos movió ni un ápice la guerrera corrió a zancadas con el nunchaku vibrando y dando vueltas en su mano derecha el tigre se encorvó con la cola agitándose de forma salvaje mientras unos hilos de saliva se escurrían de su titánica mandíbula y en ese preciso momento la criatura saltó con las garras completamente extendidas escati exclamó juana en un grito ahogado la guerrera pelirroja se lanzó hacia el aire como una nadadora sumergiéndose en el mar el salto la envió directamente sobre el tigre y de repente apareció su nunchaku la contundente punta del objeto de unos 20 centímetros de madera tallada golpeó a la criatura en la parte trasera de la cabeza escati giró en el aire y aterrizó de manera ágil y ligera sobre el suelo el tigre aturdido por el golpe se desplomó sobre el suelo de inmediato la bestia intentó enderezarse temblorosamente se tambaleó y volvió a derrumbarse escati se volvió para posicionarse justo enfrente de las otras dos criaturas mientras golpeaba suavemente su nunchaku en la palma de la mano izquiasteris corda las bestias la observaron echaron un vistazo a su compañero y retrocedieron introduciéndose así entre la alta hierba cuando juana se dio media vuelta descubrió que los demás tigres también habían desaparecido asombroso anunció sólo tienes que enseñarles quién manda respondió escati al mismo tiempo que se arrodillaba junto al tigre de dientes asesinos acarició la imponente cabeza de la criatura y estalzó el párpado para observar a la guerrera la bestia gruñó pero no hizo a demanda levantarse juana se agachó junto a su amiga y observó la mandíbula de aquel monstruo los colmillos eran tan largos como su mano y tenían unas marcas que apuntaban a mordeduras en la superficie de una armadura el truco es golpearles justo en la base del cráneo donde éste se une a la columna vertebral el golpe los deja completamente aturdidos y si fallas entonces se enfadan respondió escati con una sonrisa también salvaje pero yo nunca fallo presumió mientras acariciaba a la enorme bestia se despertará con dolor de cabeza juana de arco se puso en pie y dio unas suaves palmaritas en el hombro de su amiga que preguntó escati alzando la vista juana señaló la colina con la barbilla los 22 tigres con colmillos como puñales se habían reunido en la cima dos más se unieron a ellos y momentos más tarde otros cuatro todos parecían ejemplares adultos y sus gruñidos hacían vibrar incluso el suelo crees que éste era el líder de la manada vaciló juana la manada se dividió en dos y otra criatura salvaje se dejó ver era descomunal y avanzaba de manera parsimoniosa con la cabeza amenazante media al menos una cabeza más que sus compañeros y era mucho más largo su pelaje en vez de ser pardusco era de un blanco níveo que sólo se veía manchado por antiguas cicatrices uno de sus colmillos inferiores estaba roto y de él sólo quedaba un trozo desigual además su ojo izquierdo no era más que un globo vidrioso de color blanquecino ese es el líder de la manada dijo escati dando un paso hacia atrás el único ojo útil de la criatura se desvió del tigre que yacía en el suelo a escati y después otra vez hacia la bestia entonces abrió la mandíbula y grunó el sonido fue inverosímil un estruendo tan intenso que los pájaros de varios kilómetros a la redonda huyeron revoloteando lentamente casi con delicadeza el tigre empezó a abrirse camino por la colina escati dio un paso hacia adelante hacia la criatura pero juana enseguida le agarró el brazo recuerdas algo que tú misma me enseñaste cuando estaba combatiendo contra los ingleses preguntó escati la miró sin saber la respuesta me dijiste que luchar contra guerreros llenos de cicatrices era un tremendo error ellos eran los supervivientes le recordó la francesa mientras señalaba la bestia que se acercaba mira a esa criatura ha sobrevivido a muchas batallas escatacho observó al gigantesco tigre yo soy la sombra dijo puedo vencerla juana le apretó todavía más el brazo también me dijiste que nunca participara en una batalla a menos que fuera absolutamente necesario no tienes que hacerlo supongo que tienes razón admitió escati suspiró y casi con arrepentimiento preguntó entonces qué hacemos huir 16 y colas maquia velo inspiró el salobre aire de la brisa marina y se llevó las manos al estómago con cierta molestia antes de convertirse en inmortal había tenido problemas de úlcera y aunque su maestro inmemorial le había curado de todas las enfermedades humanas en momentos de estrés su estómago aún se resentía ahora de pie en el muelle de alcatraz contemplando la ciudad de san francisco su estómago parecía estar ahogado en llamas todo va a ir bien perfectamente bien dijo por décima vez el jovencito con vaqueros desteñidos y botas de vaquero estropeadas todo va a ir bien william interrumpió maquia velo con cuidado sin alzar la voz desde cuando eres inmortal desde hace 126 años respondió billy el niño con orgullo el don de la inmortalidad se me concedió en el año 1527 dijo el italiano mirando de reojo al norteamericano yo estaba vivo cuando colón se atribuyó el descubrimiento de este país no soy el inmortal más anciano aunque soy mayor que de el alquimista flamel es mayor que yo duns scotus lo es aún más y mobsu todavía más gilgameshe es el inmortal más viejo de todos nosotros pero yo he tenido más contacto con los inmemoriales que todos los demás y permíteme decirte que nuestros maestros inmemoriales no toleran un fracaso exigen una obediencia sumisa esperan resultados y nosotros hemos fracasado alzó un puño y extendió el dedo melique nos enviaron aquí para matar a la hechicera pero en ella extendió otro dedo y para liberar a las criaturas encerradas de las celdas en la ciudad de san francisco mostró un tercer dedo pero en ella escapó en nuestro propio boque alzó el cuarto dedo dejándonos atrapados aquí en una isla repleta de monstruos hemos fracasado definitivamente todo no va a ir bien los dos inmortales se giraron súbitamente al percibir el zumbido de un motor maquiavelo entornó los ojos del mismo color que una piedra y avistó un boque que se aproximaba dejando tras de sí una estela de espuma blanca en la bahía billy señaló su teléfono móvil he pedido ayuda dijo como si quisiera disculparse qué crees que pasará maquiavelo suspiró nos citarán ante nuestros maestros y nos despojarán de nuestra inmortalidad moriremos rápido si tenemos suerte pero nuestros maestros suelen ser crueles billy se estremeció no sé si me gusta cómo suena me he acostumbrado a ser inmortal reconoció después empezó a negar con la cabeza y añadió mi maestro es hizo una breve pausa en busca de la palabra adecuada es distinto a algunos inmemoriales puedo explicárselo ondeó distraídamente la mano en dirección a la cárcel que se alzaba tras él todo va a ir bien por favor deja de decir eso una lancha de color rojo brillante se detuvo en el muelle y un impactante nativo americano alto con la piel de color cobrizo y facciones marcadas y angulosas le dedicó una amplia sonrisa de billy el niño nuestro maestro quiere veros a los dos anunció mirando a maquiavelo no sabéis el guío en qué estáis metidos 17 oscucubuts rodearon a de docenas de aquellas criaturas abarrotaron el coven garden londinense en un abrir y cerrar de ojos veintenas de ellas vigilaban desde los tejados de los edificios de alrededor y sus aullidos primigenios aún retumbaban por todos los rincones de la ciudad el líder cabeza rapada extendió los brazos exponiendo así los tatuajes negros que serpenteaban por el interior de estos qué vas a hacer ahora doctor de introdujo la mano bajo su abrigo y rozó la empuñadura de la espada de piedra que llevaba escondida bajo el brazo había fabricado una funda a partir de dos cinturones de cuero no tenía ni la menor idea de qué ocurriría si finalmente decidía utilizar el arma había llevado consigo a excalibur durante siglos pero aún no había logrado conocer ni una mínima parte de su supremacía su limitada experiencia con clarent le sugería que era incluso superior que su espada gemela pero ahora que se habían fusionado suponía que debían de ser más poderosas acaso invalidaban sus poderes entre sí rápidamente el mago consideró sus opciones sabía sin la menor duda que si blandía la espada encendería el cielo londinense y lo más probable era que el resplandor iluminar a los mundos de sombras más cercanos pero si no utilizaba el arma o sus poderes los cucú buts le atraparían y lo llevarían ante el tribunal de sus maestros los oscuros inmemoriales y eso era lo último que quería y hoy la vía no había cumplido su 500 cumpleaños era demasiado joven para morir acércate lentamente doctor dijo el cucú but en la antigua lengua eslava del este de europa la mano de de apretó la empuñadura de la espada el frío del metal le entumeció los dedos y al instante unos pensamientos desconocidos y extraños invadieron cada rincón de su conciencia cucú buts ataviados con una armadura de cuero y pieles vampiros con malla de cadenas y metal bateando desde barcos estrechos y metálicos combatiendo a orillas de una playa luchando contra bestias primitivas pelotas y con un único ojo el sonido que irrumpió en la noche londinense era tan agudo que quedaba fuera del alcance del oído humano una sola nota modulada cuyo tono iba subiendo de manera gradual los cucú buts se derrumbaron como si algo les hubiera golpeado los más cercanos a de ese desplomaron primero y después como fichas de dominó las criaturas fueron cayendo al suelo tapándose los oídos con las manos retorciéndose de dolor virginia daré emergió de entre las sombras con la flauta apoyada en sus labios y de dedicó una sonrisa a joder estoy en deuda contigo reconoció el doctor hizo una elegante reverencia un gesto pasado de moda que se utilizó por última vez en la corte de la reina isabella virginia contuvo la respiración considéralo como un pago por la vez que me salvaste la vida en boston uno de los cucú buts alargó el brazo para coger a de por el tobillo pero éste lo alejó de una patada deberíamos irnos dijo algunas criaturas empezaban a tambalearse en un intento de ponerse en pie pero otra melodía de la flauta de daré volvió a arrojarlas al suelo esquivando hábilmente la masa de cuerpos doloridos daré y de lograron salir del covent garden de ese detuvo en la entrada de la calle king y se volvió para echar un último vistazo la plaza adoquinada no era más que una aglomeración de cuerpos que se retorcían y hacían aspavientos algunas de las criaturas empezaban a perder 104 su apariencia humana ya que sus manos y rostros volvían a su forma monstruosa habitual es un truco fantástico dijo apresurándose en alcanzar a virginia que continuaba caminando por la calle tocando la flauta cuánto tiempo dura el hechizo preguntó de no mucho cuanto más inteligente sea la criatura más perdura el hechizo en bestias primitivas como estas unos 10 o 20 minutos la calle estaba cubierta de cucú buts retorciéndose de dolor tapándose los oídos con las manos dos se desplomaron del tejado de un edificio justo delante de de y daré golpeando con tal fuerza el suelo que incluso agrietaron las losas del pavimento sin dejar de andar virginia pasó por encima de los cuerpos de prefirió rodearlos sabía que una simple caída no heriría a las criaturas sólo las debilitaría un poco aprendí la melodía de un tipo alemán dijo entre respiración y respiración un cazador de ratas que te ha hecho ponerte de mi lado pregunio de me has prometido un mundo respondió virginia daré con seriedad te aconsejo que cumplas tu promesa aprendí otras melodías del cazador de ratas y créeme no te gustaría nada que las tocara el mago intentó soltar una carcajada bueno eso ha sonado como una amenaza y lo desfinalizó daré después sonrió abiertamente y agregó de hecho es algo más que una amenaza es una promesa 18 oscuervos vieron la esbelta figura femenina aparecía que de entre las penumbras con un flauta de madera rozando sus labios casi de manera imperceptible más bien fue una sensación que les recorrió los huesos que una vibración en el aire notaron el fantasma de un sonido sus ancestrales instintos les obligaron a alzar el vuelo alejándose así cada vez más del ruido sepulcral desde una gran altura los dos pájaros negros fueron testigos de cómo los cucúbuts se derrumbaban como hierba que sopla el viento y entonces distinguieron la figura de de que caminaba a grandes zancadas para evitar el contacto con los cuerpos de las criaturas alejándose sin prisa alguna de aquel caos y no estaba solo la silueta que antes habían avistado lo acompañaba en su mundo de sombras odin veía a la pareja a través de los ojos de los cuervos quién era aquella mujer como había logrado dejar completamente inconscientes los cucúbuts el inmemorial frunció el ceño intentaba concentrarse únicamente en la humana había algo en ella algo que le resultaba familiar evidentemente se trataba de una aliada de de y al parecer poseía uno de los antiguos artefactos de poder entonces de forma inesperada el nombre le vino junto con una oleada de amargos recuerdos echó la cabeza atrás y satisfecho emitió un aullido aterrador virginia daré una de las pocas inmortales que había dado muerte a su maestro y había sobrevivido él había conocido a su maestro y lo había considerado un amigo ahora podría vengarse de la muerte de su amada y de su amigo traedme a de ordenó a los cuervos matada la chica planeando sobre los tejados de la ciudad los cuervos siguieron los pasos de los humanos inmortales mientras se inmemorial los vigilaba a través de sus ojos 19 el principio pensamos que era escat y reconoció josh a oífe de las sombras dijo perenelle la hermana gemela de escatach es la menor o la mayor preguntó josh él era 28 segundos más pequeño que su hermana y aunque le sacaba una cabeza seguía sintiéndose como su hermano pequeño perenelle y josh habían descendido por la escalera metálica de incendios hasta llegar al callejón que había detrás de la tienda a la espera de nicolás bueno eso depende de a quién se lo preguntes respondió la hechicera con una sonrisa escatacha segura será ya la mayor pero a oífe reclama que fue la primera en nacer nicolás apareció en lo más alto de las escaleras y empezó a bajar los peldaños sus movimientos eran lentos y algo extraños debido a la caja de madera que llevaba atada a la espalda escat y nunca nos comentó que tuviera una hermana dijo josh le costaba entenderlo no podía imaginarse sin reconocer a su hermana a su melliza bueno el caso es que tuvieron una terrible discusión hace mucho tiempo las dos amaban al mismo chico cuchulain el perro de caza de lúlster a pesar de su nombre era completamente humano qué ocurrió preguntó josh murió respondió secamente perenelle después suspiró y continuó escat y jamás hablará de ello pero cuchulain murió como un verdadero héroe las hermanas se culparon entre ellas de su muerte pero en mi opinión ninguna de las dos fue totalmente responsable cuchulain era joven y muy muy testarudo nadie podía controlarlo además era uno de los mejores guerreros que este mundo ha visto y el último que las hermanas a oífe y escatach entrenaron hace muchísimo tiempo que no se dirigen la palabra durante los primeros días después de su fallecimiento escatach permaneció a caballo entre europa y las américas en cambio a oífe viajó al sur de áfrica donde fue venerada como una diosa más tarde a oífe se dirigió hacia el este hacia oriente donde ahora pasa la mayor parte del tiempo dudo que se hayan visto en los últimos cuatro o cinco siglos a oífe fue la responsable de q coo cuchulain de la muerte de cuchulain preguntó finalmente josh en la misma medida que escatach si hubieran luchado a su lado él no hubiera fallecido pero en ella y josh ayudaron a nicolás a bajar los últimos peldaños el alquimista se apoyó pesadamente contra la pared jadeando y respirando con mucha dificultad en ese instante josh se dio cuenta de que nicolás era un anciano observó a flamel detenidamente y le resultó evidente que los acontecimientos de la semana anterior le habían envejecido y mucho el pelo rapado corto parecía estar tenido de un blanco roto y las arugas eran muy profundas en la frente y las mejillas las venas de las manos eran prominentes y su piel estaba moteada con las manchas características de la vejez josh se giró para mirar a la hechicera ella también había envejecido pero no tan radicalmente como su marido pero en ella se dio cuenta de que josh la observaba y su sonrisa se tornó nostálgica alargó la mano y apoyó su dedo índice en el pecho de josh el papel que llevaba escondido bajo su camiseta crujió a menos que consigamos el códex y renovemos el hechizo de la inmortalidad nos moriremos de viejos en cuestión de días de repente sus ojos verdes se humedecieron con gigantescas lágrimas primero nicolás después yo a josh se le atragantó la respiración si bien no confiaba plenamente en el alquimista no sabía qué pensar sobre perenelle sin embargo la idea de su muerte le atemorizó él y sofí necesitaban al matrimonio flamel tenemos que conseguir el libro de abraham el mago repitió perenelle de tiene el códex recordó josh a estas alturas supongo que se lo habrá entregado a sus maestros nicolás negó con la cabeza dudo que haya tenido tiempo para eso todo ha pasado muy deprisa dijo mientras le entregaba la cajita de madera tallada al joven te importaría llevar esto josh emitió un gruñido al comprobar el peso de la caja sorprendentemente pesaba muchísimo piénsalo el mago ha estado pisándonos los talones desde el mismo momento en que nos arrebató el códex la semana pasada no creo que haya tenido tiempo de entregárselo a sus maestros inmemoriales punto además estoy seguro de que no lo llevó a inglaterra junto con su equipaje biológica me indica que lo más probable es que esté aún aquí en san francisco dónde preguntó rápidamente os quizá podríamos robárselo interrumpió la frase tanto perenelle como nicolás estaban diciendo que no con la cabeza aunque pudiéramos indicó la hechicera apostaría a que más de un guardia humano lo protege además añadió mientras daba unas palmaritas en la cajita que sostenía josh en los brazos tenemos cosas más importantes que hacer hemos de encontrar a tu hermana señaló nicolás y destruir a las criaturas de alcatraz agregó perenelle josh miró a nicolás y perenelle con gran preocupación pero como pensáis hacerlo acaso eso no significa utilizar vuestros poderes y por lo tanto envejecer y morir añadió con un susurro si respondió el matrimonio flamel al unísono y ese es el precio que estamos dispuestos a pagar declaró perenelle 20 o pie recuperó el conocimiento pero permaneció inmóvil y con los ojos cerrados concentrándose en sus sentidos recién despertados intentó crear una imagen mental del paisaje que la rodeaba a partir de los sonidos los olores y las sensaciones que la asaltaban había sal en el aire lo cual no era muy habitual en san francisco sin embargo se trataba de un aroma amargo un olor ligeramente ácido como si estuviera muy cerca del océano en ese ambiente salado también pudo distinguir una pizca del penetrante olor de gasolina diesel lo cual le indicaba que quizás estaba en un puerto sin embargo lo más extraño fue que también pudo apreciar el seco aroma de la madera y una estela de especias picantes en aquella cálida atmósfera punto antes de notar los balanceantes movimientos que se producían tras ella y oír las olas romper contra la madera supo que se encontraba en un barco estaba tumbada aunque no sobre una cama sino sobre algo blando que la mantenía sujeta y con la cabeza y los pies alzados sé que estás despierta sofía abrió los ojos escatach los reflejos de un cabello pelirrojo eran los únicos puntos de color en aquella oscura habitación y por un solo segundo sofía creyó que la mujer estaba levitando se percató de que se encontraba tumbada en una hamaca y tuvo que hacer un gran esfuerzo para incorporarse y sentarse entonces descubrió que a oífe estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una caja de madera la ropa de la guerrera de luto riguroso armonizaba con el resto de la habitación que estaba completamente a oscuras pero cuando sofía se desperezó una avalancha de recuerdos inundó su mente y supo que aquella mujer no era la sombra era a oífe de las sombras sofía miró a su alrededor y se percató de que unas gruesas cortinas de tela oscura cubrían las ventanas una de ellas estaba tapiada con tablas de madera y el resto estaban entrecruzadas con sólidas barras metálicas ¿cómo sabías que estaba despierta? preguntó mientras intentaba mantener el equilibrio sobre la hamaca tu respiración cambió de repente respondió a oífe con sencillez sofí se las ingenió para colocarse al borde de la hamaca con las piernas colgando observó fijamente la figura que permanecía sentada sobre la caja su parecido con escatach era asombroso el mismo cabello brillante y pelirrojo la misma mirada deslumbrante de color verde y un rostro demasiado pálido pero había algo en su barbilla que la diferenciaba de su hermana si bien escati tenía unas diminutas líneas de expresión alrededor de los ojos y en las comisuras de los labios de tanto reír el rostro de oífe era liso y terso sin ninguna imperfección ¿no estás asustada? preguntó a oífe ladeando ligeramente la cabeza ¿no respondió sofí debería estarlo? quizás si me conocieras sopí estuvo a punto de revelarle que lo sabía todo sobre ella sobre a oífe de las sombras pero eso sería desvelarle que la bruja de Endor le había entregado todos sus recuerdos y sofí todavía no quería que a oífe fuera consciente de ello conozco a tu hermana anunció sofí yo no soy como mi hermana respondió a oífe con un acento algo distinto que recordaba su origen celta ¿a quién obedeces? preguntó sofí a mí misma ¿inmemoriales o oscuros inmemoriales? persistió sofí las manos de oífe se movieron realizando un gesto desdeñoso las palabras no significan nada ¿qué está bien o qué está mal? es cuestión de perspectiva una vez conocí a un humano inmortal un hombre llamado William Shakespeare que escribió que no hay nada bueno o malo pero el pensamiento hace que lo sea sofí se mordió el interior de la mejilla para mantener su inexpresividad no estaba dispuesta a contarle a oífe que había conocido al dramaturgo hacía tan solo un par de días ¿por qué me has secuestrado? ¿secuestrado? repitió a oífe sorprendida con los ojos abiertos de par en par después sus labios se retorcieron para formar una sonrisa supongo que sí solo necesitaba hablar contigo sin interrupciones podríamos haber charlado en la calle quería hablar en privado podrías haberme invitado a entrar sofí negó con la cabeza no tenía intención de hacerlo mi hermano te encontrará añadió a oífe serio a carcajada limpia lo dudo tuve un breve encuentro con él es poderoso pero le falta entrenamiento reconoció entonces con un tono de voz que denotaba asombro pregunto ¿es oro? y yo plata finalizó sofí con orgullo los mellizos de la leyenda comentó a oífe con desprecio e incredulidad ¿no lo crees? ¿sabes cuántos mellizos legendarios ha habido? soy consciente de que ha habido otros dijo sofí con prudencia muchos otros si sabes dónde están ahora sofí empezó a negar con la cabeza pero enseguida se dio cuenta de que conocía la respuesta una aura dorada o plateada no es un don es una maldición dijo bruscamente a oífe vuestras auras os destruirán tanto a vosotros como a quienes os rodean he visto como ciudades enteras quedaban arrasadas para dar muerte a un mellizo el alquimista dijo que los oscuros inmemoriales ya te lo he dicho los oscuros inmemoriales no existen repitió malhumorada a oífe solo hay inmemoriales ninguno es bueno o malo solo son una raza de criaturas que actualmente denominamos inmemoriales algunos aprecian a la raza humana y otros la desprecian esa es la única diferencia e incluso los guardianes de la humanidad suelen cambiar sus alianzas ¿crees que mi hermana siempre ha defendido esta nueva raza humana? la pregunta dejó tan asombrada a sofí que se quedó muda quería refutar la sugerencia pero los insidiosos recuerdos de la bruja se escurrían por su conciencia y pudo vislumbrar partes de la verdad sobre escatach y la razón por la que recibía el apodo de la sombra necesito que me digas empezó a oífe ¿vas a hacerme daño? preguntó de repente sofí la pregunta cogió a oífe totalmente por sorpresa por supuesto que no bien sofí se deslizó de la hamaca y se puso en pie se balanceó ligeramente necesito comer algo interrumpió me estoy muriendo de hambre ¿tienes galletas o algo de fruta? a oífe parpadeó se puso en pie y se acercó a la joven la verdad es que no no como al menos no la comida a la que te refieres necesito algo de comer comida de verdad aunque carne no añadió rápidamente al sentir que su estómago protestaba ante la idea de ingerir carne y tampoco cebollas ¿qué hay de malo en las cebollas? preguntó a oífe no me gusta el sabor la casa flotante estaba amarrada en la bahía de sausalito era una caja de madera rectangular instalada directamente sobre el agua se había pintado en varias ocasiones de color verde aunque cada vez con un tono diferente pero la atmósfera marina y el tiempo habían estropeado la superficie y la pintura colgaban capas dejando así al descubierto la madera manchada del interior no tenía motor y resultaba evidente que aquella casa flotante no se había trasladado de ese amarradero durante años sofía oífe se sentaron sobre el muelle en unas sillas de plástico sofía se había comido un par de plátanos una naranja y una pera y ahora estaba mascando lentamente un racimo de uvas mientras arrojaba las semillas al agua no soy tu enemiga empezó a oífe pero tampoco tu amiga añadió apresuradamente solo quiero saber que le ha ocurrido a mi hermana ¿por qué te importa? preguntó sofía con curiosidad mientras miraba de leojo a la mujer pelirroja aunque la vampira llevaba unas gafas de sol que ocultaban su mirada la joven pudo sentir sus ojos clavados en ella tenía entendido que hacía siglos que no os hablabais pero sigue siendo mi hermana ella es mi familia mi responsabilidad sofía sintió lo entendía perfectamente ella siempre había sentido la responsabilidad de velar por la seguridad de su hermano aunque él era muy capaz de cuidarse solo ¿qué sabes de todo lo ocurrido en los últimos días? inquirió Sofía nada respondió a oífe lo cual dejó a la joven algo perpleja sentí que Skatach se marchaba y vine aquí de inmediato ¿dónde estabas? en el desierto de Gobi Sofía lanzó una semilla formando un arco en el aire hacia el agua eso está en Mongolia, ¿verdad? así es Skatty desapareció ayer supongo que has utilizado líneas telúricas para llegar hasta aquí a oífe sintió con un gesto utilicé un pequeño truco que tu amigo Saint Germain me enseñó hace mucho tiempo me mostró cómo ver las espirales doradas y plateadas que emergen de las líneas telúricas y las utilicé para saltar desde Mongolia hasta el santuario de Isechine, en Japón, hasta Uluru, en Australia, después hasta la isla de Pascua y finalmente hasta el monte Tamalpais explicó se inclinó hacia delante y dio una suave palmadita en la rodilla de Sofía detesto las líneas telúricas Skatty decía que le hacían vomitar a oífe volvió a reclinarse y asintió con la cabeza sí, a mí también Sofía se volvió hacia el extraño japonés quien si bien instantes antes había conducido la limusina ahora arrancaba trozos de pintura de la pared de la casa flotante ¿él ha venido contigo desde Japón? ¿quién? ¿Niten? no, él vive aquí, en San Francisco es un humano inmortal y somos viejos amigos añadió con una sonrisa genuina esta es su casa flotante parece que no viene muy a menudo ¿Niten viaja? respondió simplemente a oífe de ámbula por los mundos de sombras Sofía volvió a mirar al hombre de origen asiático al principio supuso que rondaba los 20 años pero ahora podía distinguir unas leves arrugas alrededor de sus ojos y se percató de que tenía las muñecas y los nudillos muy hinchados los inconfundibles rasgos de un experto en artes marciales desprendía la pintura vieja de la madera con movimientos ágiles y fluidos dime qué le ha ocurrido a mi hermana Sofía se giró hacia oífe y dejó el racimo en el suelo todo lo que puedo decirte es lo que Nicolás y Josh me contaron ayer y que ellos supieron por Saint Germain Escatat y Juana de Arco estaban preparándose para saltar de París al monte Tamalpais en un intento de rescatar a Perenelle que estaba atrapada en Alcatraz a oífe alzó la mano interrumpiendo así a Sofía ¿Qué tiene que ver Juana de Arco con todo esto? Está casada con Saint Germain le desveló Sofía Al ver la expresión de asombro en el rostro de a oífe no pudo evitar sonreír ¿No lo sabías? Creo que se casaron hace poco Juana de Arco y el conde de Saint Germain susurró a oífe sacudiendo la cabeza ¿Lo has oído? Dijo sin levantar la voz Pensé que lo sabías respondió desde lejos Nitén y aunque su voz apenas era un murmullo ambas oyeron con claridad sus palabras continuó desprendiendo largas tiras de escamas de pintura de una de las paredes de la casa flotante ¿Cómo quieres que lo sepa? inquirió a oífe en tono grosero Nadie me cuenta nada refunfunó Después se volvió para mirar a Nitén y añadió ¿Por qué no me lo has explicado? Juana de Arco nunca ha sido santo de tu devoción y sabía que ese sentimiento empeoraría al enterarte de que tu hermana le concedió la inmortalidad con su sangre ¿Eso hizo? A oífe parecía horrorizada ¿Esa francesa lleva la sangre de mi hermana? ¿No lo sabías? Preguntó Sophie algo extrañada La mujer pelirroja negó con la cabeza No, no tenía la menor idea qué ocurrió Juana fue condenada a arder en la hoguera Sin ayuda de nadie Skataz cabalgó por la ciudad y la rescató pero a Juana la hirieron en la huida La única forma de salvarle la vida era mediante una transfusión de sangre explicó Sophie A oífe se inclinó hacia delante apoyó los codos en las rodillas y entrelazó sus pálidos dedos Cuéntamelo de mi hermana ¿Qué le ha ocurrido? No sé mucho más admitió Sophie Al parecer iban a utilizar la línea telúrica de Notre Dame pero alguien la saboteó Saint Germain encontró restos de huesos de mamut alrededor del punto cero y Nicolás cree 120 que Magia Velo es el responsable Aparentemente en vez de aterrizar en el monte Tamalpais actual han sido transportadas a alguna época del pasado ¿A qué época del pasado? Nicolás y Saint Germain opinan que los huesos de mamut apuntan a la época del Pleistoceno Eso nos sitúa entre 1,8 millones de años hasta 11.000 años atrás Sophie contemplaba estupefacta lo relajada que parecía Oífe Oh, entonces no es tan grave Si eso es todo lo ocurrido podemos ponerle remedio y rescatarlas ¿Cómo? Preguntó Sophie Existen varias formas de hacerlo declaró a Oífe mirando de reojo a Iten Quizás ha llegado el momento de hablar con el alquimista y su esposa a ver si ellos nos proporcionan algo más de información ¿Sabes dónde están? Sí confirmó Niten mientras seguía desconchando la pintura ¿Te importaría decírmelo? Sophie se dio cuenta de lo irritada y molesta que estaba El esbelto Niten alzó levemente la barbilla señalando hacia la orilla y Sophie a Oífe se volvieron a la vez para contemplar un Thunderbird rojo brillante que aparcaba junto al muelle dejando tras de sí una nube de polvo Ahí tienes la respuesta 21 on su larga cabellera recogida en una cola de caballo la cabeza cubierta con una gorra desteñida de béisbol los ojos escondidos tras unas gruesas gafas de sol y con ropa al menos dos tallas más grande el conde de Saint Germain caminaba distraídamente por el vestíbulo de llegadas del atestado aeropuerto londinense de Heathrow pasando completamente desapercibido adentrándose en el húmedo y fresco ambiente nocturno de la capital inglesa sacó el teléfono móvil del bolsillo y revisó sus mensajes sólo tenía uno procedía de un teléfono con número oculto y sólo indicaba unas coordenadas nivel 3 espacio 243 se volvió y se dirigió hacia el aparcamiento tomando las escaleras mecánicas que lo conducían hasta el tercer nivel se desplazaba con rapidez comprobando los números continuamente cuando de forma inesperada una silueta oscura emergió de entre las sombras y se puso a su lado busca un taxi señor palámedes murmuró Saint Germain no vuelvas a hacerlo casi me da un ataque al corazón sabías que rondaba por aquí o no Saint Germain asintió reconocí tu olor estás insinuando que huelo hueles a clavo ah pero me alegro de verte viejo amigo dijo el conde francés utilizando un dialecto persa que se había extinguido el siglo pasado ojalá las circunstancias fueran otras comentó el descomunal tipo con la cabeza rapada hábilmente le cogió el equipaje de mano y aunque el conde intentó protestar palámedes simplemente le ignoró he enviado un mensaje a mi maestro continuó el caballero en la misma lengua antigua los dos inmortales gozaban de una gran experiencia así que no estaban dispuestos a permitir que alguien se acercara lo suficiente como para escuchar su conversación a hurtadillas punto además los dos eran conscientes de que en Londres había más cámaras de seguridad que en cualquier otra metrópolis del mundo cualquier persona que los mirara solo vería a un taxista londinense recogiendo a un pasajero y cómo está tu maestro preguntó Saint Germain con prudencia todavía está enfadado contigo al parecer tienes la extraordinaria capacidad de alterar y ofender a las personas bromeó palámedes con una amplia sonrisa ¿me ayudará? inquirió con cierto nerviosismo no lo sé yo hablaré por ti y Shakespeare también ya sabes que es un charlatán profesional se detuvieron ante un taxi negro y palámedes abrió la puerta trasera invitando así al conde francés a entrar sabes que esto no será gratuito dijo el caballero muy serio Saint Germain agarró el brazo de su amigo lo que sea estoy dispuesto a recuperar a mi esposa cueste lo que cueste incluso tu inmortalidad incluso mi inmortalidad ¿qué sentido tiene vivir para siempre si no es junto a la mujer que amo? el rostro del caballero se tiñó de una tristeza infinita te entiendo dijo en voz baja 22 se presentó a mi amigo Maca Time Shekiakia dijo Billy el niño mientras la pequeña lancha rebotaba en las olas de la bahía de San Francisco el hombre de facciones angulosas asintió mirando a Machiavelo quizá que resulte más práctico llamarme Blackhawk dijo con una pronunciación que arrastraba las vocales al igual que Billy llevaba unos vaqueros desgastados unas viejas botas de cowboy y una camiseta destelida sin embargo si Billy estaba esquelético raquítico Blackhawk era una masa sólida de puro músculo y manejaba la lancha motora con facilidad Billy le dio una palmadita en el hombro por aquí mi coche está en lo he comprobado y tu coche ha desaparecido lo interrumpió Blackhawk al ver la mirada horrorizada de Billy el indio americano soltó una carcajada robado alguien me ha robado el coche exclamó después mirando al italiano inmortal gritó eso es eso es un crimen Machiavelo se mantuvo inexpresivo no me cabe la menor duda de que la hechicera lo tomó prestado Billy asintió con impaciencia apuesto a que estás en lo cierto pero lo cuidará ¿verdad? quiero decir ella debe de ser consciente de que se trata de un coche clásico y lo tratará con respeto ¿no? Machiavelo se percató de la expresión de Blackhawk y tuvo que desviar rápidamente la mirada para no soltar una carcajada si no me equivoco leí en mis archivos que Perenelle Flamel aprendió a conducir hace relativamente poco dijo con tono inocente Billy se hundió en un costado del barco como si hubiera recibido un golpe lo destrozará estropeará la transmisión y seguramente derrapará en cada curva y fundirá los neumáticos ¿sabes lo difícil que es encontrar esas ruedas blancas? si te sirve de consuelo comentó Blackhawk con una gran sonrisa en cuestión de una hora ya no volverás a necesitar nunca más un coche la última vez que vi a tu maestro así de furioso fue en abril de 1906 y tú sabes qué ocurrió entonces Billy el niño gruñó malhumorado bueno no sé de qué te alegras tenía pensado dejarte ese coche como herencia en mi testamento gracias dijo Blackhawk encogiéndose de hombros pero los Thunderville no van mucho conmigo prefiero los Mustang 23 Opie brincó de la silla al ver a Josh abriendo la puerta del conductor y apeándose del reluciente Thunderville rojo Aoife posó la mano sobre el hombro de la joven sin apretarlo mucho pero dejando clara la advertencia no debía moverse pero en ella enseguida apareció por la parte trasera del coche y Nicolás muy lentamente abrió la puerta del copiloto tardó unos segundos en enderezarse Niten se colocó junto a Aoife con una espada japonesa en cada mano una más larga que la otra cálmate avisó en voz baja Sophie no sabía si se dirigía a ella o a Aoife Sophie ¿estás bien? Josh estaba a punto de dar un paso hacia adelante pero Nicolás le cogió del brazo y lo detuvo estoy bien respondió su voz retumbó rotundamente en el agua el muelle estaba un poco más elevado que la casa flotante de forma que el rostro de Sophie estaba al mismo nivel que el de su hermano aunque les separaban unos 25 metros de distancia sin girar la cabeza recalcó te avisé de que me encontraría es una cajita de sorpresas farfulló Aoife después con tono más alto preguntó ¿cómo me has hallado? aunque la pregunta iba dirigida a Josh fue Perenelle quien contestó mientras rodeaba a su marido y se dirigía al borde del muelle tienes pocos amigos en las Américas Aoife dijo la hechicera y aún menos en esta ciudad no tenías a quien acudir excepto al espadachín por supuesto aclaró mientras saludaba con una leve reverencia con las manos pegadas a los muslos al hombre japonés hechicera saludón y ten he oído hablar mucho de ti y también de tu marido correspondió al saludo con el mismo gesto inclinando la cabeza pero sin dejar de mirarla llamamos a tu dojo hace unos minutos y descubrimos que no habías asistido a las clases de la mañana entonces se nos ocurrió pasar en coche junto a tu casa 2G cuando vi que el periódico seguía en tu buzón supe que no estabas ¿sabes dónde vivo? preguntó precavidamente sé todo lo que tengo que saber sobre ti espadachín ¿y cómo averiguaste que estaba aquí? cuestionó el japonés Perenelle sonrió pero no respondió no era consciente de haberme convertido en una criatura de hábitos y rutinas admitió Niten con otra reverencia no hay nada más peligroso para un guerrero aunque tampoco me di cuenta de que me estaban observando añadió no todos mis espías son humanos informó la hechicera aún así debería haberlos reconocido supongo que en los últimos años me he vuelto un poco perezoso y ya sabemos lo peligroso que es eso ¿verdad? preguntó Perenelle la holgazanería puede matar al guerrero más fuerte no serás capaz de seguirme otra vez amenazó el espadachín con la cabeza ladeada y una vaga sonrisa lo sé ¿por qué me lo cuentas? preguntó en voz alta Nicolás y yo necesitábamos monitorizar tus movimientos para estar seguros de que no representabas una amenaza para saber que no intentarías atacarnos en cuanto nos aseguramos te dejamos en paz pero lo que hicimos nosotros también pueden haberlo hecho otros y tú junto con tus espadas legendarias sois un gran trofeo bueno todo esto es muy civilizado interrumpió de manera maleducada a Oife pero exactamente ¿qué queréis? hemos venido a por la chica y a hablar respondió Nicolás ¿y si me niego? inquirió a Oife Nicolás suspiró he tenido realmente un mal día y Perenelle no está de buen humor no querrás enfadarnos ¿verdad? no me asustas alquimista respondió la vampira con brusquedad deberías balbuceo Nicolás y Perenelle debería aterrorizarte creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir nos interrumpió de manera inesperada Niten hace unos minutos querías hablar con ellos le recordó a Oife sí pero no aquí ni ahora habla con ellos aconsejó Sofi cállate Sopi rodeó a la vampira a Oife no vuelvas a hablarme así nunca más desafío con un tono repentinamente enfadado odiaba detestaba cuando los adultos no la tenían en cuenta a Oife la miró con asombro pero antes de que pudiera contestar Niten se acercó al borde de la casa flotante y miró al alquimista y después a la hechicera dadme vuestra palabra de que esto no es una trampa tienes mi palabra prometió Nicolás y la mía añadió Perenelle Niten movió los brazos hábilmente y las espadas desaparecieron en dos fundas idénticas que llevaba atadas a su cintura subid a bordo dijo entrad libremente y por voluntad propia eh empezó a Oife es mi barco le recordó Niten y el matrimonio Flamel puede ser muchas cosas pero siempre ha cumplido con su palabra díselo a las generaciones de personas a las que traicionaron y destrozaron farfulló a Oife sin embargo se hizo a un lado y dejó que Nicolás Perenelle y Josh entrarán en la casa flotante debes aprender a confiar más en los demás aconsejó el espadachín a Oife y tú debes aprender a confiar en las personas adecuadas objeto de forma violenta y éstas no lo son tu hermana los aprecia y confía en ellos a Oife hizo una mueca de desprecio no soy mi hermana 24 hada de todo esto es de mi incumbencia dijo finalmente a Oife Nicolás y Perenelle habían estado 30 minutos relatando los acontecimientos sucedidos en los últimos días añadiendo detalles que Sofía había olvidado o sencillamente había pasado por alto Nicolás había colocado una caja de madera en el centro del muelle y había dispuesto a su alrededor un conjunto de sillas dispares además colocó una tetera de porcelana casi de un blanco transparente junto a tacitas de té a juego sobre la caja y vertió un té verde muy aromático el espadachín sin embargo no tomó asiento sino que se decantó por permanecer detrás de a Oife con los brazos separados mientras Nicolás y Perenelle explicaban la historia cuyo inicio era el robo del códex en su librería el jueves anterior a Oife negó con la cabeza solo quiero que mi hermana regrese sana y salva todos lo queremos dijo Nicolás con firmeza escataz también significa mucho para nosotros reconoció tras tomar la mano de su esposa es la hija que nunca tuvimos el alquimista tomó aire como si le costara respirar pero el regreso de escataz y de Juana de Arco por supuesto no es nuestra prioridad inmediata los oscuros inmemoriales han reunido un ejército de extrañas criaturas en las celdas de Alcatraz su intención es liberarlas en la ciudad y preguntó a Oife Perenelle se inclinó hacia delante y una descarga estática le recorrió el cabello con destellos plateados alzándolo así de su nuca cuando al fin habló sus palabras fueron tan crispadas como su mirada estás tan aislada de la humanidad que estarías dispuesta a condenarla a la aniquilación sabes perfectamente qué le ocurrirá a la civilización si estos monstruos empiezan a merodear por la ciudad ya ha ocurrido antes interrumpió a Oife bruscamente mientras unas columnas de humo gris le salían por la nariz al menos en cuatro ocasiones que yo sepa la raza humana casi quedó exterminada pero lo cierto es que los mortales lograron volver a poblar la tierra has vivido muchos años hechicera pero solo has conocido una fracción de lo que yo he soportado en este planeta he visto como civilizaciones se alzaban caían y volvían a alzarse a veces es necesario hacer borrón y cuenta nueva reconoció después extendió completamente los brazos y continuó mira lo que esta hornada de humanos le ha hecho a la tierra mira lo que su codicia ha provocado los casquetes polares se están derritiendo los niveles del mar están aumentando la climatología está cambiando de forma radical las estaciones están alterándose las tierras de labranza se están convirtiendo en desiertos pareces de dijo hosh inesperadamente ni te atrevas a compararme con el mago inglés es despreciable él me aseguró que los oscuros inmemoriales podían reparar todos estos daños es verdad preguntó hosh con curiosidad si respondió a oife si podrían díselo alquimista hosh se volvió para mirar a nicolás es cierto si suspiró el alquimista sin duda podrían hacerlo sopia se inclinó hacia delante frunciendo cada vez más el ceño entonces eso significa que los inmemoriales aquellos que están de vuestro lado podrían hacer lo mismo esta vez se produjo un silencio y cuando finalmente nicolás se decidió a dar una respuesta su voz apenas superaba un susurro estoy seguro de que sí entonces ¿por qué no lo hacen? exigió Sophie nicolás miró a Perenelle y fue la hechicera la que al final respondió porque tarde o temprano un padre debe dejar que su hijo se vaya viva su propia vida y cometa errores es la única forma de crecer en generaciones pasadas los inmemoriales se mezclaban con la raza humana conviviendo con ella trabajando codo con codo todas esas leyendas sobre antiguos dioses que interactúan con humanos esconden una verdad en su interior en realidad en aquella época había dioses en la tierra pero así la humanidad no podía progresar fue sólo cuando la mayoría de los inmemoriales se retiraron a los mundos de sombras y dejaron a los humanos a su suerte cuando realmente la raza empezó a prosperar pensad en todo lo que la raza humana ha conseguido en los últimos 2000 años continuó nicolás pensad en los inventos los logros los descubrimientos poder atómico el avión la comunicación mundial instantánea incluso los viajes al espacio no olvidéis que la civilización egipcia duró más de 3000 años babilonia se estableció hace más de 4000 las primeras ciudades incas aparecieron hace ahora ya más de 5000 años y sumería tiene 6000 porque aquellas grandes civilizaciones no consiguieron lo que está lograda en un periodo de tiempo mucho más corto si bien josh negaba con la cabeza sofí reconocía lo que el matrimonio le estaba explicando porque los inmemoriales a los que la raza humana veneraba como dioses vivían con ellos dijo perenelle les proporcionaban de todo era necesario que los inmemoriales se retiraran para que la humanidad pudiera crecer pero algunos se quedaron protestó sofí la bruja prometeo marte añadió josh gilgamesh dijo sofí y escatach ella también permaneció en la tierra tenéis razón algunos decidieron quedarse para guiar y enseñar a la nueva raza para encauzarlos hacia el camino de la plenitud pero no para interferir ni para influenciarles y mucho menos para gobernarlos aclaró perenelle a oife gruñó con una risa amarga es cierto que algunos oscuros inmemoriales intentaron dominar la raza humana pero los inmemoriales lucharon junto a ella impidiéndoles así su objetivo pero todos los que se quedaron tenían una razón para hacerlo excepto tú dijo de repente la hechicera dirigiéndose a oife ¿por qué escogiste permanecer en este mundo de sombras humano? se produjo una pausa mientras la mirada de la vampira se perdía en la lejanía porque escatach decidió quedarse dijo finalmente una serie de terribles imágenes se arremolinó en la conciencia de Sophie entre las que destacaba un nombre propio y por Kuchulain dijo en voz alta Kuchulain aceptó a oife el chico que se interpuso entre nosotras el chico por el que nos peleamos un jovencito mortalmente herido atándose a una columna para que su mera presencia pudiera mantener acorralado a todo un ejército escatach y a oife juntas corriendo a través del campo de batalla intentando alcanzarle antes de que tres figuras con aspecto de cuervo descendieran en picado para coger su cuerpo los cuervos transportando el cuerpo yerto y sin vida del joven en el aire y después escatach y a oife luchando entre ellas con espadas y flechas mientras sus auras grises casi idénticas se enroscaban a su alrededor retorciéndose y transformándose en una veintena de monstruosas figuras distintas ya sé que nunca debimos habernos peleado admitió a oife nos separamos después de habernos dedicado palabras más que amargas nos dijimos cosas que no debimos podrías haber creado un mundo de sombras para ti y quedarte allí propuso per en ella a oife negó con la cabeza me quedé porque alguien me dijo que un día tendría la oportunidad de reconciliarme con mi hermana mientras a oife hablaba sofí vislumbró una imagen parpadeante escatach o acaso era a oife aferrada a la espalda de un monstruo que caminaba sobre piernas humanas pero tenía dos cabezas de serpiente llevaba una armadura trenzada con serpientes vivas que arremetían una y otra vez contra la guerrera pelirroja quien te lo ha dicho preguntó sofí en un murmuro ronco mi abuela la bruja de endor anunció el rostro de la vampira era severo y en muy contadas ocasiones se equivoca no puedo acompañaros no puedo ayudaros tengo que encontrar a mi hermana si es necesario viajaré atrás en el tiempo nicolás la miró en este preciso instante saint germain está averiguando cómo volverá al pasado para rescatar a juana y escatach a oife drunó puedo contar con los dedos de una mano los inmemoriales que hay en este reino que tengan ese poder y ninguno de ellos es muy agradable el caballero saraceno está en conversaciones con su maestro tamuz el hombre verde informó nicolás al igual que cronos también tiene el poder de viajar a través de los hilos del tiempo y esperas que él ayude a saint germain dijo incrédula oife mientras se reía a carcajadas su risa oscura y horrorosa retumbó en las aguas tamuz lo despedazará veinticinco podríamos coger un vuelo hacia san francisco propuso virginia daré me gusta bastante volar sobre todo si es en primera clase y más todavía si pagas tú yo odio volar farfullo de además eso supone dos problemas la reserva del billete dejará tras nosotros una huella que cualquiera podría rastrear el primer vuelo no sale hasta mañana por la mañana y recuerda que el trayecto hasta la costa oeste de eeuu dura once horas perderíamos demasiado tiempo lo que permitiría que los inmemoriales organizaran un comité de bienvenida para mí en cuanto ponga un pie en tierra y utilizar un jet privado eres lo suficiente rico como para permitírtelo si tienes razón pero el papeleo tomará horas y también dejaremos un rastro no sin duda mi idea es mucho mejor cuando dices mejor te refieres a peligrosa preguntó virginia en voz baja eso nunca te había importado soy inmortal pero no invencible pueden matarme y a ti también le recordó a medida que pasan los años aprecio más mi vida no deseo ponerle punto final ahora la pareja que pasaba desapercibida como cualquier otra pareja de turistas permanecía a la sombra de un árbol admirando la fachada iluminada de la torre de londres cuyos muros de piedra color crema cobraban la tonalidad de la mantequilla bajo el cálido resplandor de las luces una lluvia espontánea había bañado la ciudad creando charcos que reflejaban el brillo de las luces incluso a aquellas altas horas de la noche había muchos turistas disfrutando del clima fresco y húmedo mientras gozaban del paisaje londinense a orillas del río Támesis de vez en cuando se distinguían los flashes de cámaras fotográficas digitales parece que toda mi vida se haya centrado en el interior y los alrededores de esta torre confesó de con tono nostálgico le hice una visita a Walter Raleigh aquí justo antes de su ejecución y cuando no era más que un niño mi padre me trajo a ver a los leones cuando acogía el zoológico real enternetedor murmuró Raleigh quieres decirme de una vez por todas por qué estamos aquí de asintió con un movimiento un tanto brusco hay una entrada a un mundo de sombras en el interior el mundo de sombras del traidor dedujo Raleigh he oído hablar de su reino reconoció se estremeció y los hombros le temblaron compulsivamente durante unos segundos corren rumores que aseguran que se trata de un lugar malvado de ignoró el comentario de Virginia creo que juntos somos lo bastante poderosos para activar la línea telúrica y adentrarnos en el reino una vez en el mundo de sombras podemos saltar entre los distintos dominios para llegar a norteamérica anunció con una sonrisa que reflejaba un buen humor genuino si activas la puerta de la línea telúrica revelarás nuestra posición advirtió Virginia es cierto pero una vez dentro del mundo de sombras nadie sabrá hacia dónde nos dirigimos Virginia le sacudió la cabeza y su larga cabellera se balanceó por su espalda puedo puntualizar un par de errores de mínima importancia que observo en este plan como por ejemplo supongamos que podemos deshacernos de los guardias de la torre eso es fácil tú misma puedes hechizarlos con tu música para que se duerman y demos por hecho que logramos saltar a través de la puerta del mundo de sombras podemos hacerlo sin duda dijo de con plena confianza sabemos de quién es ese mundo de sombras el doctor negó con un movimiento de cabeza nadie lo sabe quizá pertenezca a un inmemorial de poca monta pero ya sabes que muchos de los mundos de sombras fronterizos con la tierra están vacíos pero también sé que los oscuros inmemoriales han estado organizando a sus hermanos especialmente a los que habitan en mundos de sombras más lejanos para que se acerquen puesto que Lita se avecina alguna criatura debe de haber instalado su residencia allí de abrió la boca para hacer un comentario pero virginia continuó pero supongamos que está vacío en ese caso tendremos que cruzar otras líneas para visitar dos o incluso tres reinos más antes de llegar a un mundo de sombras que esté en contacto con las américas así es y podríamos aparecer en cualquier parte del continente desde alaska hasta florida ¿verdad? sí en el peor de los casos estaremos a un par de horas de san francisco entonces respóndeme ¿por qué quieres regresar a san francisco? tengo entendido que el ejército de pesadillas de tu inmemorial va a invadir la ciudad en cuestión de horas el libro de abraham el mago está en san francisco lo necesito finalmente lo conseguiste exclamó virginia daré con un tono de satisfacción genuina te ha llevado mucho tiempo añadió sarcásticamente entonces se le cruzó una idea por la cabeza ¿sigues teniendo tú el libro? ¿no se lo has entregado a tus inmemoriales? no he decidido quedármelo quedártelo virginia alzó la voz lo cual provocó que algunos de los turistas nocturnos se giraran después en un susurro ronco preguntó ¿para qué? ¿le sonrió de forma burlancia? tengo el propósito de utilizarlo para tomar el control de esta tierra virginia completamente perpleja parpadeó y de forma inesperada soltó una carcajada de alegría doctor estás loco y yo aún más por asociarme contigo ¿crees que tus maestros inmemoriales te permitirán que te apoderes de la tierra su reino predilecto? no pienso darles otra opción respondió de les entregué toda una vida de hecho varias vidas a su servicio y sin embargo por unos pequeños e insignificantes fallos están dispuestos a condenarme a una eternidad de sufrimiento me han declarado udlaga ahora mi lealtad me la debo solo a mí y a ti por supuesto añadió apresuradamente al percatarse de la expresión de asombro de su compañera pienso arrebatarles el control de este planeta a los inmemoriales y asesinar a todos los humanos inmortales inmemoriales y de última generación que aún residan aquí después sellaré todas las entradas de los mundos de sombras aislando así este reino de todos los demás haremio este planeta nuestro si estás conmigo podemos gobernar juntos virginia daré se alejó prudencialmente del mago y de manera lenta y deliberada lo recorrió de arriba a abajo con la mirada que estás mirando exigió él a un tonto respondió con tosquedad como esperas conseguir todo eso ayer vi un arconte virginia pestañeó estaba impresionada nunca he visto ninguno pensé que no eran más que un mito vi a cernunos el dios ha estado estuve tan cerca de él como lo estoy ahora de ti el arconte engendró una forma de pensamiento un ser creado controlado y manipulado solo con el poder de su imaginación su supremacía era increíble y no olvides que cernunos es uno de los arcontes menos poderosos virginia empezó a sacudir la cabeza y eso que tiene que ver con que te hagas con el control de este reino tengo las cuatro espadas de poder pretendo resucitar a coaglicue la arconte por excelencia ella obedecerá mis órdenes virginia le tomó aliento john esto es una locura confesó aunque realmente pudieras resucitar a la arconte porque crees que estaría dispuesta a servirte que puedes ofrecerle a cambio que pueda remotamente interesarle coaglicue detesta y desprecia a los inmemoriales hace milenios ellos la condenaron a una eternidad de sufrimiento supongo que querrá vengarse la venganza nos corrompe a todos murmuró virginia pero aún así no sé cómo la sonrisa del doctor jonde era aterradora sé dónde se encuentra la entrada a chivalva aquí en la tierra si se une a mí le facilitaré esa ubicación y cuando se adentre en chivalva musitó virginia de asintió tendrá acceso a los innumerables mundos de sombras a partir de entonces podrá saquear y devastar todo lo que se encuentre por delante la risa de la inmortalera temblorosa siempre he admirado tus despiadados reflejos John pero esto es impresionante ni siquiera tú con tus poderes serás capaz de resucitar a una arconte y menos todavía a la madre de los dioses en cuanto ponga un pie en esta tierra engullirá lo primero que vea y devastará el planeta de ese encogió de hombros es cierto que voy a necesitar algo extraordinario algo más que poderoso para poder captar su atención y distraerla mientras la inmovilizó con hechizos rozó las espadas que llevaba bajo el abrigo la respuesta fluyó entre sus dedos y de repente la atmósfera se llenó del cítrico aroma de las naranjas su sonrisa se tornó salvaje le ofreceré una aura dorada pura veintiséis Opie y Hosh paseaban juntos por el muelle de Sausalito admirando las casas flotantes que se balanceaban suavemente sobre el agua todas eran distintas algunas pequeñas y achaparradas otras altas y extensas la mayoría tenía un pequeño bote neumático amarrado a un costado e incluso una de ellas tenía amarrado un hidroavión los mellizos habían dejado al matrimonio flamel discutiendo con Aoife en la casa flotante de Niten el espadachín permaneció inmóvil todo el tiempo solo se desplazaba cuando se acercaba a la vampira para mostrarle su apoyo en los momentos en los que su temperamento se acaloraba demasiado ¿qué hacemos ahora? preguntó Hosh Sopiel lo miró ¿hacemos? ¿respecto a qué? quiero decir ¿nos vamos a casa? ¿y después qué? ¿para qué quieres ir a casa? Hosh se metió las manos en los bolsillos traseros de los tejanos y siguió caminando no tenía una respuesta bueno no sé cuando me escapé de casa para buscar a los flamel me di cuenta de todo lo que habíamos perdido dijo ¿qué quieres decir con perdido? preguntó Sofía algo confundida estos últimos días que hemos pasado con los flamel nos han costado todo prosiguió Hosh todo lo que creíamos saber sobre historia mitología e incluso arqueología ha resultado ser una mentira incluso nuestros futuros han cambiado Sofía sintió ella también había reflexionado sobre ello pero le sorprendió que su hermano hubiera tardado tanto en darse cuenta entonces ¿a dónde vamos? de repente Hosh se detuvo para mirar hacia la casa flotante de Niten aunque estaba a más de un kilómetro de distancia bajó la voz hasta convertirla en un susurro ¿qué hacemos? no confío en Flamel yo tampoco admitió Sofía pero me da la sensación de que tenemos que permanecer con él Sofía sintió una vez más y creo que debemos llevar esto hasta el final ¿qué quieres decir? preguntó su hermano de manera desesperada ya les has oído están planeando un ataque sobre Alcatraz pero si no asaltan la cárcel las criaturas de la isla atacarán San Francisco y devastarán la ciudad explicó su hermana Sofía alargó la mano para tocar a su hermano y de repente el aire se cubrió del dulce aroma de la vainilla al pestañear sus ojos se tiñeron de color plata ¿alguna vez te has planteado que quizás es precisamente aquí donde debemos estar? ¿que esto es lo que supuestamente debemos hacer? Hosh dio un paso atrás atemorizado por la intensidad de la voz de su hermana ¿de qué estás hablando? preguntó al fin Hosh hace más de 10.000 años Abraham escribió sobre nuestra existencia Hosh meneó la cabeza no él escribió sobre unos mellizos y ha habido un montón de ellos pero ninguno como nosotros muchos como nosotros insistió ¿recuerdas? los Flamel han estado coleccionando mellizos de oro y plata durante generaciones y ninguno sobrevivió a su despertar nosotros sí le recordó Sophie a duras penas Hosh he aprendido las magias del aire el fuego y el agua y tú has sido despertado y te has instruido en la magia del agua no podemos ignorar esas habilidades tan fácilmente ahora tenemos la oportunidad de utilizarlas para proteger la ciudad ¿alguna vez te has preguntado quiso saber Hosh de manera inesperada si estamos luchando en el bando adecuado? ¿y si Flamel es el verdadero villano y D es el bueno de la película? ambos percibieron un extraño movimiento tras de sí y se giraron rápidamente detrás se toparon con la presencia de Niten aunque apenas se oía un ruido no habían oído al espadachín acercarse el inmortal hizo una pequeña reverencia os requieren en la casa flotante dijo mirando hacia el barco se volvió y empezó a caminar hacia esa dirección entonces se detuvo y los miró por encima del hombro los rayos de sol bañaron su rostro convirtiendo sus ojos marrones en un par de espejos reflectantes no he podido evitar oír tu última pregunta soy inmortal y a pesar de no haber vivido tantos años como Nicolás o Perenelle soy como siempre he sido un guerrero y si esta vida me ha enseñado algo es que en toda guerra ambos bandos creen estar en lo cierto y nosotros Niten preguntó Josh estamos en el bando correcto estáis en un bando y eso es importante no tenéis ninguna obligación de permanecer en él a menudo el mayor acto de valentía es admitir que uno ha cometido un error hizo una pausa y después continuó seguid vuestro corazón protegeos y confiad el uno en el otro porque al fin y al cabo todas estas personas quieren algo de vosotros o quieren que hagáis algo por ellos o quizá quieren haceros ser algo que no sois vuestra única responsabilidad sois vosotros después se dio media vuelta y se alejó caminando Perenelle y Nicolás Flamel estaban en el muelle esperándolos Sophie notó la mirada de Perenelle escudriñándolos como si intentara leerles el pensamiento la hechicera dio un paso hacia delante y la joven Neumann advirtió con precisa claridad que Perenelle y no su marido Nicolás era quien estaba al mando cayó en la cuenta de que probablemente la inmortal siempre había sido la jefa ha llegado el momento de tomar una decisión anunció Flamel con una sonrisa irónica bueno hemos estado hablando sobre empezó Hosh el momento de hablar ha terminado cortó Perenelle abruptamente es el momento de pasar a la acción ¿estáis con nosotros? preguntó ¿acaso tenemos elección? replicó Hosh Perenelle abrió la boca para responder pero Nicolás tiró de su manga y meneó ligeramente la cabeza mirando a los mellizos Neumann dijo siempre hay elección alzó tres de sus esqueléticos dedos podéis luchar con nosotros podéis posicionaros junto a Deo no podéis manteneros al margen explicó con una expresión cruel si os posicionáis junto a Deo entonces esta ciudad y en último término el mundo entero están condenados si os mantenéis al margen San Francisco y el planeta seguirán corriendo un grave peligro pero si decidís luchar con nosotros hay esperanza una pequeña posibilidad mínima ínfima para la humanidad pero Sofía largó la mano y agarró a su hermano por el brazo pellizcándole para silenciar su protesta estamos con vosotros afirmó Sofía miró a su hermano y este asintió los dos estamos con vosotros corrigió después miró al matrimonio Flamel y preguntó ¿qué hacemos? la hechicera agachó la cabeza pero Sofía alcanzó a distinguir lo que parecía una sonrisa Hosh necesita aprender al menos otra magia elemental dijo Perenelle si tuviéramos tiempo podríamos encontrar a alguien que le instruyera en las magias de la tierra aire y fuego pero no nos sobra precisamente sin embargo creo que podrá aprender una magia más con el tiempo del que disponemos ¿pero cuál? preguntó Hosh Perenelle se dio la vuelta para mirar a su marido y arqueó las cejas a modo de pregunta no cruzaron palabra alguna pero la hechicera sintió y se giró con una amplia sonrisa la magia del fuego anunció Hosh miró a Sofía y sonrió de forma burlancia fuego me gusta admitió se volvió hacia Perenelle y le preguntó ¿pero quién va a instruirme? Sofía supo la respuesta incluso antes de que la hechicera se pronunciara le haremos una visita a Prometeo el maestro del fuego 27 y Colás Machiavelo se acomodó en el asiento del copiloto del gym del ejército montado con piezas de distintos coches y se agarró firmemente a la barra metálica soldada en el salpicalero apretaba con tal fuerza que los nudillos se le habían emblanquecido Billy se sentó en la parte trasera y brincaba alegremente con cada bache y agujero con que se topaba el vehículo en la calzada sin asfaltar Blackhawk conducía con exceso de velocidad por las estrechas carreteras secundarias apretando el pedal hasta el suelo y con una sonrisa feroz en el rostro creo dijo Machiavelo alzando la voz para superar el ruido del motor que tu maestro nos preferirá vivos para que él mismo pueda matarnos quizá le irrite que tú hagas su trabajo aminora la velocidad esto no es velocidad replicó Blackhawk el jeep avanzó dando bandazos y el motor aulló cada vez que las cuatro ruedas se despegaban del suelo esto es velocidad me voy a marear prometió Machiavelo y cuando me maree vomitaré hacia tu dirección y hacia la tuya también añadió mirando a Billy el niño por encima del hombro arregañadientes Blackhawk disminuyó la presión que ejercía sobre el pedal del acelerador no he vivido más de 500 años de historia turbulenta en Europa para morir en un accidente de coche Blackhawk podría conducir por estas carreteras con los ojos vendados aventuro Billy no lo pongo en duda pero por qué querría hacerlo me sobrepasa nunca has hecho algo solo por la emoción que comporta preguntó Blackhawk no respondió Machiavelo Blackhawk parecía sorprendido pero eso es como desperdiciar tu inmortalidad te comparezco me compareces no vives sobrevives Nicolás Machiavelo se quedó contemplando al norteamericano nativo inmortal durante varios segundos hasta que finalmente asintió y miró hacia otro lado quizá tengas razón murmuró la casa estaba apartada de la carretera a primera vista parecía una casita de madera normal y corriente parecida a muchas otras que había repartidas por todo el país pero a medida que uno se acercaba descubría la realidad la casa era enorme y gran parte de ella estaba construida en la ladera de la colina en el momento en que el vehículo salió de la carretera sin asfaltar para adentrarse en un angosto camino repleto de surcos Machiavelo sintió un terrible picor en toda la piel los inconfundibles síntomas de los hechizos de protección allí habitaba una magia antigua un poder sobrenatural ancestral alcanzó a ver símbolos arcanos tallados en los árboles espirales dibujadas sobre rocas y figuras construidas con ramitas pegadas en los postes de la valla el camino atravesaba un campo de hierba cuya altura superaba las puertas del vehículo las briznas rozaban y siseaban contra el metal como si miles de personas susurraran una advertencia el inmortal italiano distinguió movimientos a su alrededor y vislumbró serpientes sapos y lagartijas rápidas y escurridizas un espantapájaros deforme dominaba el campo en el costado izquierdo del sendero su cabeza era una gigantesca calabaza seca con ojos redondeados y una lengua protuberante el campo de hierba desapareció de repente como si hubiera una línea dibujada en el suelo que lo recortara y el resto del camino hacia la casa era llano y sin baches maquiavelo asintió al confirmar que estaba en lo cierto nada podía atravesar el campo sin encender las alarmas o ser atacado por un guardián venenoso acechante acercarse a la casa sin ser visto sería imposible un descomunal lince más grande que cualquier otro que hubiera visto antes yacía en el suelo frente a la puerta principal de la casa que estaba abierta observaba el coche impasible y no hizo a demanda ponerse en pie final del trayecto dijo el indio inmortal sin intención de sonreír maquiavelo se apeó con gratitud y empezó a limpiarse el polvo y la suciedad de su carísimo traje hecho a medida pero al final se rindió el traje estaba destrozado tenía un armario entero de trajes idénticos en su casa en París aunque dudaba de que pudiera volver a llevarlos alguna vez mirando a su alrededor inspiró el aire cálido y grasiento siempre que pensaba en la muerte lo cual hacía con notable regularidad se imaginaba que ocurriría en una ciudad europea en París quizás o puede que en Roma o incluso en su amada Florencia jamás creyó que acabaría sus días en California sin embargo todavía no estaba muerto y no pensaba rendirse sin luchar en cuanto Billy saltó del jeep Blackhawk lo puso en marcha y aceleró de tal forma que roció al joven y a Machiavelo con piedras y arenilla envolviéndolos así en una nube de polvo Billy sonrió sabía que lo haría para saber que estás a punto de morir pareces muy contento he visto como algunos hombres se enfrentaban a su muerte riéndose y otros gimiendo y lloriqueando al final todos murieron pero los que se reían parecían llevarlo mejor ¿crees que vas a morir aquí hoy? Billy se carcajeó la muerte no es algo en lo que piense a menudo respondió pero lo cierto es que no no creo que vaya a ocurrir hoy no hemos hecho nada mal el italiano inmortal la sintió pero no articuló palabra el señor Machiavelo no cree que yo tenga la autoridad de extirparle la inmortalidad pero está equivocado el hombre que salió de la casa era bajito y esbelto tenía la piel del mismo color que el cobra recién pulido una gigantesca nariz de halcón y una poblada barba blanca que le llegaba hasta el pecho sus ojos eran negros y sólidos sin una mancha blanca llevaba ropa sencilla unos pantalones de lino blanco y una camiseta del mismo color e iba descalzo sonrió y dejó al descubierto todos sus dientes que habían sido acilados para crear una serie de puntiagudos y punzantes colmillos soy Quetzalcoatl la serpiente emplumada es un honor conocerte Quetz Quetz Quaza empezó Maquiavelo oh llámame Kukulkan como hace todo el mundo aconsejó el inmemorial y se introdujo en la casa Maquiavelo perplejo parpadeó una cola de serpiente con plumas multicolores se arrastraba tras el inmemorial Billy agarró a Maquiavelo por el brazo hagas lo que hagas susurró apresuradamente no menciones la cola 28 el fantasma de Juan Manuel de Ayala flotaba silenciosamente entre las ruinas de Alcatraz el teniente español había sido el primer europeo en descubrir la pequeña isla en 1775 y la había llamado así por el asombroso número de pelicanos que reclamaban la loca como propia la isla de los Alcatraces cuando se vendió al gobierno norteamericano en 1854 pasó a denominarse Alcatraz cuando de Ayala murió su espíritu regresó a la isla y desde entonces merodeaba por allí la protegía había sido testigo de los continuos cambios que había sufrido la naturaleza de la isla a lo largo de los siglos fue el emplazamiento del primer faro de la costa de Califernia más tarde acogió un fuerte militar que enseguida se convirtió en una prisión el hogar de algunos de los criminales más violentos y peligrosos de Norteamérica desde 1861 hasta 1963 más recientemente había sido una famosa atracción turística y la verdad era que Ayala disfrutaba entremezclándose sin ser visto entre la multitud de visitantes mientras escuchaba sus comentarios en particular le encantaba seguir a aquellos que hablaban su lengua materna el español en el último par de meses sin embargo la naturaleza de Alcatraz había vuelto a sufrir un cambio la isla había sido vendida a una empresa privada en Ox Enterprises la cual de inmediato puso punto final a todas las visitas turísticas que recibía la isla poco después llegaron nuevos prisioneros ninguno de ellos humano eran criaturas que de Ayala vagamente reconocía por las leyendas que relataban los marineros hombres lobo dragones heráldicos y lombrices otras formaban parte de antiguos mitos como el minotauro y la esfinge sin embargo no sabía que eran la mayoría de las bestias y entonces Perenelle Flamel había sido encarcelada en la isla de Ayala la había ayudado a escapar de su celda y se alegró mucho cuando ella se las arregló para huir de la isla dejando a los recién llegados Maquiavelo y Billy y el niño atrapados en la roca con los monstruos esperaba que se quedarán a pasar la noche para que él junto con los demás fantasmas de la isla pudieran divertirse un rato pero los dos inmortales habían sido rescatados por un nativo norteamericano y al ver que el bote se dirigía hacia la ciudad de Ayala se preguntó qué ocurriría con su querida isla de los Alcatraces la esfinge aún merodeaba por los pasillos de la cárcel la espantosa araña Areopena estaba envuelta en un gigantesco capullo en las ruinas de la casa del guardián y el viejo hombre del mar y sus nauseabundas hijas las nereidas vigilaban atentamente las aguas de la bahía el fantasma se deslizó hacia lo más alto de la atalaya y se giró para contemplar la ciudad que nunca pudo visitar de Ayala se preguntaba cómo debía de ser esa gigantesca ciudad ubicada en un extremo del continente avistaba los rascacielos y el fantástico puente de color anaranjado que se extendía sobre la bahía observaba a los barcos navegando por sus aguas y a los pájaros de metal que sobrevolaban el cielo también podía distinguir los destellos de los faros cerca de la orilla cuando descubrió Alcatraz Filadelfia era la ciudad más grande de Estados Unidos con una población de 34.000 habitantes ahora más de 800.000 personas vivían en San Francisco una cifra inconcebible y más de 36 millones se habían establecido en el estado de Califinia ¿qué les ocurriría cuando los monstruos fueran liberados en las calles y alcantarillas de la ciudad? de manera inconsciente de allá la emprendió su rumbo hacia el mar hacia la ciudad de San Francisco pero entonces las ligaduras invisibles que le mantenían atado a Alcatraz lo retiraron hacia la prisión él protegía la isla pero durante cuánto tiempo más se preguntaba las fuerzas de los humanos y los inmemoriales se unían y sin pensar en cómo acabaría estaba convencido de que su querida Alcatraz no sobreviviría a la próxima guerra y sin Alcatraz de allá la finalmente dejaría de existir 29 opie voy a pedirte que hagas algo algo que quizá te parezca un poco extraño dijo pero en ella en voz baja la hechicera había cogido a Sofí por el brazo y la había apartado de Hoshin y Tem quienes estaban guardando las sillas de plástico en el interior de la casa flotante Ahoife había desaparecido en los camarotes bajo cubierta del barco mientras Nicolás permanecía sentado en el borde de la embarcación con los ojos cerrados y disfrutando de los rayos de sol ¿qué? preguntó Sofí prudentemente mientras se giraba hacia Perenelle Flamel el sol de última hora de la tarde le alzaba las arrugas que empezaban a aparecer en el rostro de la hechicera alrededor de los ojos y en las comisuras de los labios Sofí no sabía qué pensar sobre Perenelle aún la apreciaba en realidad quería apreciarla pero había algo en aquella mujer que empezaba a molestarla y no sabía exactamente el qué sería mejor que no le contaras a Josh lo que sabes lo que la bruja sabe sobre Prometeo al oír el nombre del inmemorial Sofí pestañeó y su mirada azul se tornó plateada al mismo tiempo que un ligero aroma de vainilla perfumó la atmósfera salada intento no pensar en los recuerdos de la bruja dijo con cuidado ¿por qué no? preguntó Perenelle muy sorprendida Nicolás me dijo que cabía la posibilidad de que sus recuerdos se impusiera a los míos de forma que me convertiría en la bruja Sofí frunció el ceño o ella mejor dicho se convertiría en mí si recuerdo todo lo que la bruja sabía y conocía me convertiría en la mismísima bruja de Endor Perenelle serio cariñosamente nunca he oído nada más ridículo pero Nicolás me aseguró Nicolás te dijo lo que creía que pasaría interrumpió Perenelle estaba confundido Sofí se frotó los ojos con las manos y sacudió la cabeza intentando así dar sentido a lo que la hechicera le decía pero si los recuerdos de la bruja se hacen más fuertes que los míos pero eres tú la que recuerda Sofí siempre serás tú he vivido en esta tierra durante varios siglos y aún así puedo recordar el perfume del cabello de mi abuela y eso que falleció hace más de 660 años no he olvidado la dirección de cada casa apartamento casucha vecindad y palacio donde he vivido a lo largo de los siglos un recuerdo no borra otro los recuerdos de la bruja sólo se han añadido a los tuyos nada más es cierto que nuestros recuerdos y experiencias nos hacen únicos pero si la bruja hubiera querido apoderarse de tus recuerdos podría haberlo hecho de inmediato en ese preciso instante cuando estabas con ella en Ojai la hechicera hizo una breve pausa y en voz baja prosiguió mientras Nicolás estuvo encarcelado en la bastilla yo estuve de aprendiz con la bruja de Endor en aquel entonces ella vivía en el sur de Francia y estudié allí durante más de una década puede ser cruel y caprichosa y sin iluda es más peligrosa de lo que la gente cree pero es extremadamente desorganizada jamás fue capaz de planear las cosas de antemano la verdad es que eso siempre me ha intrigado sacrificó sus ojos por la habilidad de observar los hilos del tiempo puede observar años décadas siglos o incluso milenios del futuro además de rastrear los hilos hasta sus posibles consecuencias pero es tan dispersa que no es capaz de planear un día de su vida se olvida de las cosas más simples es astuta y maliciosa pero si hubiera querido controlarte lo habría podido hacer mientras te despertaba Sophie sintió que se quitaba una carga de encima de los hombros entonces mis recuerdos y los suyos permanecerán separados están separados le aseguró Perenelle tú sabes cuando estás experimentando los recuerdos de la bruja de Endor ¿verdad? Sophie asintió pero Nicolás dijo Nicolás se equivoca a menudo la interrumpió una vez más Perenelle con voz glacial le quiero le he querido durante siglos y a pesar de ser extraordinario y brillante sigue siendo humano con sus defectos y sus debilidades comete errores los dos los cometemos meneando la cabeza sonrió y su voz recuperó la calidez inicial así pues no creo que los recuerdos de la bruja aplasten los tuyos eres demasiado tenaz debes serlo para haber sobrevivido al despertar y aprendido tres magias elementales aire fuego y agua tan rápidamente y para serte sincera añadió con una sonrisa no creo que la bruja hubiera podido planear algo tan sofisticado la sutileza nunca fue su fuerte Niten y Hosh aparecieron de los camarotes Hosh sonreía de oreja a oreja estaremos de vuelta en un momento anunció Niten vamos a por un coche necesitamos algo menos llamativo que la monstruosidad roja en la que llegasteis Perenelle y Sophie permanecieron en silencio mientras contemplaban como Hosh y el inmortal japonés se alejaban entre la maraña de casas flotantes amarradas en el muelle Nicolás y yo vamos a pedirle a Prometeo que entregue a tu hermano el don de la magia del fuego continuó Perenelle pero esa experiencia es nueva para Hosh y así debe serlo no debes advertirle sobre el maestro del fuego Sophie estuvo a punto de preguntarle por qué cuando de repente una serie de recuerdos se agolparon en su cabeza se mordió el interior de la mejilla para mantener su rostro impasible indudablemente Hosh quería aprender la magia del fuego pero el proceso de adquirirla no le iba a gustar Sophie afirmó con un gesto de cabeza no le diré nada bien ¿quién es Niten? preguntó Sophie aquel nombre también era nuevo para la bruja y Sophie había estado esperando la oportunidad para preguntar sobre el inmortal japonés la mirada esmeralda de la hechicera se nubló mientras seguía los pasos del inmortal sin duda es el mejor espadachín del mundo el único mortal capaz de vencer a Skatach en un único combate y Ero si le preguntas qué es te dirá que es un artista y la verdad es que es cierto su habilidad con el pincel es legendaria Nicolás y yo tuvimos uno de sus originales cuadros de pájaros colgado en nuestro piso de Nueva York hasta que Dele lo incendió Niten ha viajado por todo el mundo y por los mundos de sombras más cercanos en busca de oponentes para luchar con el único objetivo de perfeccionar sus movimientos supuestamente Benzaiten le otorgó la inmortalidad en algún año del siglo XVII muchos incluyendo a la bruja creen que su maestro podría ser uno de los antiguos grandes inmemoriales Niten también era conocido como Miyamoto Musashi Sophie contuvo la respiración los nombres de Miyamoto Musashi y Benzaiten provocaron docenas de imágenes que parpadearon en el interior de su conciencia clavó la mirada en el agua y las ondas se disolvieron en Niten vestido con la exótica armadura de un samurai corriendo entre un denso bosque de bambú la mayoría de criaturas tenían la tez rosa y azul aunque algunas lucían una piel de color rojo brillante todas tenían cuernos y tres ojos sus bocas mostraban unos dientes salvajes y las manos unas garras afiladas el samurai emergió del bosque y se detuvo aún balanceándose en el borde de un escarpado acantilado en cuya base rompían las olas peligrosamente se giró rápidamente para enfrentarse a los monstruos con una espada en cada mano aullando salvajemente furiosamente las bestias aparecieron de la nada y rodearon al humano y entonces hizo su aparición Benzaiten la inmemorial se alzó desde el mar por detrás de Benzaiten menuda etérea y hermosa montada a lomos de un gigantesco dragón rosado acarició al dragón en la cabeza con un abanico muy vistoso y la criatura desplegó sus delicadas alas y abrió la boca para mostrar cientos de afilados dientes y una lengua culebrina negra y entonces los monstruos cornudos se dieron media vuelta y se perdieron entre el bambú solo uno se quedó una descomunal criatura de piel azulada con colmillos cuya punta estaba enroscada alzó un arco de su misma altura y disparó una enorme lanza con la punta negra directamente hacia la minúscula inmemorial las espadas de Niten destellaron increíblemente rápido y trocearon la flecha en el aire Sopi se estremeció y tomó aire como pudo si Benzaiten le concedió la inmortalidad que opinaba la bruja de Benzaiten preguntó Perenelle con curiosidad Sopi asintió la bruja cree que forma parte de los grandes inmemoriales ¿te das cuenta? sonrió Perenelle mostrando satisfacción puedes seleccionar recuerdos cuando los necesitas tú tienes el control sobre los recuerdos y no al revés al parecer los nombres me hacen recordar cuando estuvimos en París Juana hizo algo para ayudarme mientras dormía al principio cuando la bruja me entregó sus recuerdos sentí como si la cabeza estuviera a punto de estallar los ruidos y murmullos eran insoportables no dejaba de escuchar voces que hablaban en un centenar de lenguas distintas fragmentos de canciones y sonidos tan extraños que me aterraban después de un par de días descubrí que había empezado a comprender lo que decían añadió con cierto asombro cuando Juana acabó las voces seguían ahí pero eran como susurros lejanos ahora si me concentro puedo centrarme en un nombre y el recuerdo aparece pero lo cierto es que he estado intentando ignorarlos no lo hagas los recuerdos son conocimiento y el conocimiento es poder es un regalo extraordinario que la bruja te entregó reconoció pero en ella con una expresión cada vez más distante lo único que desearía saber es por qué te los entregó a ti qué quieres decir con por qué me los entregó a mí Sophie no lo entendía debió de ver algo en tu futuro que le insinuó que tú necesitarías todo ese conocimiento dijo pero en ella podría haberte enseñado la magia del aire sin proporcionarte toda su experiencia había algo en esta revelación que inquietó a Sophie pero no supo cómo ni por qué hablaría con Josh sobre el tema más tarde quizás él podría ayudarla entonces los recuerdos no me controlarán no respondió la inmortal con una amable sonrisa no te haces la menor idea de lo fuerte que eres has sobrevivido a un terrible despertar y has aprendido tres de las magias elementales en cuestión de días la voz de Perenelle era suave con un tono de tristeza que Sophie enseguida reconoció la joven se preguntaba si la hechicera estaría pensando en todos los mellizos que perecieron en el intento deberías ser consciente de que todo lo que has conseguido nunca había ocurrido antes jamás concluyó mientras apoyaba la mano sobre el hombro de Sophie no sabes lo orgullosa que estoy de vosotros estaba convencida de que tú y tu hermano erais los elegidos la gigantesca limusina negra apareció en el muelle y se detuvo repentinamente entre una nube de polvo Josh se apeó del asiento del conductor con una sonrisa de gran satisfacción Niten salió del lado del copiloto evidentemente había dejado que Josh condujera Sophie levantó la mano y saludó a su hermano mellizo sin mirar a la hechicera le dijo planeaste todo esto ¿verdad? Perenelle no respondió sin mirar a la mujer Sophie continuó aquel día cuando Josh fue a la entrevista de trabajo en la librería y tú me conociste en la cafetería en el momento en que supiste que éramos mellizos en ese preciso momento supiste ¿verdad? que éramos los mellizos legendarios soy la séptima hija de una séptima hija poseo el don de la previsión en el mismo instante en que os vi supe que erais especiales cuando entraste por la puerta de la cafetería pude distinguir tu aura trémula y un suave resplandor plateado a tu alrededor cuando descubrí que tenías un hermano mellizo aumentaron mis sospechas y finalmente cuando vi a Josh y observé el aura dorada en su piel me convencí le dije a Nicolás que contratara a Josh estaba a punto de rechazar su candidatura añadió con una sonrisa irónica tu hermano no hizo muy bien la entrevista creo que en realidad no quería el trabajo tienes razón afirmó Sophie mirando de reojo a la hechicera y tú hiciste que Bernice me contratara en la taza de café dijo era una afirmación no una pregunta pero aún así quería oír a la hechicera reconocer la verdad pero en ella sintió levemente con la cabeza le sugerí que te necesitaba lo cual era cierto ¿sugeriste? puedo ser muy convincente ¿cuándo pensabais contárnoslo? preguntó Sophie con tono enfadado la idea de que el matrimonio flamel les hubiera estado manipulando le resultaba escalofriante de hecho teníamos la intención de daros la noticia en un par de semanas en el solsticio de verano Lita la palabra apareció repentinamente en la mente de Sophie sí las antiguas civilizaciones lo llamaban Lita y es el momento del año en que vuestras auras la dorada y plateada estarán en el punto más álgido creímos que sería el mejor momento para despertaros con el mínimo riesgo pero habría ciertos peligros siempre los hay Sophie clavó su mirada en los gélidos ojos verdes de la hechicera ¿y aún así habrías seguido con el proceso? sí Sophie se mareó esa mujer a quien había apreciado admirado e incluso respetado acababa de admitir que había estado preparada para ponerlos en un horrible peligro Sophie veía a la hechicera desde un prisma distinto ahora de repente la belleza de Perenelle tomó un aspecto casi amenazador ¿no lo hueles? preguntó de forma un tanto ruda Perenelle ¿el qué? respondió Sophie mientras inspiraba aire profundamente vainilla aunque tiene un olor agrio tu enfado ha contaminado tu aura debes aprender a controlarlo y antes de juzgarnos precipitadamente continuó la hechicera con una sonrisa glacial pregúntate a ti misma qué habríais hecho si tú y tu hermano hubierais estado en nuestro lugar Nicolás y yo hemos invertido siglos en buscar a las dos personas capaces de salvar este mundo de una destrucción total y si tienes razón hemos cometido errores errores imperdonables añadió con melancolía y viviremos con el peso del arrepentimiento el resto de nuestras vidas pero yo te pregunto ¿qué otra opción teníamos? ¿habría sido mejor si no hubiéramos buscado a ese par de mellizos? nos entregaron una gran responsabilidad y nosotros decidimos aceptarla Gilgamesh dijo que esos otros mellizos no sobrevivieron al despertar pero vosotros les hicisteis pasar por ello a sabiendas de que lo más probable era que fallecieran algunos mellizos sobrevivieron replicó Perenelle pero jamás obligamos a nadie a someterse al despertar les explicamos los riesgos todos aceptaron los peligros y además los aceptaron con mucho gusto añadió pues a mí no me avisasteis dijo Sopie con tono furioso ¿acaso tuvimos tiempo? inquirió Perenelle desde el momento en que Dey apareció en la librería el jueves pasado los acontecimientos han sucedido muy rápido deberíais haberlo hecho insistió Sophie y si os hubiéramos avisado sobre los riesgos ¿qué habríais decidido? ¿qué habríais hecho? dijo Perenelle acercándose cada vez más a Sophie y mirándola fijamente tienes un buen corazón Sophie Newman eres plata igual que Juana y como ella eres bondadosa y considerada y como ella hubieras escogido hacer lo correcto si Nicolás y yo hubiéramos esperado hasta Alita y os hubiéramos explicado la situación tal y como habíamos acordado de antemano estoy segura de que hubieras decidido seguir adelante con el despertar Sophie abrió la boca para protestar pero enseguida la cerró Perenelle tenía razón a sabiendas de los riesgos habría seguido adelante ¿qué habría hecho Josh? preguntó Perenelle en un susurro que Sophie tuvo que esforzarse por oír la joven Newman se giró para mirar a su hermano no tenía que reflexionar sobre la respuesta si hubiera sido consciente de los riesgos Josh no se habría atrevido a someterse al despertar a pesar de sus bravuconerías y fanfaronadas no era una persona valiente pero luego se acordó de él en París y Londres había demostrado un extraordinario valor en las dos ciudades se trataba de un Josh renovado un Josh que jamás había visto antes el de antes su hermano hasta la semana pasada nunca habría sido capaz de hacer ese tipo de cosas ni siquiera lo habría intentado creo que es mejor que no le hables de Prometeo finalizó pero en ella no le asustemos 30 os guardias de seguridad se desplomaron al percibir los apenas audibles sonidos que emitía la flauta de madera de Virginia Daré decidió no adormilar a uno de ellos hipnotizándole con una antigua canción de cuna norteamericana y este de manera obediente apagó todas las cámaras de seguridad desactivó las alarmas y abrió las puertas para permitirles la entrada a los dos inmortales la balsámica canción de cuna acabó con una única nota aguda que dejó al guardia inconsciente en el suelo con el rostro retorcido y expresión de agonía el mago pasó por encima del cuerpo derribado miró a su alrededor contempló a los guardias adormecidos y asintió a modo de aprobación se volvió para observar la flauta ladeando la cabeza para mirar los dibujos en la espiral que recorrían todo el instrumento siempre he sentido una gran fascinación por tu flauta admitió nunca me has revelado donde la conseguiste es cierto dijo Daré con firmeza entonces dio media vuelta y dio por concluida la conversación Daré siguió los pasos de la mujer a través de la vacía torre de Londres un regalo de tu maestro quizá insistió yo no tengo maestro respondió pronunciando las palabras lentamente entonces lo miró por encima del hombro con ojos fríos y enfadados pero eso ya lo sabes por supuesto oh es cierto tú le asesinaste solo un insensato asesina a un inmemorial espetó con brusquedad y no soy ninguna insensata a diferencia de ti de ese encogió de hombros ¿te refieres a Hécate? lo hecho hecho está y uno no puede volver atrás punto y técnicamente yo no la asesiné el árbol y dracil se desplomó sobre ella siempre has sabido dominar las palabras engañosas John recalcó Virginia incluso Shakespeare dijo que deberías haberte dedicado a escribir obras de teatro me llegó el rumor de que tuviste un encuentro con él y el caballero Saraceno y que no saliste muy bien parado añadió con una sonrisa maliciosa de aminoró el paso para colocarse junto a la inmortal ¿sabías que estaban en la ciudad? saber con quién comparto la ciudad es asunto mío volvieron a salir al exterior del monumento bajo el cielo nocturno londinense y aparecieron ante un edificio con paneles rojos y negros el sonido del agua chocando contra la piedra era claramente audible y el aire que se respiraba era húmedo Shakespeare vive en este país desde el siglo XVI Palámedes en cambio va y viene Dare paseaba por las losas completamente en silencio sólo se oía el sonido de sus mocasines de cuero al pisar la piedra se apoyó sobre la barandilla metálica y observó una charca de agua oscura entonces señaló hacia un arco antiguo construido en el muro de enfrente que había sido sollado con una puerta metálica aparentemente muy pesada las dos mitades de la puerta se combaban en el centro y por las tornapuntas una segunda charca de agua oscura se balanceaba como el aceite ¿vas a decirme que la entrada al mundo de sombras está en la charca que hay detrás de esa puerta? así es nunca habías estado aquí preguntó de algo sorprendido nunca he tenido tu peligrosa curiosidad respondió el mago esbozó una sonrisa aprendemos gracias a ella apoyando los codos en la barandilla metálica observó la entrada cerrada a la charca si pudiera utilizar mis poderes podría no pienses ni siquiera en utilizarlos o atraerás hasta aquí a todo lo que merodea esta ciudad le recordó Daré y esta vez no seré yo quien te rescate D desvió la mirada hacia la inmortal de inmediato tú rescatarme es eso lo que crees que has hecho Virginia hizo girar la flauta como una batuta entre sus dedos te he rescatado quizás hubieras podido enfrentarte a uno o dos de ellos pero había cientos de criaturas acercándose a ti y rodeándote cada clan cucubu de Europa debe de estar en la capital inglesa incluso he avistado algunos pícaros tort mantra por aquí y ya sabes lo peligrosos que son los hombres perro habrías sido capturado y lo que hubiera quedado de ti entregado a tus maestros lo que hubiera quedado de mí D tragó saliva ante la repentina imagen la sonrisa de Virginia era salvaje en seguida la joven flautista se explicó estoy segura de que te hubieran dado algún que otro mordisco por el camino solo para probar D se estremeció detesto a los cucubuts y puedes estar seguro de que en este momento ellos también te detestan a ti tus enemigos se multiplican por momentos tú también eres su enemigo dijo D yo no replicó Virginia mientras pirueteaba la flauta otra vez no han alcanzado a verme te culparán solo a ti le sacudió la cabeza mostrando así su admiración me había olvidado de la adversaría tan despiadada que eres deberíamos haber unido nuestras fuerzas hace años juntos podríamos haber gobernado el mundo todavía podemos hacerlo aceptó Daré pero ahora debes improvisar una forma de abrir las puertas nos están observando D no realizó movimiento alguno solo la repentina tensión de su hombros le traicionaba ¿dónde? ¿quién? la mujer señaló el agua oscura que se balanceaba ante ellos y que reflejaba el cielo londinense D clavó la mirada en el agua contemplándola fijamente y al fin dijo dos pájaros volando alto sin embargo las aves no vuelan por la noche y desde luego no planean en círculos perfectos están demasiado lejos para adivinar que son reconoció Virginia pero apostaría a que son cuervos ¿cuervos? D se relamió los labios nerviosamente bueno hay cuervos en la torre de Londres esas alas están cortadas así que esos pájaros no pueden volar le recordó Virginia esos pájaros no son naturales lo que significa los cuervos de Odín Musito de lo cual también nos indica que los globos de Odín Jerry y Freti no deben de estar muy lejos anoto Virginia esbozó una tierna y dulce sonrisa y agregó ¿cómo se llaman? ah sí hambriento y glotón me alegro muchísimo de que no sea a mí a quien quieren cazar de repente el aura del mago inglés se iluminó y un resplandor amarillo rodeó su cuerpo tiñendo los muros con reflejos ámbares y sombras negras el edora azufre contaminó la atmósfera nocturna ¿qué estás haciendo? exclamó Virginia daré totalmente alarmada has revelado nuestra ubicación mientras pronunciaba estas últimas palabras el sonido de aullidos distantes y gritos triunfantes ensordecieron la calma nocturna los cucú buts se habían despertado asesiné a Ecate y destrocé el árbol del mundo anunció de repente de Odín la amaba no querrá capturarme para entregarme a los inmemoriales sólo querrá acabar conmigo y tardará mucho en conseguirlo el momento de las sutilezas y los subterfugios está en el pasado tenemos que salir de aquí ahora el aura amarilla del doctor inglés se paró de su cuerpo y se deslizó hacia el agua oscura congelándola al instante y convirtiéndola así en un pedazo de hielo amarillento el mago saltó por encima de la barandilla y aterrizó ágilmente sobre la superficie helada crujió y una red de diminutas grietas se formó bajo sus pies pero aún así sostuvo su peso el doctor John Day alzó la cabeza para mirar a la mujer es tu última oportunidad para decidirte ¿acaso tengo otra opción ahora? preguntó Daré cuyo bonito rostro se había transformado en una horrorosa máscara de rabia estoy contaminada por tu olor se deslizó ligeramente por la barandilla y aterrizó al lado del mago punto acercándose con sigilo a Day le presionó la garganta con la punta de la flauta apretando fuertemente en la nuez obligándole así a alzar el mentón y echar la cabeza hacia atrás el inmortal inglés intentó tragar saliva pero no lo consiguió no me traiciones John Day susurró Virginia Daré no cometas el error de añadirme a tu lista de enemigos te he hecho promesas logró articular Day con voz entrecortada asegúrate de cumplir esas promesas quiero gobernar este mundo Day empezó a decir que sí con la cabeza cuando de forma inesperada se percató de que los dos gigantescos cuervos descendían en picado del cielo nocturno apuntándoles con el pico y con las garras extendidas 31 Tomó asiento al lado de Niten quien conducía el oscuro vehículo solamente con la mano izquierda la derecha acunaba una inmensa daga enfundada en un estuche lacado que permanecía sobre su regazo en los asientos traseros Nicolás estaba hundido junto a su esposa mientras Sofía o Ife estaban sentadas frente al matrimonio el alquimista tenía los ojos cerrados y mantenía la cabeza apoyada sobre el hombro de Prenelle mientras sus dedos rozaban la mano de ella ¿cuánto tiempo de vida le queda? preguntó a Oife sin rodeos Flamel abrió sus ojos pálidos y se enderezó lo suficiente respondió con la voz ronca se aclaró la garganta y volvió a intentarlo todavía no está muerto y sin duda tampoco sordo A Oife descubrió sus dientes en una fugaz sonrisa y en ese instante se convirtió en la viva imagen de su hermana ¿por qué estás aquí? preguntó Pernelle con brusquedad quiero que mi hermana regrese dijo a Oife con la misma frialdad en la voz que la hechicera al parecer está acrapada en el pasado informó Nicolás mi tío Prometeo me llevará hasta Cronos haré que arrastre a Skatach y a Juana añadió rápidamente Pernelle y a Juana aceptó a Oife a regañadientes conseguiré que las busque en el pasado y las traiga hasta aquí Sophie se inclinó ligeramente y se volvió en el asiento para observar a la guerrera el nombre de Cronos había llenado su cabeza de pensamientos y recuerdos de la bruja la bruja de Endor conocía al inmemorial Cronos y sabía lo que era y que era capaz de hacer la propia bruja había regateado con él y había pagado un precio terrible ¿acaso Cronos no querrá una especie de recompensa? preguntó la joven Neumann con cautela mientras se esforzaba por mantener el volumen de su voz seguro que sí asumió a Aroife que se encogió de hombros y volvió a colocarse las gafas de sol mi tío se ocupará de ello es uno de los inmemoriales más poderosos añadió con cierto orgullo ¿y esperas que Cronos acepte traer a tu hermana y a Juana a través del tiempo solo porque Prometeo se lo pide? dijo Flamel mientras tosía una risa intentó sonreír pero no le salió ¿y si se niega? Aroife expuso sus salvajes dientes vampíricos entonces hablaré yo con él en privado nadie se ha atrevido a negarme nada excepto escataz musitó Sophie la guerrera pelirroja se giró para mirar a la chica y durante un buen rato el único sonido en el interior del coche fue el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto excepto escataz reconoció finalmente la guerrera con un tono que denotaba tristeza ¿qué ocurrió? preguntó Sophie Aroife pestañeó y por un instante sus ojos verdes se riñeron de un rojo ensangrentado entonces se retorció en el asiento para desviar la mirada hacia Hosh él es tu hermano dijo ¿qué harías si lo perdieras? si lo perdiera repitió Sophie sin entender la pregunta ¿a qué te refieres? si se volviera contra ti si te odiara Hosh soltó una carcajada y no dejó de reírse hasta que se dio cuenta de que la vampira no estaba gromeando yo nunca empezó eso fue lo que escataz dijo interrumpió Aroife clavó la mirada en Sophie y continuó no has respondido a mi pregunta ¿qué harías si perdieras a tu hermano? si de repente te odiara ¿dejarías de confiar en él? nunca susurró Sophie la mera idea le resultó escalofriante y se le devolvieron las tripas Aroife asintió lentamente después volvió a acomodarse en el asiento y cerró los ojos mientras apoyaba las manos en los muslos perdí a Skatach pero jamás perdí la fe en ella he pasado diez mil años en este reino terrenal a la espera de tener la oportunidad de decirle de demostrarle que jamás dejé de quererla el vehículo tomó la carretera 101 hacia el norte y aceleró el único sonido que se oía era el vibrar de las ruedas en la carretera entonces Perenelle se inclinó hacia delante y acarició la rodilla de la vampira el aire chisporroteó ¿quieres a tu hermana? sí ella no te quiere dijo en voz baja la hechicera me da lo mismo continuaron el camino en silencio y después Perenelle en tono muy bajo casi un susurro y con los ojos vidriosos dijo quizá te hemos juzgado mal si es así te pido disculpas Aroife gruñó una sonrisa no hechicera no me has juzgado mal soy tal cual me imaginas Josh se volvió desde su asiento delantero ¿eh? ¿acabas de decir que has pasado diez mil años en esta tierra? 180 Sophie respondió a la pregunta asintiendo con la cabeza sabía exactamente lo que su hermano iba a preguntar y ella conocía la respuesta escatadmiente confesó a Aroife mientras meneaba la cabeza es una mentirosa horrible no deberíais creer ni una sola palabra de lo que dice 32 supongo que ha sido Billy quien te ha aconsejado que no menciones la cola de serpiente dijo Kukulkan el inmemorial estaba sentado en un taburete de piedra algo curvado donde se habían esculpido unas espantosas caras sonrientes la cola recubierta de plumas de colores se enroscaba alrededor de sus pies mientras la punta golpeaba silenciosamente el suelo Nicolás Maquiavelo se acomodó en un trono de madera tallado a mano apoyó los codos en los decorados reposabrazos y se acercó las manos al rostro una sensación de calma y bienestar le invadió y el hecho de que aquella criatura todavía no le hubiera asesinado de inmediato le daba esperanza tomó aliento y antes de contestar recobró la compostura el italiano inmortal había estado en situaciones parecidas antes en las que había logrado escapar de la muerte gracias a su ingenio y su capacidad verbal había sido embajador de las brillantes cortes de Francia y España donde una palabra desafortunada o inapropiada podría llevar a un hombre a su destino final más tarde había logrado sobrevivir a la mortífera corte papal e incluso al peligroso y despiadado mundo de la familia borgia en el que el asesinato y el envenenamiento eran el pan de cada día el inmemorial que había frente a él que parecía completamente humano excepto por la cola y su mirada sólida de color negro posiblemente habría acumulado 10.000 años más de experiencias pero Magia Velo había descubierto que todas las criaturas con que se había encontrado en este reino o en los mundos de sombras más cercanos tenían las mismas necesidades y deseos los primeros mitos de la raza humana estaban repletos de leyendas que revelaban lo mezquinos que podían ser los dioses se rumoreaba que estos habían creado al ser humano siguiendo su propia imagen y por ello la raza humana había heredado los defectos y debilidades que le serán propios la cola de Kukulkan se le torcía a medida que el inmemorial se impacientaba por la respuesta finalmente Magia Velo sonrió y dijo es posible que Billy me haya sugerido que evite el tema de la cola comentó el italiano mientras miraba de reojo como el inmortal norteamericano le observaba consternado sin embargo debo decir que es una de las colas más delicadas que jamás he visto Billy el niño abrió la boca repentinamente demostrando así una vez más su consternación ese momento el muchacho había estado tras el hombro derecho del italiano justo delante del inmemorial pero ahora muy lenta y cuidadosamente se hizo a un lado había asistido a muchos tiroteos para saber que estar detrás de la diana no era una buena idea y has visto muchas colas preguntó el hombre de poblada barba blanca con la mirada clavada en Magia Velo tenía los labios tan finos que su boca parecía un corte horizontal en su rostro muchas tanto en este reino como en los mundos de sombras siempre he sido un aficionado a las cosas hermosas contestó el italiano coleccioné antigüedades a lo largo de los siglos y durante años una de mis más preciadas posesiones fue una máscara abelam de papúa nueva guinea estaba adornada con las magníficas plumas del ave del paraíso bonito pájaro confirmó Kukulkan aunque creo que tu plumaje es todavía más delicado añadió Maquia Velo si pensara que estás intentando halagarme te mataría ahora mismo la expresión del inmemorial cambió sutilmente Billy se alejó aún más ¿quieres saber si estoy mintiendo? preguntó Maquia Velo Kukulkan ladeó la cabeza prestando especial atención a las palabras del inmortal tus plumas son más bellas que el plumaje del ave del paraíso preguntó Maquia Velo por supuesto así pues tan solo estaba exponiendo un hecho siempre he creído que la verdad es el mejor camino dijo el italiano los bobos mienten los hombres inteligentes nunca abandonan la verdad tu maestro dijo que eras complejo comentó Kukulkan después de un largo silencio no sabía que conocieras a mi maestro respondió Maquia Velo aunque no debería sorprenderme supongo que la mayoría de inmemoriales os conocéis te equivocas comunicó Kukulkan de vez en cuando aún me asombro cuando alguien de quien no he tenido noticias en el último milenio aparece en este mundo de sombras giró la cabeza hacia el gigantesco ventanal que se abría en una pared de perfil con su barbilla pronunciada y su nariz aguileña parecía la viva imagen de las estatuas que Maquia Velo había visto talladas en templos construidos por toda Sudamérica tu maestro y yo estamos emparentados confesó Kukulkan mirando de reojo al italiano no por sangre o familia sino por lazos forjados en refriegas y adversidades es todo un honor que me consideré su hermano puedo preguntarte cómo lo conociste durante los terribles días posteriores al hundimiento de Danutalis los supervivientes tomaron los restos de nuestros barcos de metal los mismos que antaño habían formado la mejor flota del mundo durante muchos días navegamos a la deriva por mares que ardían con la lava el azufre contaminó el aire que resultaba nauseabundo y asqueroso punto al mismo tiempo una lluvia de carbón y agua hirviente nos rociaba cuando mi embarcación embarrancó en un arrecife de lava y se hundió yo fui el único superviviente en contra de los deseos de su tripulación tu maestro cambió el rumbo solo para rescatarme a sabiendas de que pertenecía a un clan y a una casta distinta compartió la comida y el agua conmigo y cuando me veía desesperado me relataba las leyendas del mundo que fue y el mundo que venía me enseñó que a partir de la destrucción de Danutalis se crearía un nuevo mundo uno ni mejor ni peor que el que había conocido tu maestro me cambió me hizo darme cuenta del potencial que había en esta nueva raza humana me decía que los necesitábamos para poder sobrevivir yo le creí y explicó Kukulkan después se levantó y deambuló por la sala con la cola arrastrando por el suelo que pisaba y concluyó todavía le creó ahora que sus ojos se habían ajustado a la oscuridad Maquiavelo pudo distinguir que la gigantesca sala estaba decorada con innumerables artefactos de las culturas azteca maya e inca esculturas de piedra marcos grabados con oro elaboradas máscaras de jade y puñales con joyas incrustadas de color negro obsidiana esparcidas entre las antigüedades había piezas de origen claramente egipcio algunas de las cuales eran sorprendentemente similares a sus homólogas mayas el inmemorial rozó la espada azteca incrustada con jade y cristal volcánico negro yo me dirigí hacia el oeste hacia la tierra de la selva y la montaña en cambio tu maestro Atón continuó hacia el este hacia las tierras del mar medio Kukulkan cogió un diminuto escarabajo tallado y lo miró de cerca antes de volver a colocarlo en su estantería amaestramos a los humanos y los guiamos hacia la civilización en poco tiempo la raza empezó a venerarnos aunque de forma distinta jamás fui tan feliz algo debió de dilatar al siempre inexpresivo magia velo para que el inmemorial dibujara una sonrisa te sorprende que podamos ser felices preguntó Kukulkan el inmortal de origen italiano meneó la cabeza a modo de negación eos inmemoriales con quienes he tratado a lo largo de los siglos mostraron rabia ira envidia jamás consideré que pudieran disfrutar de otras emociones admitió ¿por qué? maquiavelo se encogió de hombros porque no sois humanos sugirió hay algunas emociones que son comunes en todos los seres vivos inmemoriales humanos e incluso bestias informó Kukulkan nunca has visto la tristeza de un perro al perder a su amo o a una manada de elefantes honrando a sus muertos ¿has sido testigo de la emoción que muestra un sabueso cuando ve a su amo? maquiavelo afirmó con un movimiento de cabeza sin embargo es cierto que como raza los inmemoriales no se sienten del todo cómodos con las emociones más ligeras los siglos de poder y autoridad nos han arrebatado la alegría por la vida lo teníamos todo y aún así queríamos más en los últimos años antes del hundimiento de la isla apenas se oían risas los inmemoriales eran crueles con sus sirvientes y entre ellos luchábamos porque podíamos provocábamos guerra sin otra razón que el aburrimiento confesó Kukulkan miró rápidamente a maquiavelo y añadió yo era tan culpable como los demás punto a ton me cambió era el guerrero más encarnizado y valiente que jamás había visto y sin embargo también era el más amable y agradable el inmemorial vislumbró una expresión de asombro en el rostro del italiano no sabías esto de tu propio maestro sólo he tenido dos encuentros cara a cara con él dijo maquiavelo y muy breves la segunda vez que lo vi me concedió la inmortalidad aunque hemos mantenido un contacto frecuente con el paso de los siglos no hemos vuelto a vernos sonrió y si bien creo que podría describirle con un buen puñado de adjetivos nunca se me ocurriría decir que es amable y agradable con una sola mano destruyó un estilo de vida en Egipto provocó tal odio y rechazo que cualquier alusión a su nombre se eliminó de los registros históricos Kukulkan hondeó la mano restándole así importancia al comentario de maquiavelo yo también estuve allí tu maestro hizo hicimos lo que era necesario conseguimos que Egipto fuese grande el inmemorial regresó a su asiento de piedra y sin musitar palabra ni sonido alguno se colocó frente al inmortal Kukulkan permanecía inmóvil sólo las plumas de su cola ondeaban ligeramente a impulso de la cálida brisa que se colaba por la puerta maquiavelo se recostó en el trono y esperó tenía una paciencia infinita de hecho era reconocida como una de sus grandes virtudes no sabía si creer al inmemorial pues él había elaborado su propia investigación cuando Atón también conocido como Akenatón había gobernado Egipto había sido tan tirano que las generaciones futuras se referirían a él como el enemigo maquiavelo también sabía Kukul el hijo de Akenatón Tutankamón había poseído un aura dorada ¿qué hago contigo italiano? espetó de repente el inmemorial ¿conmigo? ¿siempre respondes una pregunta con otra pregunta? ¿eso crees? la cola de plumas de Kukulkan empezó a agitarse nerviosamente a la vez que golpeaba el suelo con la punta mostrando así su impaciencia Max susurró bille alarmado no me llames Max lo detesto entonces entonces no irrites al inmemorial más poderoso musito el joven aunque el rostro y los ojos azabache de Kukulkan no traicionaban ninguna emoción maquiavelo pudo distinguir una nota de inquietud en su voz no sé si eres arrogante estúpido o extremadamente inteligente soy arrogante reconoció maquiavelo con una sonrisa siempre he sido consciente de ello pero también soy inteligente además soy valioso comentó mientras señalaba con la mano todos los extraños tesoros que adornaban la sala y por lo que veo tú aprecias las cosas valiosas Kukulkan hundió la cabeza reconociendo la observación así es y una herramienta valiosa no debe dejarse de lado precipitadamente ya me habían llamado herramienta valiosa antes dijo maquiavelo tu maestro Atón se ha referido a mí de esa manera en varias ocasiones confirmó maquiavelo el inmemorial asintió Atón me ha entregado muchas herramientas y regalos continuó Kukulkan me enseñó a vivir a respetar y a amar le debo mucho a mi hermano siempre estaré en deuda con él y aunque no me ha pedido que te perdone la vida lo haré como muestra de agradecimiento hacia él una deuda siempre debe ser honrada maquiavelo hizo una leve reverencia se tragó una oleada de rabia sabía que debía mostrarse agradecido por seguir con vida pero algo del razonamiento de la criatura le inquietaba tenía que ser capaz de dejarlo de lado por el momento y pensar en ello más tarde él siempre seguía una norma nunca permitía que su ira le nulara el juicio estoy agradecido dijo yo también añadió Billy ¿quién ha dicho algo sobre perdonarte la vida a ti? espetó Kukulkan 33 viejo amigo dijo Palamedes ¿estás seguro de que quieres hacer esto? saint germain movió la cabeza con gesto afirmativo su rostro era el único punto luminoso en el sombrío interior del taxi por supuesto que sí habían dejado las carreteras principales M1 y M25 a lo lejos y ahora conducían por una serie de serpenteantes carreteras secundarias mal asfaltadas el caballero saraceno se retorció incómodamente en el asiento del conductor el resplandor de una farola ocasional le iluminó el rostro y tornó sus ojos de color naranja mi maestro es impredecible dijo finalmente y peligroso su desprecio por los humanos es absoluto detesta lo que le han hecho al mundo que él mismo ayudó a crear te apreciaba lo bastante para hacerte inmortal apuntó saint germain el gigantesco inmortal gruñó una carcajada amarga mi maestro no me aprecia me concedió la inmortalidad y me condenó a merodear por los mundos de sombras como castigo por un viejo crimen informó ondeó la mano en el aire y agregó ya hablaremos algún día de ello pero hoy no palámedes se salió de la carretera sin pavimentar y giró hacia un angosto sendero no había ninguna farola pero los faros delanteros del coche mostraron los troncos nudosos y retorcidos de árboles ancestrales que bordeaban el camino un casi imperceptible aroma a hojas quemadas cubrió el aire y los ojos azules y brillantes de saint germain se tiñeron durante un breve instante de color bermejo sabes que tu maestro y yo ya nos hemos visto en otra ocasión si contestó palámedes con tono triste él lo recuerda ahora es viejo muy muy viejo pero hay ciertas cosas que nunca olvida y desafortunadamente tú eres una de ellas ¿crees que podré negociar con él? preguntó el inmortal francés puedes intentarlo Will Shakespeare y yo estaremos a tu lado no hace falta dijo rápidamente el conde podría ser peligroso y quizás incluso letal añadió con tono adusto estaremos a tu lado repitió el caballero tú nos has apoyado varias veces has salvado nuestras vidas en más de una ocasión ¿en qué nos convertiríamos si te abandonáramos justo cuando más nos necesitas? saint germain se inclinó hacia delante para apretar el hombro de palámedes es una suerte tenerte como amigo dijo tú eres más que un amigo para mí respondió el caballero sarraceno mi familia falleció hace muchos años y cuando otro hombre me arrebató al amor de mi vida jamás creí que podría tener una familia entonces un día me di cuenta de que casi por accidente estaba construyendo una a mi alrededor una familia nueva primero Shakespeare después tú mis queridos caballeros vosotros sois ahora mi familia una vez luché por mi fe y mi país después combatí por Arturo porque estaba a su servicio y entregué mi lealtad a su causa en todos mis años de batallas nunca luché por mi familia ni una sola vez pero esta noche estaré a tu lado porque eres mi hermano las palabras dejaron sin aliento a Saint Germain y de repente sintió un terrible ardor en la garganta y un insoportable picor en los ojos tardó varios segundos en recuperar la voz para poder responder era hijo único dijo siempre quise tener un hermano bien ahora tienes dos el taxi se adentró dando bandazos en un aparcamiento vacío los faros del vehículo alumbraron a una figura despeinada sentada sobre una mesa de picnic de madera William anunció Saint Germain satisfecho abrió la puerta antes incluso de apagar el motor y se apeó de un brinco Shakespeare se deslizó de la mesa de madera y los dos inmortales se contemplaron durante un instante entonces ambos se dedicaron una reverencia aunque la del bardo fue más comedida que la de Saint Germain espectacular y con fiorituras al observar a su amigo la mirada pálida del dramaturgo se inundó de preocupación bienvenido al bosque de Sherwood Shakespeare se estremeció y añadió odio este lugar 34 bienvenidos a Point Reyes anunció Niten Sophie y Josh miraron por las ventanillas del coche no veían absolutamente nada aunque el sol había brillado con fuerza en Sausalito y durante la mayor parte del camino desde la carretera 101 hasta el boulevard Francis Drake el cielo había estado completamente despejado unas estelas de niebla habían empezado a aparecer después de cruzar la ciudad de Inverness más tarde con una repentina brusquedad una niebla opaca y gruesa había brotado de las olas marinas y había cubierto el paisaje con nupes de agua salada Josh pulsó el botón para bajar su ventanilla el aire que se introdujo en el vehículo era fresco pero aún así el joven Neumann sacó la cabeza y entornó los ojos hacia la oscuridad cierra la ventana ordenó a Oife me estoy congelando eres una vampira de 10.000 años dijo Sophie con una sonrisa que no pudo evitar al ver la reacción de la criatura supuestamente no puedes sentir el frío odio esta humedad rezongó a Oife por eso siempre he preferido los climas cálidos pero en ella se revolvió en el asiento Nicolás estaba adormilado con la cabeza apoyada en el hombro de su esposa creí que tu raza era insensible al clima es posible que algunos si respondió a Oife pero yo no de pronto levantó el brazo y se bajó la manga tenía la piel de gallina además de blanquecina y pálida ¿por qué crees que Skatach y yo abandonamos Escocia y jamás regresamos? no podíamos soportar aquella lluvia Josh dejó de observar el exterior y apretó el botón correspondiente para subir la ventanilla unas gotas de rocío frío destellaban entre su cabello miró a Nitin y señaló hacia la espesa nube que se abatía sobre el parabrisas ¿no crees que deberías aminorar? preguntó algo nervioso no veo ni la carretera ¿cómo sabes hacia dónde nos dirigimos? Nitin ni siquiera pestañeó aunque esbozó una diminuta sonrisa no necesito ver para saber hacia dónde nos dirigimos no tengo ni idea de lo que significa eso reconoció Josh ¿es algún truco ninja? Nitin le disparó una mirada de advertencia al joven hagas lo que hagas no menciones ya era demasiado tarde en el asiento trasero Aoife se revolvía ninjas buzo ¿por qué todo el mundo está obsesionado con los ninjas? nunca fueron tan excepcionales eran cobardes y entraban a los sitios a hurtadillas con sus pijamas negros para apuñalar a sus víctimas con tardos envenenados detesto a los ninjas no tienen honor Skatats dijo que intentó entrenarlos pero que no eran tan buenos añadió Sophie debió haberse alejado de ellos señaló Aoife fueron sus aprendices hasta que creyeron que habían asimilado todos sus secretos después intentaron quitarla de en medio gruñó con tono adusto eso fue un error ¿qué ocurrió? quiso saber Josh pero la guerrera se había girado hacia la ventanilla con la mirada perdida en la lejanía Josh miró al conductor y repitió ¿qué ocurrió? sentía curiosidad siempre había creído que los ninjas eran geniales y ahora se le presentaba la oportunidad de aprender algo sobre ellos de alguien que en realidad los había visto con sus propios ojos y había luchado en su contra no quieras saberlo murmuró Miten cuando Skatach acabó con ellos Aoife insistió en perseguir a los pocos que lograron sobrevivir relató el experto en artes marciales mientras señalaba el parabrisas y cambiaba bruscamente de tema ¿qué ves? niebla respondió Josh mira otra vez insistió Miten Josh miró fijamente a pocos centímetros del capó del coche la carretera desaparecía y se convertía en un muro de nupes grisáceas no hay nada que ver dijo finalmente mientras se esforzaba por saber a dónde quería llegar el inmortal japonés siempre hay algo que ver si sabes cómo mirar sugirió Miten punto alzó levemente la cabeza y señaló la carretera con la barbilla fíjate en cada lado de la carretera y observa cómo la niebla se retuerce ahora mira hacia adelante y fíjate en cómo se mueve Josh entornó los ojos y miró a través del cristal del parabrisas de repente algo le extrañó parece que la niebla se mueve más rápido delante que en los lados el calor que desprende el asfalto mantiene la niebla en movimiento explicó Miten la tierra y las piedras que se acumulan en las cunetas no reflejan ese calor así que la niebla se mantiene inmóvil y así es como conduces por la carretera entendió finalmente Josh algo asombrado Miten sonrió bueno eso y la línea continua blanca dibujada en la mitad claro pero en ella se inclinó hacia adelante y respiró hondo pero no es niebla normal y corriente ¿verdad? a oí se pestañeó y entonces lenta y deliberadamente se volvió para mirar a la hechicera no no es natural él sabe que vamos hacia allí a partir de ahora en cualquier momento nos trasladaremos no pudo acabar la frase cuando de forma inesperada el suave siseo de los neumáticos sobre el asfalto se transformó en un traqueteo sobre gravilla de este reino a su mundo de sombras Josh frunció el ceño era su imaginación o la niebla empezaba a desvanecerse justo cuando se estaba volviendo para preguntárselo a Sophie en cuestión de una milésima de segundo la nube grisácea desapareció de repente para dar lugar a un paisaje bucólico exuberante que se deslizaba por una colina hasta desembocar en un mar celeste la carretera pavimentada se había convertido en un sendero pantanoso en cuyos lados crecían árboles frutales aunque ni los árboles ni las frutas que ofrecían le resultaban familiares miró por el respaldo de su asiento a su hermana y alzó una ceja ¿dónde estamos? preguntó articulando las palabras pero sin pronunciarlas Sophie meneó la cabeza a salvo punto estaba a punto de preguntarle cómo demonios lo sabía pero enseguida captó la mirada que lanzó Sophie hacia Oife de forma instintiva supo que su hermana no quería que la hermana gemela de Skatach fuera consciente del alcance de su sabiduría aquel paisaje se parecía mucho muchísimo a su propio mundo aunque había diferencias sutiles los árboles eran un poco más grandes la hierba más alta y los colores más llamativos y brillantes se echó hacia atrás y miró el cielo era una gigantesca cascara de huevo azul luminoso con diminutas nupes blancas aunque no había rastro alguno del sol agachó la cabeza para tener una mejor panorámica a través del parabrisas y registró todo el firmamento no hay sol susurró perplejo eso es porque es el reino de prometeo respondió nicolás desde el asiento trasero estamos bajo tierra en el mundo de sombras que antaño se conocía como Hades el alquimista tosió y todos percibieron un sonido húmedo en su pecho después volvió a recostarse todo lo que ves a tu alrededor no es más que una ilusión recuerda lo acabó per en ella Hades empezó Hosh con un tono de voz que denotaba preocupación avistó algo moviéndose y rápidamente se giró para mirar por su ventana el vehículo seguía arrastrándose por el mismo camino embarrado y súbitamente vio a una figura emerger de entre los árboles que se alineaban a un costado tras esta primera figura apareció una segunda y una tercera y en cuestión de segundos una fila larguísima de seres aparentemente humanos abarrotó el angosto sendero parecían deformes con cabezas demasiado grandes o un brazo más largo que el otro o pies gigantescos bajo piernas enclenques o con demasiados dedos en las manos en sus caras apenas se distinguían unas ligeras huellas donde supuestamente deberían estar una boca o un par de ojos además todos eran calvos y no tenían ni nariz ni orejas a medida que el coche se acercaba hoss pudo distinguir que su piel de un marrón muy oscuro estaba agrietada y mostraba infinitas arrugas como si fuera barro seco son golems musitó hoss horrorizado al recordar a los hombres de barro que habían acompañado a de cuando este atacó la librería de flamel no lo son corrigió su pie en voz baja los recuerdos de la bruja daban volteretas en el interior de su cabeza una serie de imágenes había empezado a parpadear mostrando pensamientos oscuros y horripilantes de una antigua ciudad anónima no no son golems aseguró sophie no son golems espetó bruscamente a oife girándose en su asiento para mirar a hoss ni te atrevas a compararlos los golems son meras sombras de estas criaturas vestigios de los primeros seres humanos los primeros seres humanos preguntó hoss sacudiendo la cabeza nunca he oído hablar de ellos que no preguntó a oife mostrándose incrédula entonces se giró hacia nicolás perenelle y sophie hizo una pausa y volvió a dirigirse al joven neumann sabes que mi tío prometeo creó a las primeras criaturas de la raza humana a partir de barro la idea le pareció a hoss tan ridícula que empezó a reírse a carcajada limpia al darse cuenta de que nadie más en el coche estaba ni siquiera sonriendo miró a su hermana y vio que esta asentía ligeramente con la cabeza los primeros seres humanos hizo humanos a partir de lodo eso pero eso es sencillamente esta semana hemos conocido a criaturas de barro y de cera le recordó enseguida a su hermana lo sé pero eran creaciones artificiales animadas por el poder de las auras de magia bello y de eso de alguna forma puedo entenderlo comentó hoss miró una vez más a las figuras deformes que se habían alineado en el camino y se dirigió de nuevo a oife pero tú estás diciendo que prometeo creó la raza humana a oife le clavó la mirada mi tío aparece en la mitología de muchas civilizaciones ha recibido muchos nombres pero la leyenda siempre es la misma prometeo creó a los primeros humanos a partir de barro utilizando una antigua tecnología tan avanzada que incluso parecía mágica algunos de los demás inmemoriales engendraron bestias pero prometeo fue más lejos demasiado lejos para muchos esa fue la razón de que los inmemoriales lo despreciaran y lo desterraran sentenciándole a una muerte larga y prolongada en el mundo de sombras del Hades Hodge se retorció en el asiento para observar a las figuras de aspecto casi humano que permanecían inmóviles en el sendero de repente se le ocurrió una idea y se volvió para compartirla con los cuatro ocupantes del asiento trasero entonces si él contribuyó a la creación de los primeros humanos dijo con tono esperanzado significa que nos ayudará la risotada de a oife fue horrenda que te hace tanta gracia exigió Sophie la sonrisa de la guerrera dejó al descubierto sus dientes vampíricos mi tío les dio vida además de enseñarles la magia del fuego pero ellos lo abandonaron siempre le han abandonado y traicionado incluso tu amiguito Saint Germain dijo agarrando de forma inesperada a Sophie por el brazo para hacerlo girar y mostrar el tatuaje que lucía en la muñeca primero se hizo amigo de mi tío y después le robó el secreto del fuego explicó mientras sacudía la cabeza Prometeo no malgastará más tiempo con los humanos los desprecia Josh miró a las criaturas a través de la ventanilla sin apenas darse cuenta las bestias habían empezado a aglomerarse cada vez más cerca del coche entonces ¿qué hacen estos primeros seres humanos aquí? son los guardianes del mundo de sombras informó una oife sonriente y están hambrientos siempre están hambrientos de repente el vehículo dio una sacudida emitió un sonido seco y el motor murió supongo que no quiero saber de qué se alimentan balbuceó Josh no no quieras saber lo dijo su hermana 35 ítem llamó Nicolás la batería se ha descargado el inmortal japonés giraba una y otra vez la llave de contacto pero era inútil Nicolás alzó la mano para encender la luz del techo no ocurrió nada el mundo de sombras ha agotado cualquier forma de energía ¿qué hacemos? preguntó Josh nos quedamos sentados y esperamos propuso el alquimista con un malestar cada vez más evidente Sophie observaba a las figuras de fango aproximándose cada vez más al vehículo apiñándose compactas a su alrededor siempre que rozaban la lustrosa carrocería metálica del coche las criaturas dejaban un rastro de lo que parecía tierra seca y escamosa un brazo que se movía sin sentido alguno dejó una estela de lodo sobre el parabrisas otra criatura se apoyó en la puerta y empapó el cristal con un barro pegajoso de color marrón grisáceo se produjo un ruido sordo cuando algo se desplomó sobre el techo y el vehículo empezó a balancearse de un lado al otro debido al peso oscilante de la masa de cuerpos pesados que se apoyaban en él ¿qué ocurre? preguntó Josh con la voz temblorosa una criatura empezó a arrastrarse por el abrasador capó del coche el calor aún secaba más su piel de forma que iba perdiendo pedazos de su cuerpo que quedaban atrapados sobre el metal no abráis las ventanas exclamó de repente Sofí con la voz rasgada sus palabras sonaron algo distintas de lo habitual su voz se había tornado más vieja más ronca además había adoptado un acento muy marcado que ninguno de los presentes fue capaz de identificar no deben tocar nos añadió Aoife se giró rápidamente en el asiento para colocarse frente a la joven y entrecerró sus ojos verdes mostrando así su recelo ¿cómo lo sabes? la bruja me lo contó musitó Sofí su mirada azul destelló con un resplandor plateado y, asombrosamente se tornó verde durante un breve instante se puso a mirar por la ventana justo delante de ella había una de las criaturas de barro de la que sólo la separaban unos centímetros Sofí vio reflejado su propio rostro en el cristal encima de la máscara en blanco de la criatura y, atemorizada se alejó de la ventanilla sabía que había atraído a aquellas bestias y que querían nuestras auras las atraen dijo muy despacio y con el mismo indescriptible acento de antes aunque se mueven están desprovistas de la chispa de la verdadera vida si logran tocarnos podrán sorber nuestras auras envolverse de nuestro resplandor así parecerán tener vida propia la pálida tec de Aoife se había tenido de un color aún más blanquecino casi fantasmal las pecas parecían gotas de sangre repartidas por las mejillas y la nariz tú pareces pareces la guerrera meneó la cabeza pero eso es imposible Sofí se volvió hacia Aoife de las sombras se apartó unos mechones dorados de la cara y clavó su mirada en la guerrera pelirroja se concentró mucho y, de manera inesperada sus ojos azules palidecieron gradualmente apagándose hasta establecerse en una tonalidad plateada al mismo tiempo una suave esencia a vainilla perfumó el interior del coche ¿quién eres? inquirió Aoife ¿qué eres? al ver que Sofí no contestaba Nicolás se inclinó hacia delante y dijo Hecate despertó a Sofí luego tu abuela le enseñó la magia del aire al mismo tiempo la bruja le transmitió sus recuerdos y pensamientos Sofí sabe todo lo que la bruja sabía Aoife se alejó de Sofí no te creo es cierto corroboró Hosh ¿por qué estás asustada? le preguntó Sofí una oleada de recuerdos bañó su conciencia y muy despacio asintió al percatarse de que conocía la respuesta a su propia pregunta te da miedo lo que sé yo no le tengo miedo a nada replicó Aoife de inmediato creo que has tenido miedo toda tu vida esto es alguna especie de truco dijo Aoife con brusquedad y con una voz un tanto temblorosa flamelo la hechicera te han instruido unas espirales de su horrenda aura gris brotaron de su cuerpo elevándose como humo mientras su nariz expulsaba una humareda del mismo color si realmente conoces toda la sabiduría de la bruja de Endor dime cuál es su verdadero nombre su nombre secreto Sepanía dijo Sofí conteniendo la respiración al pronunciar el nombre su corazón empezó a latir vigorosamente mientras unos repentinos y vividos recuerdos la inundaban cerró los ojos e inspiró profundamente 36 Sepanía inspiró profundamente y abrió los ojos para contemplar la metrópolis arconte sin nombre la ciudad había sido una ruina ancestral hasta que los grandes inmemoriales vieron con ella y la liberaron del bosque primigenio que la había engullido había pruebas que sugerían que los misteriosos arcontes no habían construido la ciudad sino que sencillamente habían ocupado los desérticos edificios de cristal y oro que databan del tiempo antes del tiempo cuando los grandes inmemoriales se trasladaron a la recién creada isla de Danutalis la ciudad sin nombre fue abandonada una vez más a la fuerza de la naturaleza ahora las agujas metálicas estaban atrapadas entre parras gruesas y las paredes de cristal junto con las calles de piedra negra ilustrosa estaban cubiertas de enredaderas y plantas trepadoras la metrópolis estaba desierta ningún animal merodeaba por la ciudad en ruinas ningún pájaro planeaba sobre los árboles y los ruidos habituales de una selva estaban totalmente ausentes este lugar me asusta confesó en voz alta su descomunal compañero con la cabellera y la barba rojas permaneció en silencio protegiéndose los ojos del sol contempló lentamente la ciudad registrándola de arriba abajo en busca de alguna señal de vida o movimiento cepanía desenrolló un mapa dibujado sobre un pedazo de piel de una especie de lagarto extinguido hacía mucho tiempo y lo apoyó sobre una pared de cristal verde ladeando la cabeza intentó dar sentido a los garabatos y caligrafía de origen arcano estamos aquí dijo con voz dubitativa señalando el mapa una mano gigantesca se posó sobre su hombro aplastó el mapa contra el muro y muy despacio lo giró hasta colocarlo del revés un dedo con la uña mal cortada señaló un punto del mapa estamos aquí hermana cepanía agarró el bello pelirrojo que asomaba por el brazo de su hermano y tiró de él con fuerza oh ¿por qué lo has hecho? preguntó prometeo ¿por qué sí? ¿por qué sí? para recordarte que además de ser mi hermano pequeño yo estoy al mando de esta expedición la guerrera con armadura de cuero de color óxido sonrió eso es sólo porque le caes mejor a Abraham que yo replicó prometeo la sonrisa de cepanía se desvaneció si quieres que sea sincero no creo que sienta aprecio por ninguno de nosotros dos dijo en voz baja prometeo posó la mano sobre el hombro de su hermana e inclinó la cabeza mezclando su cabellera pelirroja con la de ella su mirada cobró un aire de preocupación sé que le aprecias pero ten cuidado hermana he oído rumores de que están mezclando la tecnología de los arcontes con la magia inmemorial en formas que jamás habían sido usadas antes prometeo percibió un ligero cambio en la verde mirada de su hermana y le acarició el rostro a la vez que le alzaba la barbilla lo sabías dijo con tono acusador un poco admitió me dijo que está creando una enciclopedia de la sabiduría mundial piensa llamarla códex debe de ser un libro enorme adivinó prometeo con una sonrisa creo que tiene la intención de llenar solamente 21 páginas el guerrero pelirrojo empezó a menear la cabeza estaba a punto de decirte que era imposible pero me he dado cuenta de que para Abraham nada es imposible te ha dicho por qué preguntó prometeo pero antes de que su hermana pudiera responder miró a su alrededor rastreando rápidamente cada rincón del bosque que invadía los edificios de la metrópolis durante toda la mañana le persiguió la sensación de que alguien los seguía aunque nada se movía ni un ápice en la ciudad el campo de alrededor rebosaba vida había visto serpientes que consideraba extinguidas desde hacía mucho tiempo había lagartos gigantescos en los ríos y aves fénix planeando en los cielos pero no creía que fuera una bestia la que seguía a su rastro en dos ocasiones distintas percibió el olor de algo fétido y podrido algo muerto desde hacía tiempo no había visto nada pero sabía que aquello no era fruto de su imaginación en el bosque había algo que los vigilaba Abraham cree que el mundo acabará dijo la mujer pelirroja con enormes ojos color esmeralda prometeo se rió a carcajadas lleva siglos prometiendo eso si lo continúa diciendo un día tendrá razón aunque estaban solos en la gigantesca ciudad cepanía bajo el tono de voz se ha aliado con cronos la expresión de prometeo mostró indignación y repugnancia creo que el maestro del tiempo le ha dado una fecha para el fin del mundo no confiaré en ese viejo monstruo mientras pueda con él cepanía sonrió ante aquella imagen su hermano prometeo era inmensamente fuerte y corpulento cronos en cambio era enclenque y diminuto enrolló el mapa y lo introdujo en un tubo metálico que llevaba atado a la espalda por aquí pregunto prometeo dio un último vistazo por encima de su hombro antes de dirigirse a su hermana no por aquí la biblioteca debería estar al final de esta calle los dos inmemoriales habían estado viajando durante los últimos diez días y ambos estaban exhaustos sin embargo al fin su objetivo estaba a la vista la primera parte del viaje había sido relativamente sencilla tras abandonar Danutalis habían viajado por todo el mundo saltando entre líneas telúricas transportándose atea oeste siguiendo el sol hasta que finalmente llegaron al lugar donde según las leyendas los amos de la tierra los ancestrales y los arcontes lucharon en el tiempo antes del tiempo nada crecía en aquel lugar devastado y el calor intenso había convertido la tierra en un cristal brillante la batalla cataclísmica había alterado las fuerzas magnéticas de la tierra de forma que ni siquiera las líneas telúricas funcionaban adecuadamente ninguno de los que habían conseguido saltar por la última línea telúrica un agujero perfectamente circular situado en un acantilado había regresado sus gritos aún retumbaban por las puertas a pesar de todos los siglos que habían pasado desde entonces cepanía y prometeo se dirigieron hacia el sur a pie las mismas fuerzas que habían alterado las líneas telúricas también habían absorbido sus auras dejándolos así débiles y prácticamente exhaustos prometeo maestro del fuego tuvo que intentar hasta tres veces encender una débil llama para calentar agua a medida que se alejaban de la línea telúrica sus auras fueron recuperando su fuerza inicial pero cuando se adentraron en el bosque que rodeaba la ciudad sin nombre éstas se descargaron otra vez cepanía estaba agotada era una sensación extraordinaria que jamás había experimentado en cientos de años el desierto de huesos secos que rodeaba la línea telúrica junto con la humedad putrefacta de la selva había destruido su ropa de cuero y metal además sus botas indestructibles habían demostrado no serlo tanto el hecho de no tener acceso a su aura había sido una revelación aterradora tener que depender sólo de sus agudos sentidos era como estar sorda y ciega incluso su sentido del gusto se había limitado de forma que todo les había igual o dulce o salado ahora sólo podía distinguir los olores más fuertes e intensos a menudo también los más nauseabundos cuanto antes consiguieran lo que habían venido a buscar y salieran de la ciudad sin nombre más feliz sería pero las instrucciones de Abraham habían sido claras no podía volver sin los archivos de la biblioteca necesitaba un libro en particular para completar la creación del códex inicialmente Zepanía se había planteado emprender el viaje sola era fuerte y rápida y sus poderes áuricos eran increíbles sin embargo su amiga Ecatele había rogado que alguien la acompañara y sorprendentemente Abraham había estado de acuerdo punto aún se asombró más cuando él mismo le sugirió que fuese su hermano menor el aterrador guerrero prometeo me alegro de que me acompañes dijo de repente no sé si me hubiera gustado hacer este viaje sola tengo que cuidar de mi hermana respondió el guerrero con una sonrisa que rápidamente se desvaneció pero sea lo que te refieres hay algo de este lugar algo que no cuadra no me extraña que sus habitantes lo abandonaran me pregunto por qué nunca bautizaron la ciudad con un nombre dijo ella en las cartas de navegación aparece simplemente como la ciudad y Abraham la denominó la ciudad sin nombre la pareja de hermanos continuó caminando por el centro de una amplia calle siguiendo misteriosas ranuras metálicas talladas en las primigenias piedras negras aunque la edad de la ciudad podría calcularse en milenios ni una pieza metálica se había oxidado y a pesar de que los muros de cristal estaban rayados ni un vidrio se había loto aquí creo señaló prometeo se detuvo ante una gigantesca pirámide con las escaleras de cristal la parte frontal del edificio estaba cubierta por ramas que se enroscaban formando espirales cerrando fuertemente los ojos meneó la cabeza y ordenó comprueba el mapa cepanía sacó el mapa de su estuche metálico lo alzó y comparó los símbolos esculpidos en el cristal con el dibujo trazado sobre el trozo de cuero coincidían esta es la biblioteca anunció mientras estiraba el cuello para observar la cima de la pirámide la punta triangular estaba tapada con una pieza de oro macizo las proporciones no son correctas dijo súbitamente dando un paso hacia atrás para contemplar las puertas los picaportes los picaportes están colocados demasiado arriba y las puertas son demasiado altas prometeo asintió y los peldaños demasiado ya nos añadió esta ciudad no se construyó para criaturas como nosotros aseveró cepanía entonces para quién o para qué se preguntó para los ancestrales sugirió cepanía no ellos se parecían bastante a nosotros las leyendas cuentan que esta ciudad fue creada para los amos de la tierra qué aspecto tenían prometeo se encogió de hombros nadie lo sabe ninguno sobrevivió a la última batalla y cualquier registro sobre ellos se borró de la historia extrajo dos hachas cortas de doble filo de su cinturón caminó hacia la sólida puerta de cristal negro opaco y empujó con fuerza pues pensaba que se habría atascado con los años la puerta se movió sin producir sonido alguno y se abrió de par en par rápidamente prometeo entró y apoyó la espalda en una de las paredes permaneció a la espera hasta que sus ojos se ajustaron a la oscuridad que reinaba en el interior cepanía se quedó fuera y sacó un látigo metálico que llevaba enroscado alrededor de la cintura si había algo allí dentro no estaba dispuesta a que se entrometiera en el camino de su hermano además su deber era protegerle no sé si este es el lugar correcto retumbó la voz de prometeo no hay libros sólo estatuas cientos no miles de estatuas un extraño movimiento en el bosque llamó la atención de cepanía una rama había cambiado ligeramente de posición no se movía en la misma dirección que el viento sino hacia el otro lado creo que tenemos compañía dijo en voz baja abrió las aletas de la nariz y distinguió el inconfundible olor a anís el aroma del aura de su hermano prometeo estatuas repitió el hilo de voz de prometeo se iba perdiendo a medida que se alejaba de la puerta principal prometeo parecen estar hechas de arcilla el perfume a anís ahora era mucho más intenso y cuando miró por encima del hombro cepanía advirtió el pálido resplandor rojo que emitía el aura de su hermano gemelo en la penumbra del edificio pero como era posible durante los últimos días ninguno de los dos había sido capaz de iluminar su aura agarrando firmemente el látigo con su mano derecha cepanía dio un paso hacia atrás acercándose a la puerta abierta del edificio se dio media vuelta y se detuvo horrorizada prometeo estaba en el centro de una sala de dimensiones extraordinarias las hachas yacían sobre el suelo y sus brazos estaban extendidos y la cabeza echada hacia atrás su aura ardía mientras unas serpentinas de fuego se desprendían de su piel el cabello y la barba crepitaban con electricidad estática unas llamas líquidas formaban un charco bajo sus pies y en cada dedo de las manos chisporroteaban diminutos relámpagos sus ojos llameaban como un par de trozos de carbón ardientes y estaba rodeado de estatuas aquellas estatuas sutiles y hermosas y talladas con su maderica deza en arcilla variaban de color mostrando así una gama que iba desde el negro más oscuro hasta el blanco más níveo y si bien los cuerpos estaban esculpidos a la perfección sus rostros estaban inacabados no eran más que un óvalo sin ojos orejas nariz ni boca figuras masculinas y femeninas permanecían unas al lado de las otras en posturas idénticas todas las estatuas eran altas con aspecto elegante como si pertenecieran a otro reino guardaban cierto parecido con los inmemoriales o incluso con los legendarios arcontes pero resultaba evidente que eran de una raza muy distinta por último cada centímetro de sus cuerpos esculpidos en arcilla estaba cubierto con la misma caligrafía en espiral que decoraba la parte frontal del edificio el aura en llamas de prometeo iluminaba las estatuas más cercanas chispas vermejas que recorrían el diseño ornamental y un fuego carmesí arrastrándose por las escrituras arcaicas dando vida a las líneas de texto serpenteante prometeo susurró cepania entonces la estatua más cercana a prometeo una figura escultural femenina se movió un pedazo de arcilla reseca se desplomó al suelo y se hizo añicos dejando así al descubierto una piel oscura tras el inmemorial una segunda estatua esta vez masculina se movió levemente y más trozos de barro se desprendieron para sacar a la luz una piel dorada hermanito el aura del inmemorial ardió con más fuerza aún iluminando cada una de las estatuas prendiendo fuego a las escrituras con hilos de fuego unas esferas de llamaragas crepitantes brotaron de la piel de prometeo como si se tratara de gotas de sudor y empezaron a rodar por el suelo al rozar una de las estatuas produjeron un sonido sibilante y se hincharon al mismo tiempo que unas líneas llameantes se arrastraban por la arcilla hasta prender la antigua escritura cuando todas las palabras se incendiaban y la estatua brillaba entre las llamas la figura se movía y unos trozos de barro se desprendían del cuerpo y se hacían añicos sobre el suelo de repente cepanía se dio cuenta de que el aura de su hermano había cambiado de color ahora era más oscura casi desagradable y el aroma agridulce del anís se había tornado ácido y agrio prometeo gritó alarmada pero su hermano no podía oírla sabía perfectamente qué estaba ocurriendo su aura había empezado a consumirle el aura del inmemorial era el mismísimo infierno personificado una sólida columna de fuego que alcanzaba la cúspide de la pirámide y prometeo apenas podía distinguirse en el centro de las llamaradas el fuego rebotaba en el techo y rociaba las esculturas como lluvia abrasadora el calor era abrumador bañaba a las miles de estatuas allí presentes deshaciendo el barro para mostrar la piel que se escondía debajo cepanía sabía que debía distraer a su hermano interrumpir el proceso que había emprendido su aura antes de que el fuego lo destruyera completamente desesperada se abrió camino entre las esculturas algunas se volcaban y se desplomaban sobre el suelo los caparazones de arcilla que el resplandor del aura de prometeo no había rozado se convertían en mero polvo cuando se estrellaban en el suelo cuando cepanía estuvo lo suficiente cerca desenrolló el látigo y arremetió contra su hermano agarrándole así uno de los brazos que tenía extendidos los trozos de cuero y metal que contenía el arma se iluminaron de inmediato y empezaron a arder tiró con todas sus fuerzas y él se tambaleó el aura de prometeo parpadeó se oscureció y después volvió a resplandecer con más fulgor el aroma a anís se había convertido sin duda alguna en un hedor fétido amargo cepanía volvió a arremeter con el látigo ardiente y esta vez lo agarró por la garganta cogiendo el arma con ambas manos tiró con fuerza hasta lograr que su hermano perdiera el equilibrio volvió a bambolearse y rápidamente su aura destelló y se apagó mientras él se desplomaba sobre las rodillas prometeo cepanía se lanzó al suelo acuno a su hermano e hizo caso omiso del calor que hacía arder su piel y chamuscaba toda su ropa prometeo abrió los ojos y la miró qué ha pasado masculló cepanía desvió la mirada hacia arriba lo que antes habían sido esculturas ahora eran seres vivos se arremolinaron a su alrededor y permanecieron inmóviles y en silencio la inmemorial se percató de que sus rostros hasta entonces inexpresivos se habían alterado para adoptar rasgos muy parecidos a los de su hermano creo que eres padre dijo asombrada hermanito todas estas figuras se parecen a ti dios mío tosió las mujeres también sobre todo las mujeres dijo cepanía cerrando los ojos sofí neumán abrió los ojos y de inmediato reconoció el rostro que los fulminaba con la mirada a través de la ventana prometeo musito hermanito 37 os monstruosos cuervos ujin y munin cada uno del mismo tamaño que un caballo descendían en picado hacia dee y virginia daré con las afiladas garras extendidas las órdenes eran claras alzar a los dos inmortales hacia el cielo y cuando estuvieran sobrevolando el támesis lanzar a la mujer hacia el río como castigo por ayudar al mago el doctor yondé empujó a virginia hacia un lado la inmortal se deslizó torpemente sobre la charca larga mientras la flauta se le escapaba de la mano el mago intentó echar a correr pero perdió el equilibrio la caída le salvó la vida dos gigantescos cuervos colisionaron contra el hielo de forma que las garras y los picos hicieron añicos la superficie helada ujin desapareció bajo el agua con un graznido de espanto pero reapareció un segundo más tarde entre una explosión de esquirlas centelleantes munin en cambio resbaló por la escurridiza charca armando todo un alboroto para controlar los movimientos de ese tambaleo y se las arregló para avanzar por la capa de hielo que se les quebrajaba hasta hacerse añicos con cada paso que daba notó que el agua empapaba sus carísimos zapatos y con una oleada de irritación y enfado dio una fuerte patada al suelo la superficie volvió a congelarse atrapando parte del cuerpo de ujin bajo el agua e inmovilizando las garras de munin los aullidos de los cucubus cada vez se oían más cerca cuando de cruzó la charca para acercarse a virginia daré ésta ya había logrado ponerse en pie y había recuperado su flauta es hora de irse espetó el inmortal la descomunal cabeza de munin se agitó hacia ellos amenazándoles con su pico afilado en el momento en que la pareja de inmortales intentaba pasar por su lado de buscó bajo su abrigo y sacó la espada el arma crujió y unas llamaradas azules y vermejas recorrieron la hoja de piedra mientras de la blandía en el aire ante el gigantesco pájaro el cuervo agitó otra vez la cabeza y de repente abrió y cerró el pico mago la voz que salió de la garganta del pájaro era áspera como si apenas se utilizara se dirigió a dé en la antigua lengua de danutalis virginia daré se detuvo al oír el sonido no daba crédito a lo que estaba ocurriendo he visto cosas extrañas en mi vida ugini munin tienen el poder del habla humana le recordó de alzó la espada y el filo se iluminó al acercarse a la cabeza del animal el resplandor cobalto y rubí se reflejó en los enormes ojos de la criatura el doctor yonde inspeccionándola cuidadosamente añadió pero no creo que sea el cuervo el que nos esté hablando magiker no es algo mucho más antiguo más repugnante informó lentamente de repente blandió la espada y el candado que hasta entonces había estado atrancando la entrada a la charca del traidor se desprendió es odin el maestro de los cuervos no podrás escapar de mí no hay lugar en este mundo de sombras donde puedas esconderte siento haber destrozado tu mundo de sombras pero puedes crear otro empezó de has asesinado a la mujer que amaba de estuvo a punto de girarse pero se detuvo para observar al cuervo atrapado en el hielo eso también lo siento era una guerrera murió valientemente en la batalla sabes que se siente al perder al ser amado magiker un tanto perplejo de respondió con toda sinceridad si lo sé enterré a mi esposa e hijos los vi crecer marchitarse y perecer voy a destruir tu mundo de antes de matarte acabaré con todo aquello que aprecias que valoras lo cierto es que hay pocas cosas que aún aprecie ni siquiera esta mujer de repente de arremetió contra el pájaro y cortó una única pluma negra del cuello con la punta de la espada no me amenaces gruño de ya te he vencido antes y volveré a hacerlo alzó la espada y la agitó ante la mirada del pájaro y la última vez no tenía esto esa espada es tan peligrosa para ti como para mí comentó Odín a través de la boca del pájaro se produjo un sonido horipilante como si el inmemorial estuviera tosiendo de tardó unos segundos en percatarse de que Odín estaba riéndose a carcajadas esa es la espada que acabó con la vida de Ecate creo que también será tu perdición Magiker tu ruina doctor tenemos que ir nos surgió Virginia mientras cogía de la mano al mago y le arrastraba hacia la puerta de la diminuta charca odio interrumpir vuestra pequeña charla pero tenemos compañía mucha compañía y créeme que no es agradable aunque a ti te quieran vivo no aplicarán la misma norma en mi caso los aullidos de los cucúboots estaban cada vez más próximos rebotaban y retumbaban en los muros de piedras ¿qué hacemos ahora? preguntó Daré ¿tienes un plan ¿verdad? este es mi plan anunció D cogió la espada y la sumergió en la charca helada la superficie de hielo se hizo añicos el agua empezó a colarse por las grietas y de forma inesperada la pareja se lanzó hacia las abismales y tenebrosas profundidades de la charca 38 atar me dijo Billy el niño muy lentamente o incluso intentarlo sería un error no había un ápice de humor en su voz y su acento era ahora más marcado y cortante muchos hombres lo han intentado y ninguno lo ha conseguido cuculcan resolió una risotada yo no soy un hombre el inmortal se alejó poco a poco del inmemorial Billy llamó de repente Magiavelo el joven enseguida reconoció una nota de advertencia en la voz del italiano y al girarse hacia él percibió un extraño movimiento a su espalda por el rabillo del ojo descubrió a un monstruoso lince en la puerta principal de la casa con los ojos verdes clavados en él a este dijo cuculcan señalando a nicolás Magiavelo he decidido dejarlo con vida pero por qué debería hacer lo mismo contigo has olvidado que te rescaté que te salvé la vida y tú has olvidado que pagué esa deuda concediéndote la inmortalidad desde entonces siempre he hecho el trabajo sucio replicó rápidamente Billy y ahora me avergüenzas delante de mis compañeros inmemoriales les aseguré que tú eras perfecto para esta tarea tan sencilla explicó cuculcan me has decepcionado personalmente creo que has sido tú el que me ha decepcionado a mí espetó el norteamericano mientras se alejaba de la puerta me enviaste a realizar un trabajo peligroso síndrome información de dónde me estaba metiendo aún merodeando por la habitación el joven inmortal señaló al inmemorial con el dedo índice tú subestimaste a la hechicera no eres el primero comentó enseguida maquia velo pero en ella decidió vivir bajo la sombra de su marido aunque yo siempre estuve convencido de que ella era la más lista es una completa desconocida para todos muy despacio cuculcan se puso en pie y miró fijamente al italiano no vuelvas a pronunciar una sola palabra siseó no sea que cambie de opinión y también te mate amenazó después se dio la vuelta y volvió a concentrarse en Billy solo tenías que cumplir tres tareas muy fáciles acompañar a este hombre hasta la isla matar a la hechicera y liberar a las bestias fracasaste bueno una de tres no está tan mal exclamó Billy de pronto el inmortal norteamericano se lanzó hacia la estantería que contenía la colección de antiguos artefactos de cuculcan y cogió el garrote se dejó detachonado con cristal volcánico era un macuahuidl una espada azteca cuando levantó el garrote las esquirlas de color negro obsidiana destellaron ¿cómo te atreves a alzar esa arma en mi presencia? inesperadamente la cabeza del inmemorial se estiró y una larguísima lengua culebrina negra salió disparada hacia el forajido sin embargo en vez de alejarse Billy dio un paso hacia delante y blandió el macuahuidl el acilado cristal silbó al cortar el aire de inmediato cuculcan recogió la lengua y con precipitación volvió a introducirla en la boca tosiendo y atragantándose el macuahuidl había estado a pocos milímetros de su lengua vuelve a hacerlo y te la cortaré a pedazos gritó Billy sé que te crecerá una nueva pero sin duda te dolerá el gigantesco lince caminaba silenciosamente hacia el joven y atrevido inmortal mostrando unos dientes salvajes y te aconsejo que le digas a tu gatito que se mantenga al margen añadió Billy sin apartar la mirada del inmemorial inclinó el macuahuidl azteca que envió unos destellos de luz por toda la sala iluminando así la mirada del felino el lince se detuvo y fijó su estrecha cabeza en el inmemorial después se dio media vuelta y abandonó silenciosamente la habitación te acabas de ganar un enemigo confesó cuculcan bueno el sentimiento ahora mismo es recíproco hace unos instantes estabas dudando entre si matarme o dejarme con vida recordó Billy al inmemorial es motivo suficiente para ofender a un hombre soy el único adulto aquí interrumpió de repente magia velo había permanecido inmóvil en la silla mientras contemplaba al inmemorial con fascinación se estaba comportando como un crío consentido y malcriado ya está bien de tonterías se supone que estamos en el mismo bando ningún humano me amenaza empezó cuculcan y nadie ni inmemorial ni inmortal ni humano ni monstruo me amenaza a mí replicó Billy de acuerdo ya ha quedado claro que a ninguno os gusta sentiros amenazados intervino magia velo así que volvamos al asunto que tenemos entre manos a mí me da la sensación continuó enseguida sin dejar de mirarlas para obligarles a centrar su atención únicamente en el de que todos hemos decepcionado a alguien sin embargo tenemos la oportunidad de enmendarlo miró a la serpiente emplumada y sin alterarla 224 voz dijo estamos agradecidos los dos de seguir con vida sabemos que hemos fracasado déjanos ver cómo podemos enmendar nuestro error yo no he fra empezó Billy pero la fulminante mirada del italiano lo silenció somos conscientes de que nuestro fracaso te perjudica prosiguió maquiavelo de forma deliberada aceptaba la culpa en un intento de calmar a cuculcan pero quién más sabe que Billy y yo no hemos logrado la tarea asignada el italiano sabía que si podía mantener al inmemorial pensando y hablando tendría la oportunidad de resolver esa incómoda situación cuculcan volvió a acomodarse en su curvado taburete de piedra ¿te refieres a otros inmemoriales? el italiano asintió entonces nadie más estoy seguro de que las noticias todavía no se han filtrado por los mundos de sombras aunque no estoy convencido añadió pues puede haber espías en esta ciudad que desconozca Billy el niño volvió a colocarse detrás de Nicolás maquiavelo ¿confías en alguien? no respondió secamente cuculcan entonces si Billy y yo volviéramos a Alcatraz despertáramos al ejército y lo liberáramos en la ciudad nuestra misión se consideraría un éxito y nadie se habría enterado de este alboroto la serpiente emplumada reflexionó durante unos instantes y después asintió con la cabeza es cierto maquiavelo extendió los brazos y nadie sabría nada sobre nuestro fracaso de este modo tú quedarías libre de toda humillación y vergüenza también nos ordenamos que asesinarais a Perenelle y ha escapado recordó el inmemorial ¿cómo piensas encontrarla? no tendré que hacerlo admitió el italiano con una sonrisa glacial conozco al matrimonio Flamel he pasado siglos estudiando al alquimista y a su esposa especialmente a ella casi de forma inconsciente maquiavelo se frotó la mano izquierda que mostraba una serie de cicatrices blancas eran los recuerdos de su último encuentro con el matrimonio puedo garantizarte que regresarán a la isla para intentar pararnos los pies es su naturaleza y todo hombre y mujer es esclavo de su naturaleza la cola emplumada de Kukulkan acarició una suave marca en el suelo mientras consideraba la idea ¿estás seguro de que puedes vencer al alquimista y a la hechicera si regresan a Alcatraz? maquiavelo tuvo que morderse el interior de la mejilla para no mostrar expresión alguna sabía que había ganado los Flamel están débiles y envejecen rápidamente hay una esfinge en la isla que consumirá sus poderes además puedo utilizar algunas de las criaturas encerradas se inclinó hacia delante y bajó el tono de voz lo cual obligó al inmemorial a inclinarse también era un truco que había aprendido 500 años atrás por supuesto estaríamos muy agradecidos ante cualquier ayuda que pudieras ofrecernos Kukulkan dijo que sí con la cabeza claro que sí puedo echaros una mano su sonrisa dejó al descubierto su lengua hendida de color negro acariciándose la barba blanca con los dedos anunció puedo avisar a algunas criaturas para que os ayuden ¿y yo? preguntó Billy en voz baja irás con el italiano ordenó la serpiente emplumada quizá puedas aprender sus modales entonces hoy no vas a intentar matarme se burló Billy Billy exclamó el italiano mirando fijamente al joven inmortal que estaba a punto de volver a irritar al inmemorial hoy no musitó Kukulkan pero algún día lo haré tengo buena memoria y jamás olvidaré lo que has hecho hoy aquí el inmemorial se puso en pie y merodeó por la sala de repente se detuvo y giró la cabeza hacia un ángulo imposible para dedicar una última mirada al norteamericano inmortal deja el macuawidl donde lo encontraste y ten mucho cuidado es más antiguo que la raza humana con ese último comentario dio media vuelta y cruzó la sala a grandes zancadas hasta adentrarse en el inmenso campo de hierba el descomunallince no tardó en seguir sus pasos Billy dio unas suaves palmaditas en el hombro de Magiavelo bueno creo que ha ido bastante bien ¿verdad? el italiano se levantó del trono y se sacudió el traje que estaba completamente destrozado y sucio podría enseñarte muchas cosas sobre la negociación yo nunca negocio respondió Billy un pequeño consejo joven amigo enfadar a un inmemorial siempre es un error ya le has oído no va a matarte hoy bueno ya que estamos dándonos consejos deja que te dé uno dijo Billy dejó el macuawidl azteca en su correspondiente estantería y lo inclinó de forma que los rayos de sol destellaron en el cristal negro enviando así un arco iris prismático por toda la sala sumida en la penumbra una vez un viejo pistolero me dijo que nunca se desenfunda una pistola a menos que se tenga la intención de utilizarla y que nunca nunca debes decirle a alguien que estás dispuesto a desenfundarla solo hazlo sin avisar el joven sonrió dejando al descubierto sus prominentes incisivos es un terrible error advertir a alguien de lo que piensas hacer pues quizá decida tomar las riendas y hacerlo el primero comentó se volvió hacia la lejana figura de Kukulkan cuando todo esto acabe él y yo tendremos una pequeña charla una seria conversación Maquiavelo hizo una pequeña reverencia me gusta como piensas reconoció después se encaminó hacia el exterior y la brillante luz del día lo cegó por completo y bien como regresemos a la isla Billy sacó su teléfono móvil llamaré a Blackhawk estoy seguro de que se sorprenderá cuando descubra que los dos seguimos con vida hizo una pausa meneó la cabeza y añadió quizá no se sorprenda tanto Blackhawk sabe que es imposible matarme lo ha intentado demasiadas veces de repente una idea le cruzó por la cabeza ¿qué ocurre si tu maestro muere? ¿pierdes tu inmortalidad? Maquiavelo negó con la cabeza no sigues siendo inmortal no habrá nadie que pueda darte órdenes ni que tenga la capacidad de revocar tu inmortalidad interesante dijo Billy mientras seguía al inmemorial con su mirada azul hasta que éste desapareció entre la hierba ¿alguna vez te has planteado asesinar a tu maestro? jamás respondió Maquiavelo ¿por qué? preguntó el joven inmortal porque quizá llegue un día en el que desee que revoque mi inmortalidad un día en el que quiera envejecer y morir 39 ¿ambientaste un par de obras de teatro en bosques muy parecidos a éste? preguntó Saint Germain solo las comedias respondió William Shakespeare en un susurro ronco y mis bosques estaban poblados de criaturas mucho más dulces y agradables este lugar es malvado Palamedes se detuvo de manera repentina y tanto Francis como William tropezaron con él ¿podéis estar calladnos? Musito estáis haciendo el mismo ruido que una manada de elefantes y creedme hay ciertas cosas en este bosque que ni siquiera yo quiero despertar da lo mismo Palamedes murmuró Saint Germain estoy seguro de que saben que estamos aquí lo saben desde el momento que nos apeamos del coche oh claro que saben que estamos aquí nos están siguiendo añadió Shakespeare los dos inmortales se giraron para mirarle aunque el bosque estaba sumido en una oscuridad absoluta sus agudos sentidos les permitían ver con asombroso detalle los objetos aunque no podían distinguir los colores Palamedes miró al conde quien meneó ligeramente la cabeza ninguno de los dos sabía hasta que Shakespeare lo anunció que algo les estaba rastreando el dramaturgo se subió las gafas con el dedo índice y dibujó una sonrisa que rápidamente cubrió con la mano ahora mismo un espíritu del bosque nos observa tiene aspecto de mujer bajita con la piel muy morena y muy bella presumo que la ropa que lleváis de color verde militar impresionante admitió Palamedes como sabes todo esto dejó la frase sin terminar está detrás de nosotros ¿verdad? preguntó en latín el bardo asintió con la cabeza y no está sola ¿verdad? Palamedes continuó en el mismo idioma sin dejar de mirar a Shakespeare no no lo está corroboró el bardo muy lentamente el conde de Saint Germain se volvió para mirar por encima del hombro del caballero apostaría que van armados con arcos continuó Palamedes arcos y lanzas corrigió Saint Germain el caballero saludó al comité de bienvenida su ropaje de tonalidades verdes era el camuflaje perfecto por ello tardó unos instantes en identificar a la docena de mujeres distribuidas entre los árboles supuso que probablemente habría otra docena que no era capaz de ver eran bajitas pero esbeltas con las extremidades demasiado largas ojos amplios y sesgados y una boca que no era más que una línea horizontal las reconoció enseguida eran driadas espíritus del bosque una de ellas un poco más alta que el resto dio un paso adelante tenía un arco curvado y una lanza con punta negra colocada sobre el hilo identificaos su voz recordaba el sonido del murmullo de las hojas palamedes hizo una reverencia a la criatura encantado de conoceros dijo utilizando el saludo tradicional no os había visto antes añadió somos nuevas el caballero se hirguió y sin duda tenéis un acento encantador puede que de Naxos no de la isla de Carpatos se puede saber que hacen driadas griegas en un bosque inglés ella nos ha llamado se produjo un movimiento tras la driada y esta se hizo a un lado dando paso a una figura alta y extraordinariamente delgada tenía el rostro de una hermosa mujer pero su cuerpo parecía haber sido tallado del tronco de un árbol sus brazos que acababan con unas diminutas ramas como dedos rozaban el suelo y unas raíces nudosas funcionaban como dedos de los pies palámedes se giró con el pretexto de presentar a la recién llegada no la miréis a los ojos susurró con urgencia caballeros es un honor para mí presentaros a la señora telea anunció después volvió a dirigirse hacia la criatura e hizo una elegante reverencia siempre es un placer volver a verte comentó utilizando la lengua de su juventud señor caballero telea se acercó hasta colocarse ante el inmortal palámedes tenía la cabeza gacha para evitar cualquier contacto visual si la miraba a los ojos caería de inmediato bajo su hechizo telea era una amadriada el caballero no sabía si era el espíritu de un olmo o si era un árbol con vida aunque ellas y empresa había mostrado cortes y educada sabía cuán mortíferas eran las amadriadas estoy aquí para ver a tu maestro dijo palámedes fijando la mirada en la barbilla de la criatura el hombre verde te está esperando anunció alzó la cabeza para mirar a shakespeare y saint germany de inmediato los dos a saludaron agachando la cabeza después preguntó ¿sabe que traes compañía? el caballero afirmó con la cabeza le dije que deseaba pedirle un favor la amadriada se giró y el caballero siguió sus pasos con sumo cuidado de no tropezar con la capa de hojas que se extendía sobre el suelo las dríadas son nuevas dijo en voz baja nunca las había visto antes aquí ha reunido a los espíritus del bosque y de los árboles en este lugar en su mundo de sombras explicó la amadriada conduciéndolas hacia las profundidades del bosque de sherwood llevan meses congregándose en este reino palámedes asintió me pregunto por qué no he tenido noticias suyas en tanto tiempo me llegaron rumores sobre sus largas estancias en los mundos de sombras telea hizo una respetuosa reverencia al pasar junto a un antiguo roble y durante un instante la imagen de una preciosa mujer apareció en la malera después se desvaneció y sólo los gigantescos ojos dorados permanecieron en el tronco del árbol vigilándolos Shakespeare y Saint Germain se miraron entre sí pero no pronunciaron palabra tuvieron que realizar un gran esfuerzo para no quedarse mirando al árbol una hermana preguntó palámedes balanos respondió el caballero asintió sabía que balanos era la amadriada del roble pero jamás la había visto en el bosque de Sherwood todos los espíritus del bosque están aquí preguntó Shakespeare triadas amadriadas ninfas me encantaría verlas todos los espíritus están aquí repitió telea con un susurro ¿por qué? quiso saber palámedes según tenía entendido los espíritus del bosque eran criaturas solitarias que habitaban bosques aislados y selvas abandonadas de todo el mundo cuando telea habló el caballero percibió una nota de emoción en su voz el hombre verde se ha pasado los últimos cinco siglos recreando su mundo de sombras favorito el bosquecilio de Eridu estará acabado en breve y después nos alejará de este lugar nauseabundo y contaminado y nos conducirá a un mundo de árboles mirando al bardo el caballero alzó las cejas a modo de pregunta ¿y qué pasará en este reino si el hombre verde desaparece? preguntó Shakespeare la amadriada ondeó sus largos brazos mostrando así su indiferencia no es asunto nuestro giró la cabeza por completo produciendo el mismo sonido de la madera al crujir y de inmediato los tres amigos inmortales desviaron la mirada hacia otro lado he oído que este mundo de sombras pronto regresará a manos de sus maestros inmemoriales no queremos estar aquí cuando eso ocurra ¿dónde has oído eso? preguntó Palamedes yo se lo dije la vocera masculina lenta y muy profunda hizo vibrar incluso el suelo y retumbó en el aire provocando así que todas las hojas temblaran Telia se abrigó con la capa de hojas y se apartó hacia un lado apoyándose contra un olmo se hundió en él durante un instante su precioso rostro perduró en la corteza del árbol después cerró los ojos y se desvaneció la amadriada había dirigido a los tres inmortales hacia un claro en el mismo corazón del bosque los árboles estaban retorcidos por el paso de los años robles y castaños olmos y fresnos espinos y manzanos todos reunidos y todos recubiertos de hiedra arbustos de acebos con vallas rojas incomprensiblemente maduras abarrotaban la base de los árboles mientras las perlas blancas del muérdago adornaban las ramas en el montículo que se erguía en el centro del claro se alzaba una columna de piedra blanca cada milímetro de la escultura estaba cubierto por un diseño de espirales y marcas en forma de caracol este mundo está llegando a su fin durante un instante todos creyeron que la voz salía de la piedra y no quiero que mis creaciones estén aquí cuando eso ocurra podríais quedaros y combatir propuso Palamedes adentrándose en el círculo de árboles y acercándose así a la columna ya lo hiciste en otro tiempo y perdimos replicó la resonante voz masculina la silueta que emergió de detrás de la columna era alta y esbelta y lucía una capa larga y blanca con capucha cuyo estampado eran hojas metálicas de color plateado una máscara del mismo color fantásticamente decorada cubría por completo la cabeza y el rostro de aquella figura representaba el rostro de un jovencito asomándose por un espeso follaje que se extendía tras los bordes de la máscara lo cual hacía que la cabeza de aquella figura pareciera gigantesca cada hoja había sido grabada con increíble detalle y esmero dibujando las venas y los hilos que la recorrían Palamedes dio un paso hacia delante y realizó una exagerada reverencia antes de inclinarse ante la criatura apoyándose sobre una rodilla maestro tamuz la mano que apareció del interior de la manga para posarse sobre el hombro derecho del caballero estaba cubierta por un guante plateado bordado con vallas hojas y parras retorcidas tu llamada ha sido inesperada e inoportuna retumbó la voz suavemente el caballero saraceno se puso en pie era unos pocos milímetros más bajito que su maestro y tal y como le había ocurrido en otras ocasiones podía verse reflejado en la máscara plateada unos ojos verdes con manchas marrones le miraban fijamente a través de los agujeros las pupilas eran dos óvalos estrechos en horizontal no era la primera vez que palámedes se preguntaba qué aspecto tendría realmente el hombre verde qué quieres preguntó tamuz sus palabras agitaron las hojas de los árboles que había alrededor un favor respondió palámedes con simplicidad había ensayado esta conversación infinidad de veces durante el camino desde londres pero no tenía la menor idea de cómo reaccionaría su maestro tras siglos de servidumbre palámedes había descubierto que el hombre verde poseía la combinación más peligrosa arrogancia e incertidumbre no está en mi naturaleza conceder favores tamuz se alejó de la columna tallada y miró el claro del bosque hasta encontrar a los dos inmortales que permanecían al lado del árbol que se había tragado a la amadríada y también has traído al bardo dijo después se inclinó hacia delante y subiendo la voz añadió francamente le despreció william shakespeare dio un paso hacia delante y ejecutó una exagerada y elegante reverencia despreciamos aquello que tememos dijo con tono sarcástico desvió la mirada hacia el caballero y le preguntó acaso no tengo razón no irrites al todopoderoso inmemorial murmuró el caballero no me enfades retumbó la voz de tamuz shakespeare soltó una carcajada no tienes ningún poder sobre mí hombre verde tamuz se volvió para mirar al tercer inmortal y un profundo silencio se apoderó del bosque cuando volvió a hablar su voz era suave casi agradable como el viento acariciando las hojas de otoño volvemos a encontrarnos saint germain el inmortal apareció de entre las sombras e hizo una ligera reverencia señor tamuz dijo con tono calmado ah por fin he esperado siglos a que llegue este momento sabía que nuestros caminos volverían a cruzarse de hecho este mundo es muy pequeño comentó el inmemorial con una voz mucho más profunda y resonante que agitó las hojas de sus ramas francis le conté de saint germain el mentiroso el ladrón el asesino de repente docenas de griadas aparecieron del bosque con las lanzas y los arcos preparados para disparar unos rostros se materializaron en los troncos de los árboles y después una tras otra las amadriadas emergieron del círculo de árboles tamuz alzó la mano que tenía cubierta por el guante planteado y señaló al inmortal matadle gritó matadle ahora 40 medida que la noche caía sobre el paisaje prehistórico los sonidos se despertaban aullidos y alaridos gritos llamadas y ladridos acabo de caer en la cuenta de por qué todos estos animales se extinguieron dijo escatach estaba sentada con las piernas cruzadas en la boca de una cueva y tras ella se alzaba una pila de rocas murieron por extenuación ninguno lograba conciliar el sueño yo podría dormir un poco si tú me dejaras farfullo juana la menuda inmortal francesa estaba en el interior de la cueva tras la sombra estaba acostada sobre una cama de paja y tapada con una manta de hierba y ramitas trenzadas que habían arrancado de los árboles punto abrigándose con la manta hasta la barbilla cerró los ojos y anunció estoy durmiendo casi de inmediato su respiración estableció un ritmo tranquilo y sosegado escatach alargó el brazo y tapó los hombros de su amiga en aquella oscuridad absoluta la guerrera distinguió un gigantesco escarabajo negro que caminaba sobre una hoja y lo colocó sobre el suelo lejos de la cueva el animal se deslizó hacia la oscuridad nocturna y de inmediato lo que parecía un diminuto zorro se abalanzó sobre escatach meneó la cabeza en este lugar y época todo podía clasificarse como depredador o presa distinguió un rastro de olor rancio y la sombra cogió una piedra y la lanzó en la penumbra punto algo dio un gañido y se escabulló por la alta hierba los lobos gigantes han regresado dijo en voz baja tras ella juana de arco empezaba a loncar suavemente escatach sonrió le producía una gran satisfacción saber que su amiga juana se había quedado profundamente dormida confiando que estaba a salvo escati supuso que ésta debía de ser la confianza absoluta que un hijo tenía en sus padres entonces su sonrisa se desvaneció nunca había tenido esa confianza con los suyos ambos habían sido casi desconocidos para ella fríos y distantes y aunque ella se dirigía a ellos como mamá y papá estos términos carecían absolutamente de significado estaban vacíos no había emoción alguna tras esas palabras había estado más encariñada con su abuela y su tío pero sin ninguna duda la persona más cercana que jamás había tenido era su hermana a oífe de las sombras ahí estaba el nombre en el que había evitado pensar durante tantos años algo se movió entre la hierba y la guerrera lanzó otra piedra enviando a la criatura hacia la maleza ahora escatach apenas pensaba en sus padres los dos estaban vivos o eso suponía alguien la habría avisado si alguno de los dos hubiera fallecido ambos vivían en un lejano mundo de sombras que supuestamente había sido diseñado tras el hundimiento de Danutalis hacía siglos que no ponía un pie en ese reino no era la primera vez que le sorprendía el hecho de que aunque no lo pareciera Nicolás y Perenelle se hubieran convertido en los padres que nunca tuvo frunció el ceño en un intento de recordar la primera vez que se topó con el matrimonio flamel estaba casi segura de que fue en París a mitades del siglo XIV poco después de que estos adquirieran el libro de Abraham el mago sabía sin duda alguna que se había encontrado con ellos en España cuando intentaban traducir el códex y sin duda alguna hizo acto de presencia en el funeral de Perenelle celebrado en París en el año 1402 a lo largo de los siglos se había encontrado con ellos muchísimas veces les había salvado la vida del mismo modo que ellos le habían salvado la suya en más de una ocasión y casi por accidente se convirtieron en su familia cuando necesitaba un consejo acudía a Perenelle y cuando necesitaba dinero se lo pedía a Nicolás durante décadas también conoció personas que tarde o temprano formaron parte de su nueva familia por ejemplo Juana de Arco era como una hermana pero el problema de considerar a los humanos amigos era que envejecían y morían así que durante los últimos siglos había sido muy cuidadosa y había evitado cultivar ese tipo de amistades la última vez que contó con un íntimo círculo de amigos fue cuando formó parte de una banda de música gótico punk en Alemania junto con tres vampiros de su mismo clan que época tan salvaje dormía durante el día y por la noche solo bailaba y salía de fiesta antes de dar caza a los salvajes espíritus del agua Nix y Nixe en las horas del crepúsculo justo antes del amanecer ahora enseñaba artes marciales en San Francisco tenía muchos estudiantes y el último viernes de cada mes quedaba con algunos de ellos en el restaurante de sushi local donde también había un karaoke pero eso solo lo hacía para mantener una vida normal eran conocidos y no amigos de verdad Skatatz no estaba realmente sola sin embargo estos últimos días le recordaron como disfrutaba de la compañía de los humanos le había hecho muchísima ilusión poder usar sus habilidades adecuadamente y no solo en el dojo contaba con milenios de entrenamiento en artes marciales debía usarlas para proteger a sus amigos y mantenerlos a salvo así se sentía querida e indispensable la aventura en París le hizo darse cuenta de que había llegado el momento de tomar un papel más activo en el mundo se había prometido a sí misma que cuando todo esto acabara haría lo que siempre había hecho por los humanos defender a aquellos que necesitaran protección y castigar a los que lo merecieran sin embargo ahora mismo no creía que pudiera cumplir esa promesa la sombra se había visto envuelta en situaciones difíciles antes atrapada en mundos de sombras rodeada por dificultades aterradoras en disposición de luchar contra monstruos e incluso una vez enfrentándose sola a un ejército entero sin embargo en ninguna de aquellas ocasiones había dudado que sobreviviría y volvería a casa un mundo de sombras tenía una entrada y una salida así que todo lo que tenía que hacer era encontrar esa salida se puede luchar o engañar a los adversarios derrotarlos o convencerlos para que abandonen su causa pero esto era distinto había muchísimos enemigos en este reino del pleistoceno y a ninguno lo podía engañar o convencer la mayoría de la flora era venerosa o no comestible y toda la fauna estaba hambrienta eran demasiados enemigos después de su pequeño encuentro con los tigres de colmillos como sables escatach y juana habían avistado leones osos gigantes e incontables manadas de bisontes unas gigantescas y ensordecedores bandadas de cóndores batían las alas por el cielo al caer la noche la pareja de inmortales vio a los primeros lobos criaturas altas que le seguían muy de cerca lobos preguntó juana lobos gigantes corrigió escatach son los antepasados del lobo moderno pero igual de mortíferos y por cada uno que veas al menos hay doce más que permanecen invisibles distingo cuatro pues eso significa que hay unos cuantos vigilándonos por primera vez en su larga y extensa vida escatach empezaba a considerar seriamente que tenía problemas problemas de verdad era una situación en la que ni su velocidad ni sus habilidades especiales le resultaban útiles lanzó una tercera piedra a la oscuridad y por el ruido la inmortal supuso que había topado con un cuerpo animal rápidamente arrojó otra piedra en la dirección que imaginaba que tomaría la criatura un lobo emitió un ladrido tembloroso dispara y anota susurró habían estado merodeando por ese reino prehistórico durante unas pocas horas y ya habían llamado la atención de los grandes depredadores a escatach no le cabía la menor duda de que podía combatirlos además juana era casi tan buena como ella en la batalla pero tarde o temprano una de las dos resultaría herida y si bien las dos eran inmortales no eran invulnerables si la herida era lo bastante devastadora morirían el corte de una garra de tigre un mordisco o incluso un arañazo podría infectarse en cuestión de segundos el problema era que en este mundo de sombras no tenía nada con que alimentarse excepto de juana pero nunca lo haría el clan vampírico de escatach no bebía sangre tenía otras necesidades aunque casi nunca necesitaba comer tarde o temprano el hambre llamaría a su puerta juana también necesitaría comida era vegetariana pero quien podía saber que era comestible en este lugar y época la sombra respiró hondamente inspirando el aire limpio de la noche y extendió los brazos para inspeccionar el paisaje muy cerca un león rugía y algo más pequeño chillaba alarmado había vivido muchos más años de lo que jamás hubiera imaginado había visto civilizaciones alzarse caer y volver a levantarse había sido testigo de los mejores y peores momentos de la historia de la humanidad a lo largo de su vida había cometido errores y aunque arrepentirse o pedir perdón no formaba parte de su naturaleza había cosas que habría hecho de otra forma su mayor pesar era haber entrenado a Kuchulain había tomado a un muchacho y lo había convertido en un guerrero para al final matarlo quizá debería haber encontrado un maestro inmemorial que le hubiera otorgado la inmortalidad de antemano era curioso hacía siglos que no pensaba en Kuchulain su imagen estaba inextricablemente unida a los recuerdos de su hermana gemela y estos le resultaban dolorosos si tuviera la oportunidad de empezar su vida otra vez nunca nunca jamás se hubiera peleado con su hermana cuando sus padres y hermano la ignoraban Aoife siempre estaba allí Aoife siempre la quiso incondicionalmente llevándose las rodillas hasta el pecho Skatach se abrazó las piernas y apoyó la barbilla en las rótulas hacía tiempo que no pensaba en su hermana se preguntaba si Aoife todavía caminaría sobre este reino creía que sí en alguna ocasión le habían llegado rumores sobre una guerrera pelirroja de tez pálida o había oído historias en que la confundían con Aoife mezclando sus leyendas hasta el punto de no saber cuáles eran las propias contemplando fijamente el paisaje Skatach se dio cuenta de que era más que probable que muriera allí siempre que pensaba en la muerte se imaginaba que ocurriría en una batalla dramática o durante una gloriosa guerra que aseguraría que su nombre fuera recordado durante generaciones no le gustaba la idea de morir en ese lugar tan solitario perseguida y atrapada por fauna prehistórica un pensamiento repentino la hizo enderezarse una vez le habían dicho que moriría en un lugar exótico qué lugar más exótico y extraño que la época del pleistoceno Skatach inclinó la cabeza para observar los cielos no había ni una sola nube y las estrellas eran tan brillantes que incluso iluminaban tenuemente la tierra empezó a buscar las constelaciones durante los siglos que había habitado en ese reino el cielo había sufrido cambios pero si podía encontrar la estrella polar debería poder ubicar el gigantesco lobo gris saltó de la penumbra mostrando sus salvajes colmillos y con hilos de saliva enmarañando su pelaje Skatty se cayó de espaldas y extendió las piernas cogiendo así a la criatura por el pecho y lanzándola por los aires se produjo un único aullido de sorpresa antes de que el animal aterrizara en el suelo y emitiera un gruñido al intentar ponerse en pie la sombra permaneció con la espalda en el suelo mirando el cielo nocturno había algo en las estrellas que no acababa de cuadrar muy lentamente se puso en pie y salió de la boca de la cueva para investigar con más detenimiento el arco de los cielos una gigantesca franja de luz que casi podía confundirse con la vía láctea iluminaba el cielo pero algo no encajaba debería haber un arco pero este cielo parecía plano y mirar a donde mirase no lograba encontrar la estrella polar ¿dónde? musitó y entonces la luna apareció enorme y amarilla por el este escaló firmemente los cielos mientras emitía un resplandor blanquecino que bañaba todo el paisaje el cielo estaba tan despejado que incluso podían distinguirse todos los cráteres de la superficie un segundo más tarde apareció una segunda luna después una tercera y una cuarta 41 ese grande musitó Josh con asombro mirando de reojo a Sophie es muy grande Sophie asintió sin apartar la mirada de aquella gigantesca figura Prometeo era descomunal el inmemorial debía de medir algo más de dos metros y aparentemente parecía pesar al menos 140 kilos todo músculo no tenía ni un gramo de grasa en el cuerpo llevaba unos tejanos harapientos con las rodilleras rotas y los bajos deshilachados el logotipo de su camiseta también estaba desteñido y era casi invisible además lucía unas pesadas botas de trabajo llenas de barro seco incrustado aunque su cabello era una masa de rizos rojos la barba mostraba algunos mechones grises y plateados tío exclamó a oife con alegría mientras abría la portezuela del coche y se abalanzaba sobre aquel gigantesco hombre a oife prometeo la cogió como si no pesara nada y la lanzó al aire mientras los dos se leían a carcajadas de repente josh se vio sonriendo ante aquella enternecedora imagen un hombre de apariencia feroz y guerrera zarandeando a oife que parecía una cría entre sus brazos súbitamente se acordó de cuando su propio padre le lanzaba al aire del mismo modo cuando él no era más que un niño le encantaba la sensación de volar mi niña prometeo volvió a lanzar a oife esta vez aún más alto mientras ella chillaba y sonreía no me dejes caer exclamó con un grito ahogado pues empezaba a tener hipo alguna vez lo he permitido preguntó el inmemorial justo en ese instante el joven neumann se dio cuenta de que su inglés tenía un fuerte acento sureño nunca respondió a oife sin aliento ha pasado mucho tiempo demasiado el hombre ton agarró a oife la dejó en el suelo y retrocedió unos pasos para poder observarla con cierta perspectiva como has crecido ni un centímetro desde la última vez que me viste respondió la guerra rápidamente y cuando fue eso se preguntó el inmemorial en voz alta oh no hace tanto tiempo solo 120 años me parece a oife deslizó sus gafas de sol hacia la cabeza y alzó la mirada para observar el amplio rostro de su tío al instante josh se percató de que los ojos de ambos tenían la misma tonalidad verde la última vez que te vi continuó a oife fue cuando ni te ni tú vinisteis a rescatarme cuando me metí en problemas con los nagas en el volcán krakatua prometeo asintió y soltó una carcajada sí sí lo recuerdo krakatua farfulló josh con emoción allí es donde estuvieron papá y mamá hace cinco años es la isla con el volcán se giró para mirar el asiento trasero del coche pero nadie le estaba prestando atención sofí nicolás y perenelle estaban mirando fijamente al inmemorial los padres de los mellizos habían pasado un verano entero en la isla cuando ellos tenían 10 años y josh había utilizado la isla y las fotografías que sus padres habían tomado como base de un proyecto de la escuela hacía un par de años sabía que una de las mayores explosiones volcánicas jamás recordadas en este planeta había sucedido en krakatua a finales del siglo 19 lo cual fue asombrosamente 120 años atrás y cómo está tu novio el espadachín preguntó prometeo con voz severa no es mi novio corrigió rápidamente a oife mientras se le sonrojaban sus pálidas mejillas ya está bien le has visto últimamente si hace muy poco reconoció a oife mientras la puerta del conductor se abría y mi ten se apeaba del vehículo con las manos apoyadas en los muslos el inmortal japonés saludó al descomunal inmemorial con una leve inclinación prometeo le correspondió de la misma vida cuánto me alegra verte viejo amigo dijo en tono cálido lo mismo digo maestro del fuego jos miró a su alrededor percatándose de repente de que justo cuando prometeo había hecho su aparición junto al coche las figuras de arcilla se habían alejado desapareciendo entre los árboles y arbustos que abarrotaban ambos lados del estrecho sendero podía distinguirlos entre las hojas rostros inexpresivos que observaban al inmemorial pelirrojo como girasoles observando el cielo prometeo agachó la cabeza para contemplar los asientos traseros del coche bueno veamos qué otras sorpresas hay por aquí dijo es una sorpresa agradable pero en ella ayudó a su marido a salir del coche o una sorpresa no tan agradable acabó después enderezándose hasta alcanzar su altura completa tomó a la hechicera de la mano y se agachó para dedicarle un cordial saludo ojalá pudiera decirte que siempre es un placer volver a verte señora flamel pero tú y las malas noticias siempre viajáis de la mano supongo que eso me convierte a mí en las malas noticias anunció nicolás el alquimista tendió la mano pero prometeo la ignoró y abrazó cariñosamente flamel de hecho incluso lo alzó del suelo tú siempre eres malas noticias dijo en voz baja el inmemorial con una sonrisa para quitar un poco de hierro al asunto al mirar al inmortal su mirada verde se nubló y dijo y por lo que veo hoy no será distinto has envejecido alquimista reconoció después se volvió hacia perenelle y comentó tú estás tan hermosa como siempre hechicera siempre has sido un pícaro encantador prometeo y no jamás deberías decirle a una mujer que ha envejecido dijo perenelle con una tierna sonrisa tenemos problemas admitió nicolás te lo explicaré todo pero primero hay dos personas que quiero presentarte nicolás dio media vuelta y el joven neumann de repente cayó en la cuenta de que el alquimista lo estaba mirando tomando aire hondamente abrió la puerta del copiloto y en ese mismo instante sintió una presión en el aire como si una fuerza invisible le estuviera empujando distinguió un halo rojo alrededor del inmemorial pero cuando se apeó del coche vio que el resplandor se intensificaba hasta parecer que el inmemorial estuviera envuelto por una nebulosa carmes y que se mecía sobre su piel detrás de prometeo josh distinguió el aura gris de a oife que brotaba como humo de su cuerpo dio un paso hacia delante y su aura se iluminó le picaba la cabeza y se rascó el cabello con los dedos unas chispas con aroma a naranjas chisporrotearon bajo su piel otro oro dijo prometeo con voz triste al desviar la mirada hacia el matrimonio esta se tornó más severa más dura pensé que la última vez habíamos acordado que no es sólo otro oro interrumpió nicolás es el oro anunció señalando a josh míralo de cerca prometeo observa su aura es el mellizo dorado de la leyenda ha sido despertado y ha aprendido la magia del agua de gilgamesh ahora necesita conocer el fuego y esperas que sea yo quien le instruya por favor no tenemos mucho tiempo rotundamente no espetó el maestro del fuego después del último te dije que nunca más volvería a formar a un humano perplejo y desconcertado josh estaba volviéndose hacia nicolás cuando sintió una brisa fresca que le recorría la espalda se dio media vuelta en el momento en que su pie salía del automóvil el cosquillo había empezado en el mismo instante en que la gigantesca cabeza de prometeo se asomó en el coche fue como si miles de alfileres y agujas le recorrieran el cuerpo empezando por los dedos de las manos y los pies hasta alcanzar la cabeza punto y con el hormigueo surgió una avalancha de recuerdos un muchacho pelirrojo sobre un acantilado un monstruo con tentáculos alzándose desde el embravecido mar el muchacho ahora ya adolescente ataviado con una exótica armadura plateada blandiendo una espada roja llameante para luchar contra un ejército de guerreros armados el mismo jovencito arrojando una lluvia de bolas de fuego hacia una lejana flota de barcos metálicos relucientes el hombre más viejo ahora alejándose de la ciudad sin nombre seguido por miles decenas de miles de humanos de nueva creación el hombre mayor todavía terriblemente herido y encadenado a una roca en un mundo de sombras venenoso mientras unas salvajes criaturas con aspecto de pájaro le atacan en el instante que sus pies rozaron el suelo el aura de Sophie floreció a su alrededor y de inmediato se endureció hasta solidificarse en una armadura plateada de aspecto exótico que revestía todo su cuerpo un casco ovalado y liso le cubría la cabeza y las aperturas para los ojos estaban protegidas con cristal verde aunque los guantes que le cubrían los dedos eran de metal tenían la flexibilidad del cuero reconoces esta armadura la voz de Sophie retumbó ligeramente en el interior del casco otorgándole una calidad de otro mundo aquella armadura era una copia exacta del traje que prometeo había llevado cuando no era más que un muchacho prometeo dio un paso atrás y su tez palideció hasta cobrar el mismo color de la tiza a hoy se cogió la mano de su tío recuerdas cuando fabricaste un traje como este para mí con tu propia aura para mantenerme a salvo dijiste el aroma de vainilla se distinguía claramente en el aire aunque también se podía apreciar otro perfume el olor a hojas quemadas un hilo marrón muy delgado empezó a manchar el metal plateado imitando así la piel de un leopardo sacudiendo la cabeza prometeo se retiró unas chispas habían destellado en su cabello y barba una armadura de color carmesí empezó a titilar y a cubrirle el pecho y los hombros ¿quién eres? preguntó en la lengua perdida de Danutalis soy Sophie Neumann respondió en el mismo idioma antes de cambiar al inglés y tengo un mensaje de tu hermana el aura de prometeo se intensificó cobrando una luz del color de la sangre mientras creaba una armadura idéntica a la que Sophie llevaba alrededor de su cuerpo los dos trajes metálicos uno rojo y el otro plateado centellaron y vertieron hilos de aura de color al aire mi hermano está muerta para mí retronó la voz de prometeo que se amplificó en el interior del casco ella me traicionó nos traicionó a todos el aura de Sophie palideció haciéndose más transparente y cristalina dejando así al descubierto a la chica que había en su interior sus ojos eran dos monedas de plata como un par de espejos hizo lo que era necesario explicó Sophie de repente su aura se desvaneció por completo desprendiéndose de su alrededor en glóbulos plateados y cuando volvió a hablar se oyó la voz anciana y ronca de la bruja de Endor hermanito hice lo que tenía que hacer y lo hice por ti te has pasado toda tu vida protegiéndome y pagaste un precio terrible y si acudí a cronos y sacrifiqué mis ojos pero lo hice para poder observar los hilos cambiantes del tiempo y así poder vigilarte siempre y mantenerte a salvo cepanía susurró prometeo la armadura se desprendió de su cuerpo formando alrededor de sus pies un charcos que finalmente se filtró entre la tierra alrededor del inmemorial empezó a crecer una hierba de color verde muy brillante junto con diminutas flores alpinas Sophie se giró hacia el inmemorial el mundo se acabará continuó con la voz de la bruja lo he visto en cada hilo del tiempo en todos menos en uno existe una posibilidad una remota posibilidad de supervivencia recuerdas cuando tú y yo luchamos por los humanos de nueva creación hermanito completamente mudo por el asombro prometeo solo fue capaz de decir que sí con la cabeza ahora ha llegado el momento para que otro par de hermanos haga lo mismo y necesita nuestra ayuda hermanito prometeo empezó a mover la cabeza tenía los ojos llenos de lágrimas por favor no me pidas en la voz de la bruja ahora se distinguía enfado e irá tu aura sustitó vida en los humanos tú eres su padre y como cualquier padre tienes una responsabilidad con tu familia si te niegas a hacerlo condenarás a toda una raza a la destrucción Sophie empezó a balancearse y Josh salió disparado para agarrarla estelas de su aura dorada la envolvieron siseando crepitando y crujiendo al rozar su piel ella se estremeció y cuando abrió los ojos estos volvían a ser de color azul sus párpados aletearon y Sophie pestañeó mientras miraba a Prometeo y a Josh no me decepciones siempre me he sentido muy orgullosa de mi hermanito balbuceo antes de caer inconsciente 42 se testó las líneas telúricas si yo Virginia daré mientras se zambullían en el agua helada y me lo dices ahora se quejode se deslizaron hacia abajo 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 y de repente el agua desapareció y se sumergieron en una completa y total oscuridad y particularmente odio estas en las que uno está cayendo durante un buen rato la voz de Virginia sonaba apagada y débil como si estuviera hablando en un espacio diminuto tampoco me entusiasman las líneas en que uno tiene que saltar el doctor John D intentaba orientarse pero sumido en aquella penumbra no estaba seguro de qué dirección era hacia arriba y cuál hacía abajo ¿qué te parece una luz? propuso Virginia creo que ahora nos iría a la mar de bien ¿te han dicho alguna vez que hablas demasiado? no respondió Virginia tenía algo sorprendida ¿hablo demasiado? supongo que sí admitió finalmente de repente su voz cambió cobrando un tono más salvaje pero sólo cuando me adentro en una línea telúrica oscura entonces tengo algunas cosas que decir los oídos se les destaparon y una bocanada de fluvios atroces le abrumó como si se acabaran de desplomar sobre nubes pestilentes de repente la sensación de movimiento se detuvo aunque seguían en un vacío negro e ingrávido ¿tienes una cerilla? preguntó Virginia ¿una cerilla? repitió de algo confundido creí que vosotros los magos siempre llevabais cerillas para encender vuestras velas ¿acaso los magos no estáis siempre encendiendo velas? uso luz eléctrica desde el siglo pasado murmuró de nunca llevo cerillas encima está muy oscuro se quejó Virginia planteando lo evidente es miedoso no me digas que tienes miedo a la oscuridad no a la oscuridad doctor sino a lo que habita en ella con un suspiro de buscó bajo su abrigo y extrajo la espada de piedra en el instante que su piel tocó la hoja de la espada el filo empezó a resplandecer primero de color gris después azul y finalmente explosionó en una luz brillante y cegadora que en cuestión de segundos se tiñó de color rojo iluminando los alrededores con una luz fría y agreste unas serpentinas de fuego se desgajaron de la espada pero se trataba de un fuego frío que dejaba una estela de copos de hielo a su rastro mm no hay mucho que ver constató de mirando a su alrededor virginia daré permaneció tras él mientras las llamaradas rojas y gélidas le iluminaban el rostro después muy despacio se volvió creo que me gustaba más cuando no veía un paisaje estéril inhóspito se extendía ante ellos gris y llano en todas direcciones bajo sus pies las únicas marcas en el suelo polvoriento eran sus propias huellas ¿dónde estamos? preguntó virginia sujetando la espada de dibujo un círculo sobre su eje he oído hablar de estos reinos aunque nunca había visto uno con mis propios ojos parece un mundo de sombras sin hacer sin hacer se empezó pero no se acabó explicó después bajó la espada y las sombras volvieron a apiñarse sobre ellos los inmemoriales crean reinos mundos de sombras utilizando su aura imaginación y recuerdos a veces un individuo muy poderoso puede crear un mundo entero pero a menudo se unen en grupo para dar forma a su propio reino dijo haciendo un gesto con la espada este nunca se terminó ¿por qué? se preguntó la inmemorial en voz alta no tengo la menor idea empezó el mago de repente agarró a virginia por el brazo la arrastró y exclamó corre virginia se giró y miró hacia el cielo oscuro y vio a cuatro cucúbuts que descendían en picado desde allí han debido de lanzarse antes de que la línea telúrica se cerrara intuyó de las cuatro criaturas aterrizaron ágilmente en el suelo se giraron desorientadas y después se centraron en el resplandor de la espada con aullidos de triunfo las criaturas salieron disparadas hacia los dos inmortales cuando empezaron a correr las bestias cambiaron la transición de humano a bestia fue instantánea parecían muchachos con las cabezas rapadas y un instante más tarde se habían transformado en con aspecto lobuno sin alterar sus rostros humanos correteaban apoyándose solo en dos de sus patas algo encorvadas hacia delante dejando tras de sí una estela de polvo doctor doctor dijo virginia con voz tranquila duérmelos ordenó de puedes tocar y correrá la vez daré sacó la flauta de su funda de cuero se la acercó a los labios y sopló con cuidado y tacto sin embargo no se oyó sonido alguno no exclamó esto no está bien los cuatro cucúboots estaban cada vez más cerca los dientes irregulares que poblaban sus mandíbulas estropeaban sus preciosos rostros las colas sin pelaje alguno azotaban el suelo con fuerza los inmortales percibieron un extraño movimiento en el aire justo detrás de las salvajes criaturas y ujin y muni hicieron su estelar aparición los monstruosos cuervos descendieron desde el cielo hasta aterrizar sobre el suelo formando una polvareda a su alrededor batían las alas sin cesar pero sólo lograron alzarse unos pocos centímetros antes de derrumbarse otra vez después al avistar la resplandeciente espada gritaron el nombre de de al unísono los gigantescos pájaros se lanzaron hacia la única luz del paisaje avanzando a grandes brincos recortando así rápidamente la distancia doctor si tienes un plan perfecto ahora es el momento de utilizarlo resolvió la inmortal mientras guardaba la flauta en su funda y extraía un hacha de guerra de cabeza plana de debajo de su abrigo al ver que de no respondía de inmediato dare se arriesgó a mirar de reojo rápidamente al mago john de frenó la carrera john dijo una vez más virginia no había detenido el paso de forma que tuvo que dar marcha atrás para colocarse a su lado el rostro del mago inglés no mostraba emoción alguna su mirada gris se tornó roja y después se tiñó de color azul por la luz que emitía la espada y entonces virginia se percató de que la arenilla de este mundo de sombras inacabado estaba enroscándose alrededor de los pies del mago creando unos diseños de complejas espirales y ondas serpenteantes pasó la mano por delante de sus ojos pero de ni siquiera pestañeó entonces supo que el mago no podía verla ni oírla tu nombre siempre ha significado problemas doctor john de no me extraña que todos los que te rodean mueran entonces se volvió para enfrentarse sola a los cucubuts y a los cuervos fuego que era frío hielo que era caliente las sensaciones se desprendían de la espada y fluían por sus muñecas arrastrándose por los brazos hasta establecerse en su pecho y con la calidez y el frescor aparecieron los recuerdos terribles y aterradores recuerdos de una época anterior a la raza humana de una era en que los inmemoriales gobernaban la tierra imágenes de un tiempo aún anterior pertenecientes al mundo de los arcontes y antes de ellos de los ancestrales y mucho más lejanas imágenes del tiempo antes del tiempo cuando los amos de la tierra gobernaban recuerdos de las cuatro grandes espadas de poder de su creación de sus poderes de por qué fueron separadas de por qué no deben volverse a unir jamás y la sorprendente comprensión de que no eran armas eran algo más mucho mucho más que espadas john lentamente el mago volvió la cabeza para mirar a darei fuera lo que fuese lo que vio en su rostro dejó a la inmortal sin palabras algo extraño y ancestral se asomaba a sus ojos inmóvil virginia observó como de alzaba la mano acercando la espada a su rostro fuego la espada de piedra ardió con un fuego blanco hielo la hoja y la empuñadura de la espada se cubrieron de hielo de repente la espada cambió y se separó de forma que clarent permaneció en la mano izquierda de de centelleando una luz vermeja y negra y excalibur en su derecha crepitando un fuego azul donde quieres estar virginia la voz de de era un susurro ronco en cualquier lugar menos aquí los cucú buts estaban casi sobre sus cabezas los cuervos con la voz de odin se carcajeaban continuamente sabes donde quisiera estar yo preguntó de con los brazos dibujo dos gigantescos y perfectos círculos uno rojo y otro azul en el aire las circunferencias se unieron en el centro para crear un óvalo que titilaba débilmente como si en cualquier momento fuera a desaparecer john me estás asustando quiero volver a casa dijo de entonces se adentró en el óvalo y su figura se desvaneció de inmediato el fuego empezó a apagarse y el hielo a fundirse los cucú buts audaban mientras caían en picado y los cuervos chillaban virginia cerró los ojos y se abalanzó sobre el ardiente y derretido óvalo y al abrirlos el sol la cegó inspiró un aire cálido y un tanto salobre rápidamente descubrió que estaba sobre la hierba oyendo el ruido del tráfico las bocinas de los coches tronaban y de repente le pareció que era el sonido más musical del mundo se incorporó y miró a su alrededor de estaba sentado justo detrás de ella Excalibur y Clarence yacían en la hierba junto a él una sumergida en un diminuto charco de hielo y la otra apoyada sobre hierba quemada John tus manos dijo virginia horrorizada el mago las alzó estaban quemadas y ennegrecidas la piel en carne viva mientras unas increíbles ampollas habían empezado a formarse es el precio que he tenido que pagar dijo con una mueca de dolor virginia se puso en pie y miró a su alrededor oía voces muy cerca había árboles por todas partes aunque lograba divisar los tejados de los edificios más cercanos uno de ellos una torre le resultaba muy pero que muy familiar John ¿qué has hecho? ¿dónde estamos? dime que no es otro mundo de sombras de repente me he dado cuenta de lo que estas espadas podían hacer dijo en voz baja no me he dado cuenta no es la expresión adecuada alguien me ha dicho de que eran capaces estas espadas cuando se volvió para mirar a virginia esta distinguió unas diminutas motas celestes y escarlatas como esquirlas de hielo y cenizas en los ojos grises del mago los inmemoriales crearon los mundos de sombras con las espadas pero los arcontes las usaban para crear las líneas telúricas has creado una línea telúrica exclamó virginia totalmente perpleja esto es impresionante incluso para ser tú ¿y qué hay de los cucúbuts y los cuervos? ¿estarán atrapados para siempre? a menos que Odín persiga a sus mascotas ¿cómo nos has traído hasta aquí? preguntó virginia la sonrisa de D parecía un reproche simplemente visualicé el lugar donde quería que estuviéramos explicó de repente se miró otra vez las manos y añadió ¿sabes? me están empezando a doler las manos ponte un poco de aloe vera dijo automáticamente daré ¿y dónde estamos exactamente? parque pioneer en san francisco desveló al final el mago desvió la mirada hacia el edificio coit que asomaba por encima de las copas de los árboles y agregó a cinco minutos de mi casa 43 entre ese acuerdo hay cuatro lunas y eso son buenas noticias Juana de Arco emergió de la boca de la cueva y observó las cuatro lunas una era enorme y amarillenta otra más pequeña y con tonalidad sepia la tercera era de un verde esmeralda muy brillante y llamativo mientras que la cuarta no lucía color alguno la esbelta inmortal francesa se atusó el pelo con los dedos hay muchas cosas que desconozco y no soy ninguna experta en astronomía pero incluso yo sé que la tierra no tiene cuatro lunas que nunca ha tenido cuatro lunas la luz de la luna tenía de negro el cabello pelirrojo de Scati y emblanquecía aún más su ya habitual tez pálida sus ojos se habían convertido en un par de espejos plateados no te das cuenta de lo que significa dijo la guerrera con tono emocionado Juana negó con la cabeza significa que estamos en un mundo de sombras Juana siguió mirándola sin mostrar expresión las cuatro lunas multicolores se reflejaban en los ojos grises de la inmortal como cuatro diminutos alfileres entonces no estamos en el pasado no confirmó Scati tomando las manos de su amiga y apretándolas no estamos en el pasado y eso es bueno si estuviéramos en el pasado estaríamos atrapadas sin el modo de hallar una salida bueno creo que no podría imaginarme ninguna salida a menos que alguien viajara a través del tiempo para encontrarnos y para ser sincera creo que las posibilidades de localizarnos en el pasado hubieran sido astronómicamente pequeñas la única forma de regresar a nuestro presente sería viviendo quizás un millón de años eso es posible teóricamente sí los inmemoriales y las criaturas de la última generación pueden tener vidas increíblemente largas pero no sé si ocurre lo mismo con los humanos mira lo que le ocurrió al pobre Gilgamesh después de 10.000 años creo que el cuerpo puede seguir con vida pero la mente se colapsa bajo el peso de todos los recuerdos y experiencias entonces si esto es un mundo de sombras empezó Juana de Arco significa que debe de haber una línea telúrica finalizó Skati con satisfacción ¿y cómo la encontraremos? preguntó Juana la sonrisa de Skatach se desvaneció aún no he resuelto ese pequeño detalle pero tiene que haber una por aquí en algún lugar los lobos gigantes atacaron al amanecer Skatach y Juana los vencieron con cierta facilidad arrojándolos hacia la espesa niebla que se había posado sobre todo el paisaje mientras las feroces criaturas seguían audando un único león merodeaba alrededor de los pies de la cueva después de la escabechina pero Skati le lanzó piedras hasta que el animal se perdió en el horizonte después apareció el descomunal oso de cabeza pequeña las dos inmortales observaron cómo se acercaba trotando sobre sus cuatro patas con la cabeza echada hacia atrás para olfatear el aire la criatura era enorme debe de pesar más de cien kilos dijo Skati mientras empuñaba sus dos espadas cortas y comprobaba que su nunchaku estuviera en su lugar apostaría a que mide casi tres metros y medio cuando se pone en pie no quiero matarlo dijo Juana créeme él no comparte tus mismas reservas sobre la muerte señaló la sombra mientras le señalaba con el nunchaku plegado ahora mientras nos observa está pensando mi desayuno Juana meneó la cabeza con decisión guardó su espada en la funda y se la colgó de los hombros Skati suspiró si no lo matamos nos matará él a nosotras Juana volvió a negar con la cabeza no pienso hacerlo tengo que recordarte que una vez encabezaste un ejército eso fue hace mucho tiempo me defenderé si es necesario pero no mataré a una criatura inocente por eso te has hecho vegetariana Juana negó con la cabeza no contestó con una risotada poco después de que Nicolás me diera tu sangre descubrí que en realidad detestaba el sabor de la carne el oso se detuvo a los pies de la colina y alzó la mirada para contemplar a la pareja el animal se encabritó sobre las patas traseras echó la cabeza atrás y grunó Skati revisó su valoración inicial de la altura de la bestia más de tres metros y medio puntualizó mientras examinaba a la criatura con ojo crítico podría vencerlo mira esas garras dijo Juana con un arañazo podría arrancarte la cabeza y sé que eres capaz de muchas cosas pero que te vuelva a crecer una cabeza no es una de ellas corrieron durante la mayor parte de la mañana escondiéndose fácilmente entre la exuberante pralera ahora que eran conscientes de que se hallaban en un mundo de sombras las diminutas inconsistencias del reino se hacían evidentes la brisa solo soplaba desde el sur y siempre arrastraba consigo un aroma a limones no había insectos que revolotearan y aunque el sol salía por el este y se alzaba hasta el cielo parecía estar demasiado tiempo en su punto más alto es como si alguien creara o recreara la era del pleistoceno de memoria dijo Scati bueno ha dado en el clavo con los animales apuntó Juana en francés aunque estaba en buena forma tenía la sensación de que había corrido una maratón pero sin embargo nunca llegaba a la meta sentía una punzada en el costado y comenzaba a tener calambres en las piernas además las botas le habían causado multitud de ampollas no sé si aguantaré mucho más dijo necesito agua y descansar Scati señaló hacia la derecha hay un riachuelo justo allí Juana no veía absolutamente nada ¿cómo lo sabes? mira hacia abajo dijo la sombra el suelo sobre el que estaban corriendo contenía unas marcas inconfundibles pezuñas y garras que habían arañado el suelo para dirigirse hacia el lugar que había indicado Scati si hay un abrevadero allí sin duda habrá alguna criatura que estés haciendo la sed empezó Juana ¿tienes mucha sed? muchísima Scatats deslizó el nunchaku de su funda y se giró hacia la derecha siguiendo el rastro de las huellas animales vamos a por agua para ti y prometo no matar nada que no intente matarme primero a mí la estela de huellas descendía hacia una gigantesca depresión y la hierba que hasta entonces les había cubierto hasta la cadera ahora les alcanzaba los hombros las briznas emitían un ruido sibilante al rozarse entre sí la atmósfera olía al empalagoso aroma a vida y crecimiento sin la brisa fresca con esencia limón la temperatura enseguida ascendió la guerrera levantó la mano y Juana se detuvo para de inmediato volverse a mirar tras de sí la sombra ni siquiera se movió sino que permaneció delante de la inmortal francesa ten cuidado dijo utilizando el francés característico de la juventud de Juana hay algo aquí que no cuadra Juana asintió no podemos ver a través de la hierba nuestro sentido del olfato está abrumado y nuestro oído está dañado casualidad se preguntó no creo en las casualidades respondió Scati guardó el nunchaku y desenvainó las dos espadas cortas hay algo aquí que no cuadra repitió que no cuadra en absoluto avanzaron con cuidado conscientes de que con una visión oído e incluso olfato limitados estaban en desventaja entre las hierbas podía estar escondiéndose cualquier cosa serpientes anunció de repente Juana Scati dio un brinco y miró a su alrededor ¿dónde? en ningún lado solo acabo de caer en la cuenta de que no hemos visto ninguna desde que llegamos sin embargo un lugar como este debería estar plagado de estos reptiles sobre todo aquí en la pralera es el hábitat ideal dieron una docena de pasos mas y de manera inesperada la pralera se desvaneció justo delante de ellas apareció una charca de agua azul cristalina y centelleante que reflejaba las nupes blancas e inmóviles que adornaban el cielo y sentado sobre un pedrusco a orillas del río había un hombre envuelto en una capa de piel con una gigantesca capucha se volvió hacia las dos inmortales y éstas pudieron distinguir que la mitad inferior de su rostro estaba cubierta con una bufanda de forma que la única parte visible eran sus ojos azules y brillantes escatad la sombra y juana de arco ¿dónde os habéis metido? llevo esperándoos mucho tiempo bienvenidas a mi reino el hombre encapuchado se puso en pie y extendió los brazos las dos amigas enseguida se fijaron en el garfío metálico y curvado que ocupaba el lugar de su mano izquierda cuarenta y cuatro opi abrió los ojos y enseguida vio el rostro de su hermano una oleada de alivio suavizó todos sus rasgos unas lágrimas cristalinas magnificaron de repente la mirada azul de Josh hola hermanita susurró con cierto temblor en la voz se aclaró la garganta y volvió a intentarlo hola hermanita ¿cómo te sientes? Sophie inspiró lenta y hondamente mientras reflexionaba sobre la pregunta de su hermano se sentía de hecho se sentía bien más que bien se sentía fenomenal despierta fuerte lúcida se incorporó y miró a su alrededor había estado acostada sobre un estrecho diván instalado en una diminuta y apretada habitación que debía de haber sido decorada en la década de 1960 las paredes estaban recubiertas con un espantoso papel pintado de color marrón con círculos negros y rojos que hacía juego con las cortinas y el linoleo marrón del suelo un mantel de plástico rojo muy brillante tapaba una diminuta mesa de cocina y únicamente dos de las cuatro sillas pertenecían al mismo juego la habitación era lúgubre y tenía un olor rancio como si nunca se usara la única luz que alumbraba en su interior provenía de una lámpara cubierta de telarañas colocada sobre una mesa en un rincón de la habitación estoy bien dijo finalmente mientras se ponía en pie y se dirigía hacia los ventanales le sorprendió descubrir que ya era de noche y de manera automática desvió la mirada hacia su muñeca pero su reloj había desaparecido después preguntó cuánto tiempo he estado duermiendo más de cuatro horas cuatro horas qué hora es lo último que alcanzaba a recordar era estar mirando a prometeo josh que había tenido el reloj de su hermana entre las manos todo ese tiempo se lo entregó lo he estado utilizando yo al mío se le han acabado las pilas son las ocho pasadas miró de cerca a su hermana y añadió estás segura de que estás bien cuando escuché la voz de la bruja salir de tu boca pensé que finalmente te había absorbido por completo no te preocupes josh eso no va a ocurrir lo tranquilizó sofía en tono cariñoso no pudo evitar soltar una risotada ante la expresión de asombro de su hermano nicolás estaba equivocado pero en ella me ha dicho que los recuerdos de la bruja nunca podrán apoderarse de los míos y tú la has creído preguntó josh no sin cierta cautela observó a su hermana con detenimiento entrecerró los ojos y creyó ver un tenue rastro de laura plateada de su hermana y era su imaginación o tenía una pincelada de marrón el color de laura de la bruja de endor si la creó dijo sofía josh negó con la cabeza sofía ten cuidado creo que no deberíamos confiar en ninguno de los dos cuantas más cosas descubro sobre la señora flamel menos confío en ella la advertencia de su hermano le provocó a sofía una punzada de irritación y enfado era cierto que no debían confiar en nicolás ellos habían averiguado que el alquimista les escondía cierta información pero con los recuerdos y la sabiduría de la bruja de endor seguramente sofía hubiera sabido si per en ella estaba mintiéndole terry fue aprendiz de dora durante unos 10 años me confesó que si la bruja hubiera querido absorber mis pensamientos lo podría haber hecho cuando me despertó explicó sofía mientras sonreía a su hermano así que no tenemos de qué preocuparnos nicolás estaba equivocado estoy bien de verdad estoy bien josh pestañeó algo confundido aquello no le sonaba bien cuando nicolás había charlado con ellos en londres sobre el poder de los recuerdos de la bruja daba la impresión de estar tan seguro de sus palabras que incluso parecía un poco asustado bueno dime qué te dijo exactamente per en ella preguntó me dijo sofía frunció el ceño intentando recordar las palabras exactas dijo que nicolás nos explicó lo que él creía que era la verdad después comentó que solía equivocarse me confesó que comete errores sus palabras exactas fueron nicolás se equivoca a menudo se equivoca a menudo repitió josh wow eso significa mucho sobre todo si lo dice su propia esposa el joven neumann se recostó en el diván que su hermana había desalojado e intentó asimilar la nueva información podemos creerla sopie se encogió de hombros yo la creo dijo clara y llanamente mientras intentaba descifrar la expresión de la mirada de josh pero tú no por qué debería hacerlo pregunto sé que aprecias a per en ella pero no dejes que eso te influya yo sentía mucho aprecio por nicolás de verdad pero cuando descubrí que nos había estado mintiendo y que nos había puesto en peligro supe que jamás podría volver a confiar en él pero estás hablando de nicolás no de per en ella ella fue prisionera en alcatraz josh meneó la cabeza manifestando así su frustración sophie no olvides que los flamel los dos han coleccionado mellizos durante siglos y tanto tú como yo sabemos que es per en ella la que está al mando creo que la hechicera es tan culpable como él sencillamente no confío en ella siempre has sido tan desconfiado preguntó sophie esta última semana me ha hecho replantearme muchas cosas dijo josh que fue lo que nos dijo scat y el primer día seguid vuestros corazones no confiéis en nadie excepto en vosotros mismos finalizó sophie lo recuerdo hago bien en desconfiar tenía razón con nicolás desde el principio si estabas en lo cierto pero ahora sabemos mucho más y yo poseo todo el conocimiento de la bruja lo cual nos da una tremenda ventaja sé que la bruja confiaba en per en ella así que yo también pero josh escúchame si queremos sobrevivir tenemos que aprender a confiar en la gente pero que gente preguntó josh observándola detenidamente mientras intentaba controlar su temperamento porque no se daba cuenta de que el matrimonio flamel suponía una amenaza además de un peligro en quien tenemos que confiar en nicolás y per en ella los dos nos han mentido en scatage incluso su propia hermana dice que es una embustera en saint germain sabemos de buena tinta que es un ladrón y sopie se supone que estos son los polis buenos luego tenemos a de a quien todo el mundo tacha de loco de mente y a magia velo que es bueno no sé qué es pero lo cierto es que me cayó bien es el único que fue directo y no se anduvo con rodeos y no te olvides de gilgamesha añadió sopie con una triste sonrisa bueno él también me cae bien pero está como una cabra le recordó no estoy tan segura sobre eso aseveró sopie la joven merodeaba por la habitación acariciando las sillas de plástico con las yemas de sus dedos rozando la superficie de fórmica de la mesa y la achaparrada caja rectangular que al parecer era una radio giró el dial y la radio emitió interferencias donde se podían distinguir voces humanas apagó el aparato y se apoyó sobre una voluminosa nevera de color crema y miró a su hermano ahora que sé que los recuerdos de la bruja pasan seguros y no pueden hacerme daño he estado intentando recordar todo lo que ella sabía sobre el rey pero hay muchos vacíos vacíos qué tipo de vacíos sabes cuando intentas recordar la letra de una canción sabes cómo suena puedes tararear la melodía pero las palabras no salen es justamente así josh asintió con la cabeza me pasas siempre en los exámenes finales soy consciente de que sé la respuesta pero no consigo dar con ella sopia inspiró profundamente por ejemplo ahora estoy concentrándome en gilgamesh casi puedo recordar su aspecto puedo incluso imaginarle cuando era un muchacho un cabello rizado y oscuro y una mirada del mismo color del océano pero no logro recordar nada más dijo mientras negaba con la cabeza demostrando así su desilusión llegará estoy segura puedes recordar algo sobre el matrimonio flamel inquirió josh sol o algunas cosas la bruja no sabía mucho aunque había oído hablar de ellos por supuesto todos los inmemoriales y oscuros inmemoriales conocen al matrimonio pero la bruja no tuvo mucho contacto con ellos ni con nadie en realidad durante generaciones mantuvo una vida muy apartada deambuló en solitario por oriente medio y las estepas rusas y vivió en Transilvania Grecia Suiza y Francia antes de instalarse definitivamente en Norteamérica a finales del siglo XIV y Perenelle fue una aprendiz de la bruja preguntó josh ¿dónde? en Francia pero al parecer Perenelle no le contó a la bruja que estaba casada con Nicolás Flamel se presentó con su nombre de soltera fue más tarde mucho mucho más tarde cuando la bruja descubrió la verdad eso es extraño ¿por qué lo hizo? preguntó josh Sophie sacudió la cabeza la bruja nunca lo supo josh se puso en pie y se apartó el cabello de la frente después se frotó las manos en los pantalones tejanos tenía el cabello sucio y necesitaba urgentemente una ducha mira está claro que Nicolás ya no está al mando josh interrumpió Sophie con una risotada creo que nunca lo ha estado Perenelle admitió que fue ella quien convenció a Nicolás para que te contratara aparentemente tu entrevista no fue muy bien añadió antes de que su hermano pudiera contestar continuó y fue ella la que sugirió a Bernice que me contratara en la cafetería entonces quien es Perenelle flamel cruzó la habitación para reunirse con su hermana y la miró fijamente a los ojos que recuerda la bruja de Endor de la hechicera sin embargo al terminar de hacer la pregunta tuvo la sensación de saber la respuesta Sophie hizo una mueca que denotaba su frustración he estado intentando recordar pero ese es uno de los vacíos josh asintió no estaba sorprendido pero la bruja tiene que recordar a Perenelle Sophie dijo que sí con un gesto de cabeza así es pasó diez años a su lado no puedes recordar nada de aquella época preguntó josh algo incrédulo nada respondió Sophie con el ceño fruncido los recuerdos están ahí casi puedo tocarlos pero se deslizan cuando intento concentrarme en ellos me pregunto por qué murmuró josh mientras andaba de un lado al otro de la habitación no me preocupa algún día saldrán a la superficie hace menos de una semana que Ecate me despertó y la bruja me entregó sus recuerdos creo que sencillamente todavía están estableciéndose josh se detuvo ante el frigorífico pasado de moda lo abrió y asomó la cabeza un resplandor trémulo y amarillento inundó la habitación alguien podría impedirte que recordaras algo preguntó fingiendo que era una pregunta casual alguien como la hechicera respondió sofía algo dubitativa alguien como la hechicera repitió josh se enderezó y se giró para ponerse delante de su hermana nicolás nos dice que los recuerdos de la bruja pueden absorber los tuyos perenelle dice que no pero tú no logras recordar lo que la bruja sabía de la hechicera es un poco extraño no crees un poco extraño comentó sofía estar de acuerdo con eso la hacía sentir incómoda crees que perenelle me está mintiendo sofía creo que todos nos están mintiendo recuerda lo que nos aconsejó es cati no confiéis en nadie su hermana asintió y ambos acabaron la frase al unísono excepto en vosotros mismos josh cerró la puerta de la nevera está completamente vacía me pregunto de qué se alimenta un inmemorial la mayoría no come nada respondió sofía de inmediato frunció el ceño cuando todo el conocimiento sobre el tema emergió en su cabeza porque podía recordar esto y no algo más importante tienen un metabolismo distinto al de los mortales josh se giró hacia su melliza antes de que esta acabara su explicación qué interesante sofí se sobresaltó al percibir una nota de fastidio en la voz de su hermano el que has denominado a los seres humanos mortales dijo en voz baja nunca te había oído llamarles llamarnos así antes así es como se refiere a ellos la bruja se justificó exactamente quizá no es nicolás el que está equivocado puede que sea su esposa sofía sacudió la cabeza yo creo a la hechicera aseguró con voz firme antes de que su hermano pudiera responder se cruzó de brazos y se dio media vuelta observando la habitación por cierto ¿dónde estamos? preguntó cambiando de tema deliberadamente josh inspiró profundamente y meditó durante un instante en si debía continuar la conversación pero por experiencia propia sabía que cuando sofía se cruzaba de brazos y le daba la espalda significaba que había tomado una decisión si la presionara acabarían discutiendo y eso era lo último que quería ahora mismo sólo le cabía esperar que su hermana reflexionara un poco más sobre todo lo que la hechicera le había cortado en la casa de prometeo en point reyes he podido echar un vistazo antes estamos muy aislados del mundo real hay un edificio principal y más de una docena de pequeñas cabañas repartidas a su alrededor esta es una de esas cabañas y debo decir que es un vertedero el joven empezó a abrir todos los cajones uno contenía una colección de cuchillos, tenedores y cucharas de cuberterías distintas pero tenían algo en común todos los cubiertos estaban sin brillo y deslustrados como si no hubieran sido utilizados en años otro cajón almacenaba trapos de cocina de lino josh sacó un puñado todos eran del mismo color gris y tenían un tacto rígido y tieso debido al paso del tiempo como curiosidad todos mostraban una imagen turística de varias ciudades europeas el palacio de Buckingham de Londres la torre Eiffel de París la puerta de Brandenburgo de Berlín el palacio real de Madrid la acrópolis de Atenas y, finalmente, el último de la pila las pirámides de Egipto josh desplegó uno de los trapos y una fina capa de polvo se esparció por toda la habitación me pregunto cuándo fue la última vez que alguien se hospedó aquí dijo una ráfaga de aire fresco le obligó a girarse Sofía había abierto la puerta de la cocina y se había deslizado hacia la noche húmeda las luces de San Francisco iluminaban el cielo con un resplandor anaranjado ¿dónde está el inmemorial? preguntó en voz baja sin mirar a su alrededor no lo sé no le he visto de hecho, no he visto a Mané desde que te desmayaste o perdiste el conocimiento o lo que fuese lo que te pasó antes la batería del coche se descargó así que Prometeo te trajo hasta aquí arriba cuando todos llegamos aquí solo dijo dejadla dormir estará bien cuando se despierte y después se marchó dijo josh encogiéndose de hombros he estado aquí sentado durante las últimas cuatro horas esperando a que te despertaras hizo una pausa y finalmente añadió me muero de hambre siempre tienes hambre ¿acaso tú no? Sophie se tomó un momento para considerar la pregunta no dijo al final la verdad es que no era consciente de que debería tener hambre pues la única comida que había ingerido durante el día había sido la fruta que había comido junto a Oife en la casa flotante pero, por alguna extraña razón, se sentía bien no tenemos que quedarnos aquí dijo Sophie podríamos ir a buscarlos es un mundo de sombras le recordó josh y hay criaturas de barro ahí fuera apostaría algo a que hay otros guardianes ¿y dónde está todo el mundo? preguntó pero justo cuando terminó de articular la pregunta dos figuras se materializaron en la oscuridad nocturna a medida que se acercaban Sophie pudo distinguir que se trataba de Nicolás y Perenelle flamel cogidos del brazo caminando despacio hacia la casa tenemos compañía dijo en voz baja josh se acercó a la puerta y se reunió junto a su hermana sobre la terraza de malera nicolás parece haber envejecido comentó josh sin duda ha envejecido más que Perenelle ya ya es 10 años mayor que él le recordó Sophie ¿por qué la hechicera no envejece con tanta rapidez? quizá no ha utilizado tanto su aura como él sugirió Sophie josh negó con la cabeza eso no tiene sentido Perenelle tuvo que hacer uso de sus poderes en Alcatraz como si pudiera sentir la mirada de josh clavada sobre ella Perenelle alzó la cabeza y lo miró fijamente los ojos de la hechicera eran dos manchas negras que ensombrecían un rostro blanquecino y ovalado sonrió, pero parecía una sonrisa forzada, artificial estás despierta dijo dirigiéndose a Sophie y después, volviéndose hacia josh afirmó y tú debes de tener hambre estoy muerto de hambre puntualizó josh supongo que no habéis traído comida hay un montón de comida pero todavía no puedes cenar respondió Perenelle estaba lo suficientemente cerca de la cabaña para que la tenue luz de la lámpara de mesa le iluminara el rostro con un resplandor amarillo tiñendo el blanco de sus ojos del mismo color de los limones prometeo ha accedido a enseñarte la magia del fuego josh parpadeó, perplejo voy a aprender la magia del fuego ahora justo ahora asintió nicolás se complementará a la perfección con tu magia del agua podríamos hacerlo después de cenar preguntó mientras sentía que su estómago se retorcía y grudía nicolás miró a josh con detenimiento nunca es una buena idea aprender una magia elemental con el estómago lleno pero saint germain le enseñó a sophie la magia del fuego tras la cena señaló josh casi de manera petulante puede que su hermana no necesitará alimentarse pero él no había comido nada en todo el día la sonrisa de Perenelle se desvaneció y su rostro se volvió más severo tú no eres tu hermana ella es infinitamente más poderosa de lo que tú jamás podrás llegar a ser josh ella es capaz de hacer cosas que son imposibles para ti pero por supuesto tienes habilidades propias dijo apresuradamente nicolás sin apartar la mirada de su esposa josh observó a la pareja confundido y asombrado por lo que acababan de decir pensaba que éramos iguales dijo al final Perenelle estuvo a punto de contestar pero josh se percató de que su marido la agarraba de la mano apretándola para silenciar su respuesta sois mellizos empezó flamel pero nunca habéis sido iguales cada uno tenéis vuestras propias virtudes y debilidades es precisamente la combinación de vuestras virtudes lo que os hace especiales los dos que son uno el uno que lo es todo finalizó Perenelle nicolás entornó los ojos como si le costara enfocar a josh puedes comer ahora si lo deseas pero quizá cuando acabes prometeo haya cambiado de opinión el alquimista sonrió y con tono alegre e irónico preguntó entonces josh magia del fuego o comida qué va a ser preguntó Perenelle sin una pizca de humor josh miró a la hechicera y al alquimista algo había ocurrido entre ellos había visto a sus padres justo así en una ocasión cuando estaban discutiendo se comportaban de forma educada a la vez que crispada entre ellos aunque arremetían contra cualquiera que los irritaba se preguntaba de qué habrían estado discutiendo ese par de inmortales en el fondo todavía no se había olvidado de que Perenelle había utilizado su apellido de soltera cuando la bruja de Endor la instruyó no había admitido que era la esposa del alquimista magia del fuego dijo en voz baja el alquimista asintió mostrando su consentimiento pues que así sea creí que prometeo dijo que no volvería a instruir a nadie nunca más intervino Sophie el inmemorial ha cambiado de opinión respondió Perenelle mirando a la joven prometeo siempre hace lo correcto dijo Sophie josh se espantó al reconocer el acento de la bruja en la voz de su hermana después, Sophie se volvió hacia Josh y le preguntó ¿estás preparado? su hermano mellizo dijo que sí con un movimiento de cabeza creo que sí, entonces vamos el alquimista meneó la cabeza el inmemorial solo quiere a Josh susurró dice que no quiere volver a verte Sophie parecía algo sorprendida una sensación de tristeza y desolación la inundó creo que le has asustado agregó Perenelle Nicolás miró a Josh el inmemorial ha accedido a formarte es un honor hace mucho tiempo que prometeo no tiene un aprendiz creí que Saint Germain había aprendido la magia del fuego con él dudó Josh Nicolás sacudió la cabeza y serio la carcajada salió de lo más profundo de su pecho y sonó algo húmeda y ronca Saint Germain le robó el fuego al inmemorial hagas lo que hagas, intenta no mencionar su nombre prometeo le detesta de hecho, creo que la mayoría de inmemoriales desprecian al conde de Saint Germain posee el don de irritar a quienes le rodean 45 Saint Germain alzó ambas manos y extendió los dedos cada yema se encendió con un chasquido y todas, al mismo tiempo, empezaron a parpadear llamas de distintos colores bajo aquel resplandor danzante, el rostro del inmortal era salvaje no me amenaces, hombre verde gruñó con su acento más pronunciado o quemaré este bosque hasta que no quede un ser vivo y no me lo pensaré dos veces Tamuz retrocedió un paso la luz de las llamas se reflejaba como un líquido que recorría su máscara plateada lo cual hacía parecer como si las hojas talladas temblaran con el soplo de una brisa las dryadas, preparadas con los arcos para disparar flechas de punta negra desviaron la mirada hacia el inmemorial, a la espera de sus órdenes Tamuz vaciló y, de inmediato, Saint Germain dio un paso hacia delante se había recogido las mangas, dejando así al descubierto multitud de mariposas tatuadas con el resplandor de las llamas las alas parecían batir muy lentamente he venido hasta aquí para negociar contigo, Lord Tamuz incluso para suplicarte si es necesario desde luego no he venido a amenazarte pero sabes de lo que soy capaz, así que no me provoques hizo una breve pausa y, con una sonrisa glacial, añadió recuerda lo que le ocurrió a tu querido bosque en Rusia en 1908 Idos Idos ahora ordenó el hombre verde mientras hacía un gesto con la mano instantáneamente, las dryadas desaparecieron otra vez en el corazón del bosque mientras las amadriadas se mezclaban con la vegetación Telea fue la última en irse amo, lo siento, yo no, esto no tiene nada que ver contigo tronó la voz de Tamuz la culpa es de estos dos dijo señalando a Shakespeare y Palamedes y sobre todo tuya, caballero Palamedes se incorporó y un resplandor trémulo de su aura verde parpadeó durante un breve periodo de tiempo en el aire hemos venido a hablar anunció, a apoyar la petición de nuestro hermano, nada más y agregó muy lentamente esperaba que se me escuchara no que se me tratara con estos modales y se me amenazara Saint Germain es mi amigo más que mi amigo, es mi compañero de armas y está bajo mi protección lanzarle una amenaza a él es lanzármela a mí a pesar de llevar la máscara plateada el asombro del inmemorial era palpable sin embargo, su voz no expresaba tal sorpresa ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿acaso te has vuelto loco, Palamedes? ¿este mago te ha hechizado? ¿sabes exactamente quién es al que llamas amigo? ¿quieres saber lo que ha hecho? ni lo sé ni me importa no hemos venido hasta aquí para hablar de eso quizá deberíamos hacerlo mira lo que acaba de hacer el inmemorial señaló a Saint Germain con ambas manos amenazarme amenazar a mi bosque, a mis criaturas traer fuego maldito al corazón de mi reino en ese instante alargó una mano envuelta en un guante plateado quizás él esté fuera de mi alcance, pero tú no solo tengo que tocarte con la mano te entregué la inmortalidad puedo arrebatártela con un solo roce William Shakespeare salió de detrás de Palamedes y se colocó entre este y el inmemorial pero tú no eres mi maestro no tienes ningún poder sobre mí las gafas del bardo resbalaron por su nariz de forma que Shakespeare observó a su adversario por encima de la montura oscura y dudó mucho que sepas lo que soy capaz de hacer dijo mientras se inclinaba hacia delante enfuréceme y te enseñaré la verdadera magia de las palabras y créeme, cuando termine contigo desearás que Saint Germain hubiera convertido tu precioso bosque en cenizas se produjo un largo silencio el único sonido en aquella oscuridad nocturna era el crepitar de las llamas que ardían en los dedos de Saint Germain un glóbulo de fuego se desprendió de su pulgar y salpicó el suelo las hojas se enroscaron y, de repente, la atmósfera empezó a oler a quemado ups el inmortal francés dibujó una maléfica sonrisa mientras apagaba el fuego con la bota el hombre verde se había retirado casi al centro del claro del bosque se detuvo cuando se golpeó la espalda con la columna blanca y las puntas de su máscara metálica chocaron con la piedra alzando la cabeza, miró al bardo y al inmortal francés si os doy lo que queréis, os iréis y me dejaréis en paz pregunto Saint Germain sonrió de oreja a oreja, manifestando así su triunfo nada nos gustaría más entonces cerró las manos en puños y extinguió todas las llamas que, tras de sí, dejaron una estela de humo de colores decidme, entonces, ¿qué queréis? mi esposa, Juana de Arco, y Skatach están atrapadas en el pasado arrastrarlas hasta nuestro presente es algo que va más allá de nuestros poderes, así que me gustaría que me enviaras donde está mi esposa rebuscando en el bolsillo de su chaqueta extrajo un sobre blanco y se lo entregó a Will Shakespeare, puesto que era el que estaba más cerca el bardo, a su vez, se lo entregó a Palámedes, quien se acercó al inmemorial Tamuz alargó la mano y, con sumo cuidado, el caballero colocó el sobre encima del guante de plata, vigilando no tocar al inmemorial dejó caer el sobre en la mano del hombre verde y retrocedió Juana y Skatach activaron la vieja línea telúrica situada a las afueras de Lutecía continuó Saint Germain debería haberlas conducido al otro extremo del planeta, a la costa oeste de Norteamérica pero jamás llegaron a su destino cuando hice mis investigaciones descubrí una curiosa sustancia justo en la piedra del punto cero el inmemorial ladeó la cabeza y miró el interior del sobre la mitad de su contenido era polvo grisáceo realicé algunas pruebas alquímicas prosiguió el inmortal francés y descubrí estos de huesos de un mamut adulto de la era del pleistoceno y vestigios de un hechizo de atracción todo este asunto apesta a esa serpiente de magia velo ¿y crees que tu esposa y la sombra han viajado hasta el pasado? a la era del pleistoceno especificó el inmortal no tengo poder alguno sobre las líneas del tiempo no puedo traerlas hasta el presente rápidamente, Saint Germain asintió ya lo sospechaba sin embargo, si tienes cierto control sobre el tiempo sé que pasa de un modo distinto en los mundos de sombras un día en el reino terrenal podría ser una semana, un mes, un año aquí sé de buena tinta que has enviado a tus caballeros inmortales a mundos de sombras no sin antes asegurarte de que las diferencias temporales no les afecten así que debes de saber algo sobre el tiempo aprendí un poco de cronos admitió Camus ¿podrías enviarme al pasado? preguntó Saint Germain con cierto entusiasmo el hombre verde alzó la cabeza y un rayo de luz le recorrió la máscara plateada podría hacerlo sin duda, tengo el poder para hacerlo inclinando el sobre, vertió parte del polvo en su mano izquierda si se oí, al rozar el guante de plata chisporroteó, de forma que, de repente en la palma de la mano del inmemorial se formó una diminuta pelota de humo gris con la misma apariencia que una tela de gasa pero si te envío al pasado será un viaje solo de ida no habrá un regreso únicamente cronos, el maestro del tiempo podría arrastrarte hasta aquí serio entre dientes y después dijo y él no estará dispuesto a hacerlo te desprecia incluso más que yo Shakespeare se giró para mirar a Saint Germain y le guiñó un ojo eres un tipo malo y descarado ¿acaso todo el mundo te odia? casi todo el mundo respondió el inmortal con cierta satisfacción es un don la pelota de humo continuaba arremolinándose en el guante brillante de Tamuz una vez viajes en el tiempo estarás atrapado allí para toda la eternidad repitió el inmemorial que observaba detenidamente al francés ¿por qué quieres hacer esto? preguntó con curiosidad ¿por qué esa mujer es tan importante para ti? Saint Germain parpadeó, sorprendido ¿nunca has estado enamorado? preguntó si respondió Tamuz con cierta cautela una vez tuve una consorte y nana, ¿pero la amabas? ¿la amabas de verdad? el hombre verde permaneció en silencio significaba más para ti que la propia vida persistió Saint Germain no se ama a lo que no se demuestra amor murmuró Shakespeare el inmortal francés se acercó al inmemorial amo a mi Jeanne dijo sencillamente tengo que ir a buscarla aunque pierdas todo lo que posees insistió Tamuz como si la idea fuera del todo incomprensible sí sin Juana a mi lado todo lo que poseo no tiene ningún valor ni siquiera tu inmortalidad sobre todo mi inmortalidad habían dejado de un lado las bromas este era un Saint Germain que ni Saquespearen y Palamedes habían visto antes la amo dijo el hombre verde miró fijamente la esfera de humo que yacía en la palma de su mano el globo había palidecido y en ciertas partes era casi transparente punto añadió un poco más de polvo gris del interior del sobre y observó como se arremolinaba alrededor de la pelota como si fueran copos de nieve nunca estuve seguro de que los mortales fueran los herederos apropiados de este planeta espetó repentinamente Tamuz cuando Danutalis se hundió algunos miembros de mi raza escogieron crear mundos de sombras otros en cambio decidieron vivir en este reino nos convertimos en reyes y príncipes incluso algunos fueron venerados como dioses otros se apropiaron del papel de profesor reclamando que los mortales poseían atributos que les hacían únicos y el amor y la lealtad eran dos de los mayores atributos el amor y la lealtad repitió moviendo la cabeza quizás si mi raza tuviera un poco más de ambos aún gobernaríamos esta tierra dijo con un suspiro y ahora dices que tu esposa está perdida en la era del pleistoceno la esfera que se acunaba en su palma se tornó más clara y de repente los tres inmortales pudieron avistar a Juana de Arco y Skatach en su interior las dos inmortales estaban a orillas de un río con las espadas desenvainadas enfrentándose a un oponente invisible Saint Germain con un grito ahogado exclamó Jeanne hay algo que no concuerda la voz del inmemorial retronó al mismo tiempo que sus ojos centellearon iluminando así el casco plateado con un resplandor esmeralda fue subiendo el tono a medida que la imagen que mostraba el orbe giraba y giraba hasta revelar que las mujeres estaban frente a un hombre encapuchado la figura se movió de forma que el hombre verde y los demás inmortales avistaron el semicírculo metálico que lucía en la mano izquierda no él no es imposible farfulló un tamuz horrorizado Saint Germain quedó completamente paralizado al ver aquella imagen el hombre encapuchado anunció con una voz que denotaba su emoción pero eso es imposible añadió repitiendo las palabras del inmemorial ¿los dos sabéis quién es esta criatura? preguntó Palamedes mirando a Saint Germain y al hombre verde yo lo conozco dijo el inmemorial con voz trémula lo vi hace más de 10.000 años él también estaba presente cuando Danutalis se hundió explicó con voz quebrada él destrozó mi mundo estaba seguro de que había desaparecido junto con la isla si hubiera sabido que aún seguía con vida agregó con tono salvaje le hubiera perseguido hasta darle muerte Saint Germain, ¿quién es? preguntó una vez más Palamedes sin apartar la mirada del globo yo robé el fuego de Prometeo murmuró pero esta criatura fue quien me enseñó sus secretos ¿es un inmemorial, una criatura de la última generación, un inmortal o un humano? quiso averiguar Palamedes no estoy seguro, pero creo que no es un inmemorial ni pertenece a la última generación tampoco creo que sea completamente humano en realidad, no tengo la menor idea de qué es Nicolás también lo conoció, mucho antes que yo fue él quien le enseñó al alquimista cómo traducir el códex quien le mostró la fórmula de la inmortalidad ¿qué está haciendo en el pasado? dijo Tamuz sorprendiendo así a todos estás mirando un mundo de sombras que ha sido diseñado para asemejarse al mundo prehistórico y entonces, con claridad y nitidez, todos escucharon la voz escatad la sombra y Juana de Arco ¿dónde os habéis metido? llevo esperándoos mucho tiempo bienvenidas a mi reino apiñados alrededor de la pelota que sostenía Tamuz en la mano los tres inmortales observaron a la figura ponerse en pie y extender los brazos de repente, el hombre encapuchado alzó la mirada y, por un instante pareció que estuviera contemplando al grupo a través de la pelota de uno todos vieron que sus ojos azules centellaron y titilaron con una luz plateada y tú también eres bienvenido, Saint Germain te dije que este día llegaría es el momento de pagar tus deudas ¿por qué no te reúnes con nosotros? Tamuz ordenó la criatura, envíale aquí ahora mismo sin mediar palabra, el hombre verde alargó la mano izquierda y la posó sobre el abrigo de Saint Germain después, lanzó el círculo de humo al centro del pecho del inmortal de inmediato, Saint Germain se transformó en un vapor gris y se desvaneció 46 linterfono situado junto al escritorio de De Vibro la señora Daré ha regresado, señor déjala pasar el doctor John De deslizó su silla de cuero hacia el ventanal donde se podía apreciar una magnífica panorámica de las calles de San Francisco un secretario esbelto y pelirrojo mantuvo la puerta abierta para que Virginia Daré pasara cargada con bolsas, y entrará en la gigantesca oficina de cristal y cromo de De acompañada por el ruido seco que producían los tacones de sus botas al pisar el suelo de mármol adoro ir de compras anunció De miró al secretario gracias, Edward, eso es todo puedes irte a casa, y gracias por haberte quedado hasta tarde el muchacho asintió ¿estará aquí mañana? hay algunos papeles que debe firmar ahora mismo no lo sé si alguien pregunta por mí, sigo fuera de la ciudad sí he emitido una nota de prensa hace unas horas informando de que usted se encontraba de viaje a Hong Kong dijo el secretario después salió de la oficina y cerró la puerta estás impresionante dijo De desviando toda su atención hacia Virginia recostó la espalda en el respaldo de la silla y colocó, con suma delicadeza, las manos sobre el escritorio aunque se había puesto aloe vera y anestesia en crema, todavía le escocían además, empezaban a aparecer las primeras ampollas oh, muchas gracias dijo Virginia con una sonrisa quiero que sepas que tú lo has pagado todo y, la verdad, esta ropa es muy cara bueno siempre has tenido gustos muy caros añadió De bajo el abrigo negro de gamuza de jabalí con flecos que le llegaba hasta la cadera Virginia llevaba unos tejanos claros, una camiseta tipo cowboy y un cinturón oscuro de piel de lagarto que hacía juego con las botas de vaquero negras se acomodó en una silla colocada frente al mago y apoyó las botas sobre el borde del escritorio después, lo miró fijamente por encima de la tabla de mármol negro había olvidado las magníficas boutiques que hay en San Francisco ¿cuándo fue la última vez que estuviste aquí? preguntó el inglés no hace mucho respondió distraídamente pero ya sabes que no me gusta pasar mucho tiempo aquí, en las Américas me traen demasiados recuerdos tristes De asintió él evitaba Inglaterra precisamente por la misma razón ¿qué tal tus manos? preguntó cambiando de tema doloridas contestó De mientras se las mostraba lo más frustrante del asunto es que si pudiera usar mi aura por un instante podría curarlas de inmediato sí, y también alertará todo lo que habita en esta ciudad el mago le dio la razón con un gesto de cabeza exactamente supongo que tienes un plan De se recostó en la silla y se volvió para poder admirar la ciudad siempre tengo un plan dijo estaba justo pensando en ello cuando has entrado casi todo está en su lugar señaló hacia la oscuridad nocturna que reinaba sobre la ciudad Alcatraz está ahí mi empresa es la propietaria de la isla y cualquier acceso está restringido todas las celdas están llenas de monstruos e incluso hay una esfinge que merodea por la cárcel libremente Virginia D'Ale se estremeció detesto a esas criaturas son útiles creímos que podrían controlar a Perenelle Flamel pero nos equivocamos ¿nos equivocamos? mis maestros y yo puntualizó De Virginia rodeó el escritorio y se colocó junto al mago inglés bonita vista mi favorita murmuró De a diferencia de sus oficinas en Londres o en Nueva York ésta estaba a tal altura que apenas se podían distinguir las calles aquí el mago podía apreciar el parque Pioneer y ver la ciudad que se extendía tras él casi justo enfrente se hallaba el edificio en forma piramidal transamérica completamente iluminado lo cual contrastaba con la negrura del cielo supongo que eres consciente de que tus maestros no descansarán hasta dar contigo comentó Virginia sí, lo sé cada instante que sigas libre y sin sufrir represalias representa una ofensa para ellos tus maestros perderán su prestigio ante los otros inmemoriales tienen que darte un castigo ejemplar D'Ale asintió una vez más observó el reflejo de sí mismo y de Virginia en el cristal parecía que sus siluetas flotaran sobre la ciudad tú asesinaste a tu maestro y sin embargo nadie te persiguió dijo finalmente Virginia soltó una carcajada pero el sonido fue quebradizo, frágil yo no maté a mi maestro con el paso de los años el muy bobo se volvió arrogante y descuidado cometió el error de desafiar la autoridad de una mujer ciervo además de insultarla y faltará el respeto a su tribu de cambiaformas ¿qué ocurrió? Virginia dejó escapar otra risotada ¿qué crees tú que ocurrió? las mujeres ciervo habitaban ya este mundo mucho antes de que los inmemoriales huyeran de Danutalis conocen cada sendero escondido, cada camino secreto y todas las líneas telúricas además de cómo y dónde se conectan mi inmemorial estaba amenazando a la mujer en Oklahoma cuando, de forma repentina fue transportado al corazón del Valle de la Muerte, en pleno verano creo que utilizó su aura para mantenerse fresco durante los primeros días hasta que su aura se agotó explicó de forma inesperada, Virginia dio una palmada y el mago se sobresaltó finalmente, su aura le consumió en una bola de fuego ni siquiera quedaron las cenizas ¿cómo sabes todo esto? preguntó de él porque yo estaba allí admitió Daré ¿quién crees que huyó a las mujeres ciervo hasta él? dijo mientras le daba unas palmaditas en el hombro estaba harta de él me había mentido demasiadas veces me había hecho promesas que no tenía intención de cumplir después, casi con un susurro, añadió no cometas su mismo error no lo haré respondió de sin apartar la mirada del reflejo de Daré en el cristal entonces, ¿qué piensas hacer, doctor? preguntó Virginia con cierta rigidez, de se puso en pie sin pronunciar palabra cruzó la habitación y se adentró en un diminuto ascensor privado Daré vaciló durante unos instantes, pero luego lo siguió el ascensor era incómodamente estrecho resultaba evidente que había sido diseñado para una sola persona con mucho cuidado, el mago pulsó un botón rojo que indicaba parada de emergencia el botón se iluminó de color azul e, instantáneamente, las puertas se cerraron es lo último en reconocimiento de huellas digitales explicó D. Si alguien más pulsara este botón el ascensor se llenaría de gas muy inteligente dijo la inmortal con tono sarcástico aunque no parecía que se hubieran movido de repente la puerta del ascensor se abrió primero salió Virginia seguida por D. ¿Dónde estamos? preguntó mirando a su alrededor habían salido a un comedor gigantesco las cuatro paredes eran de cristal, de forma que ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad había varios sillones y sofás de cuero repartidos por la sala además de cuatro televisores de pantalla plana colgados del techo todos estaban sintonizando el canal de historia al fondo de la sala había una cocina y, al otro lado, tras una serie de biombos pintados se hallaba una zona para dormir en cuyo centro se aposentaba un futón japonés estamos en el decimotercer piso tu edificio no tiene un decimotercer piso espectó Dare no en los planos del edificio le dio la razón de pero existe un decimotercer piso cuyo único acceso es este ascensor y una estrecha escalera de mantenimiento bienvenida a mi casa dijo haciendo un amplio gesto con los brazos está construido entre el dúo décimo y décimo cuarto piso y roba un metro cuadrado a cada una de estas plantas está completamente insonorizado Virginia miró a su alrededor necesita un toque femenino puntualizó como si no estuviera impresionada deberías saber que los sofás también pueden tapizarse con otros materiales además de con piel y las mesas metálicas o de cristal dejaron de ser elegantes en los años 80 comentó después, se giró y se quedó paralizada como si no diera crédito a lo que veían sus ojos flores artificiales John, no me lo puedo creer las de verdad siempre se marchitaban John se excusó de E ¿y se puede saber cuándo te has convertido en diseñadora de interiores? la última vez que te vi vivías en una tienda de campaña y todavía vivo ahí dijo Daré así es imposible quedarte sin hogar D cruzó la sala caminó hacia la zona que hacía las veces de cocina y abrió la nevera si comieras apuesto a que utilizarías platos de plástico sugirió Virginia siguiendo al mago supongo que pedirte un vaso de leche es inútil comentó la inmortal mientras él se asomaba al interior de la nevera inútil acordó él puedes beber agua natural o con gas D sacó dos botellas de agua y después, del fondo de la nevera extrajo un objeto corto y estrecho envuelto en un trapo harapiento lo colocó cuidadosamente sobre la mesa delante de Daré y después sacó otros dos objetos de forma muy similar uno estaba cubierto por una tela de seda roja y el otro por cuero verde Virginia Daré notó el cosquilleo de un poder muy antiguo en la piel y retrocedió de manera automática se frotó las manos en la chaqueta para deshacerse de la molesta sensación parecía que decenas de hormigas treparan por su piel entonces, D abrió el horno y cogió una caja de madera de forma rectangular que, a su vez, también colocó sobre la mesa no quiero saber por qué guardas cosas en la nevera y en el horno murmuró Daré ¿son lo que creo que son? preguntó ¿qué crees que son? respondió D algo peligroso poderoso mortal exactamente el mago, con suma delicadeza desenvolvió el objeto cubierto por un pedazo de seda roja deslizando cuidadosamente la finísima tela antes estuve pensando he llegado a la conclusión de que he sido un tonto Virginia apretó los labios y resistió la tentación de hacer un comentario al respecto ¿por qué he pasado todos estos siglos trabajando al servicio de los inmemoriales haciéndoles los recados como si fuera un sirviente o un perro domesticado? ¿por qué te concedieron la inmortalidad? le recordó Virginia hay otros que la han conseguido sin la ayuda de un inmemorial señaló D el matrimonio Flamel Saint Germain o Shakespeare, por ejemplo quizá, si hubiera buscado el secreto de la inmortalidad lo habría encontrado sólito quizás hubieras muerto antes de descubrirlo lo sugirió Virginia he dedicado siglos de servicio a los inmemoriales lo sé, lo sé, lo sé tu autocompasión empieza a cansarme espectó Dare con brusquedad con intención de molestar al mago conocía demasiado bien al Dr. John D para saber que odiaba que alguien le interrumpiera si D tenía un defecto era que adoraba el sonido de su propia voz dime qué planes tienes primero voy a reunirme con Coaglico en su prisión y la soltaré en los mundos de sombras anunció mientras deslizaba torpemente la seda Dare le observaba detenidamente pero no trató de ayudarle los inmemoriales se verán obligados a retirar sus fuerzas de la tierra para luchar contra la madre de los dioses en los mundos de sombras no se preocuparán por lo que ocurra aquí al mismo tiempo Maquiavelo ya habrá liberado a los monstruos de Alcatraz en la ciudad Dare pestañeó manifestando así su sorpresa pero sabía que interrumpirle ahora no era una buena idea el pañuelo de sedarojo cayó al suelo y dejó al descubierto una espada de piedra que, a primera vista nada tenía de especial la empuñadura no mostraba ornamentación alguna y la hoja gris estaba pulida de forma que parecía metálica D desvió la mirada hacia Virginia y los ojos le hicieron chirivitas ¿la de conoces? preguntó es una de las espadas de poder murmuró casi sin aliento ¿cuál? Durandarte susurró la indestructible puntualizó Dare mientras se acercaba para contemplar detenidamente la antigua espada siempre te han fascinado estos juguetitos ¿verdad, doctor? una vez un hombre manco me dijo la buena aventura me contó que mi destino estaría entrelazado con las espadas pensé que tendría otro aspecto más imponente reconoció Virginia el mago tiró del grueso cordón atado alrededor del objeto envuelto en un pedazo de cuero verde ignorando por completo el comentario de la inmortal continuó su discurso San Francisco se rendirá rápidamente a las bestias los ejércitos de humanos no serán capaces de pararles los pies a esos monstruos sólo el factor pánico nos otorga una ventaja increíble además no olvidemos que hay montones de criaturas parecidas escondidas en todas las grandes ciudades del planeta el mundo será un caos en cuestión de días ¿y qué hay de aquellos inmemoriales que se nieguen a abandonar esta tierra para luchar contra Coaglico en los mundos de sombras? preguntó Virginia ¿y de los inmortales que no están aliados con los oscuros inmemoriales? sin duda se enfrentarán a los monstruos y los vencerán oh, ya he pensado en eso murmuró D. dos de las cuerdas que ataban el objeto cayeron al suelo pero el inmortal no fue capaz de deshacer el tercer nudo entonces miró a su compañera ¿te importaría? no pienso acercarme a eso interrumpió Virginia deslizó un puñal de hoja plana de una funda que tenía escondida en la manga y se lo lanzó al mago con una impresionante destreza D. lo cogió al vuelo y cortó el último nudo conozco la ubicación de casi todos los inmemoriales criaturas de la última generación e inmortales que merodean por este reino cuando salgan de su escondrijo iré a por ellos y los derribaré uno tras otro cuando acabe tú y yo seremos los últimos dos inmortales sobre la faz de la tierra una vez mis maestros inmemoriales me prometieron este planeta ahora lo conseguiré por mis propios medios y lo compartirás conmigo le recordó Virginia y lo compartiré contigo aseguró D. todavía no me has dicho para qué me quieres dijo D. oh, querida tú eres una pieza clave de mi plan desveló después hizo una breve pausa y alzó la mirada mientras sonreía astutamente siempre supe que acabaríamos juntos ah, sí tú y yo somos muy parecidos no lo sabes bien farfulló Virginia Daré agachó la cabeza sin articular palabra el Dr. John Day conocía a Virginia desde siempre sin embargo no tenía la menor idea de lo que era capaz de hacer él había crecido en la era isabelina y su opinión sobre el universo femenino se había formado en aquella época Daré estaba convencida de que esa era una de las muchas razones que explicaban por qué el mago y también Maquiavelo habían subestimado una y otra vez a Perenelle Flamel con mucha meticulosidad D. desplegó el trozo de cuero verde en cuyo interior yacía una copia exacta de la primera espada una espada gemela dijo Virginia Daré asombrada debe de ser joyosa la espada de Carlomagno la primera espada que tuve dijo orgullosamente el mago y ahora tengo la colección al completo anunció mientras colocaba a Excalibur y Clarent junto a las dos primeras armas ahora que las cuatro espadas estaban juntas sobre la mesa de cristal las semejanzas entre ellas se hacían evidentes todas medían alrededor de unos 50 centímetros de largo y todas habían sido talladas de la misma piedra de las cuatro armas solo Clarent era fea y sin brillo el resto en cambio estaban tan pulidas que relucían Virginia percibió unas sutiles diferencias en los diseños de las empuñaduras pero no había sabido distinguir cuál era cuál excepto Clarent por supuesto cuando haya localizado y matado al resto de los inmemoriales criaturas de la última generación e inmortales de este mundo pienso utilizar estas espadas para destruir las entradas a los mundos de sombras así finalmente este se convertirá en nuestro mundo muy inteligente sin duda dijo Daré solo tengo una pregunta solo una ¿por qué yo? de él la miró sin mostrar expresión alguna lo tienes muy planeado ¿para qué me necesitas? el mago abrió la boca Daré alzó la mano y le frenó y ni siquiera te plantees mentir me murmuró no cuando hay cuatro espadas sobre la mesa que tengo delante aunque no dejó de sonreír la amenaza era obvia el inmortal inglesa sintió con la cabeza acudí a ti porque bueno ya te lo he dicho eres una pieza clave de mi plan necesito tu flauta ¿mi flauta? repitió Virginia desconcertada de pareció algo avergonzado lo cierto es que sí cuando los monstruos sean liberados en la ciudad de San Francisco podré controlarlos durante unos días pero cuando ya hayan saciado su apetito y se tornen salvajes perderé el control el mago se quedó mudo a la espera de la reacción de Daré ¿y crees que mi flauta podrá hechizarles y controlarles? no me cabe la menor duda recuerda yo estaba a tu lado cuando estabas a orillas del río rojo y una manada de tres mil búfalos corrieron en estampida al escuchar las notas de tu flauta tengo un buen presentimiento con sus poderes pero los búfalos y esa colección de animales salvajes y de pesadilla que has reunido no tienen mucho en común de enegó con la cabeza todos son bestias y hace poco he sido testigo de cómo derribabas a cucubuts y humanos confío plenamente en ti muchas gracias dijo Virginia en tono sarcástico entonces cuando deje inconscientes a esas criaturas ¿qué piensas hacer con ellas cuando se despierten? de ese encogió de hombros con cierto desdeño matarlas o devolverlas a Alcatraz y dejar que se maten entre ellas el mago se acercó a la caja de madera que había colocado sobre la mesa abrió la tapa y extrajo un pequeño libro encuadernado en cobre de inmediato el aire de la habitación chisporroteó con electricidad estática mientras multitud de chispas verdes recorrían las superficies metálicas Virginia sintió como si de repente alguien le hubiera absorbido todo el aire del cuerpo eso es lo que creo que es de dejó el libro en el centro de la mesa rodeado por las cuatro espadas de poder encuadernado en cobre verde ahora completamente deslustrado el libro medía unos 15 centímetros de ancho por 22 de largo las páginas de su interior eran gruesas mostraban un color amarillento y eran irregulares entre sí el códex el libro de Abraham el mago presentó de casi a modo de reverencia he dedicado toda mi vida a encontrar este libro admitió mientras con sumo cuidado abría la cubierta ayudándose de una esquina del pañuelo de seda y cuando finalmente lo tuve entre mis manos alguien arrancó dos páginas mostró las últimas páginas del libro donde se podían apreciar dos trozos de papel arrancados violentamente del lomo el mago serio tontamente con un sonido agudo y desconcertante y quieres saber algo virginia las dos últimas páginas contienen la invocación final la fórmula necesaria para traer a los inmemoriales de sus mundos de sombras a este mundo mis maestros se pusieron furiosos cuando descubrieron que perdí esas páginas relato su risa tonta se convirtió en una risotada que a su vez se transformó en una carcajada tan histérica que todo su cuerpo empezó a temblar pero ahora resulta que ya no necesitamos la invocación final porque los inmemoriales no van a regresar a nuestro reino doctor exclamó virginia repentinamente asustada jamás había visto a de así contrólate jonde inspiró profundamente por supuesto te pido disculpas cerró el códex y pasó la mano envuelta en el suave pañuelo de seda por la superficie metálica del libro dejaremos que los monstruos devasten la tierra durante una semana permitiremos que el ejército la marina y las fuerzas aéreas se agoten mientras intentan enfrentarse a las criaturas y entonces cuando todo parezca perdido tú y yo nos proclamaremos los salvadores de la humanidad nos convertiremos en los gobernantes inmortales del mundo tú no posees un maestro y el mío estará muerto o atrapado en un mundo de sombras sin acceso a este reino así que estaré a salvo puedo utilizar este libro para rehacer y remodelar el planeta a nuestro antojo dijo con una sonrisa el único límite será nuestra imaginación tengo una gran imaginación murmuró virginia sin embargo no te olvidas de un pequeño detalle añadió con tranquilidad de él la miró perpleja el que todo esto depende de si coaglicue accede a cumplir tus órdenes lo hará dijo con plena confianza el verdadero momento de peligro es cuando despierte estará hambrienta solo tengo que asegurarme de tener algo para ella coaglicue no es vegetariana le recordó virginia la sonrisa del mago se tornó salvaje si lo sé y por eso le he organizado un delicioso banquete 47 o se acercó a la puerta del estudio y asomó la cabeza dos de las paredes estaban repletas de estanterías con multitud de libros alineados y en la tercera pared almacenaba una colección infinita de dvd la cuarta mostraba un gigantesco proyector de televisión es francis dijo juana mientras abría la tapa del teléfono juana de arco pronunció un francés rápido y veloz y de forma y mesel inmemorial pelirrojo estaba tumbado en un diván ergonómico cambiando de canal ociosamente y sin detenerse en ninguno en particular vaciló al llegar a las noticias de la cnn prestó atención durante un momento y después volvió a cambiar de canal hosh golpeó suavemente el marco de la puerta con los nudillos querías verme dijo en voz baja estaba algo sorprendido por lo tranquilo que se sentía no se notaba nervioso aunque tampoco estaba muy emocionado ante el acontecimiento pasa le invitó prometeo sin desviar la mirada de la pantalla señaló un diván idéntico al suyo con el mando a distancia de la televisión y añadió siéntete un momento y charlemos hosh se acomodó en el diván y pulsó el botón que ascendía el escabel mi padre tiene uno igual que este explicó su modelo tiene funciones de masaje y calor yo también tuve uno de esos pero cada vez que utilizaba la opción de masaje creía que se estaba produciendo un terremoto así que lo devolví estuvieron sentados en silencio mientras prometeo continuaba navegando por los canales por cable el inmemorial solo se detenía en los canales de noticias y de películas antiguas en blanco y negro hay cientos de canales y nunca hay nada que valga la pena ver murmuró hosh aprovechó la oportunidad y miró al inmemorial la única luz del estudio era el resplandor trémulo de la televisión lo cual hacía parecer que prometeo estuviera constantemente en movimiento ahora que estaba más cerca hosh pudo distinguir que las mejillas y la barbilla del inmemorial estaban marcadas con diminutas cicatrices en forma de cruz su espesa barba escondía parte de estas señales también tenía multitud de ellas en la frente son pequeños recuerdos del tiempo que pasé en la prisión anunció el inmemorial con una voz tan profunda y tronante que hosh se sobresaltó lo siento no pretendía ser maleducado se disculpó hosh aunque no tenía la menor idea de cómo había descubierto el inmemorial que le estaba observando prometeo se frotó una mano en la frente apenas me acuerdo de todas estas cicatrices podría hacerlas desaparecer pero prefiero mantenerlas para no olvidarme de ciertas cosas olvidarte de qué preguntó hosh de que hay cosas por las que vale la pena luchar y que todo tiene un precio ¿por qué estuviste encarcelado? inquirió hosh si no te importa que te pregunte añadió rápidamente la gigantesca criatura movió la mano de manera desdeñosa es una vieja historia demasiado larga y complicada para explicártela ahora respondió el inmemorial tras un breve silencio agregó deberías preguntárselo a tu hermana algún día ella lo sabrá ¿por qué la bruja lo sabía? ¿hace cuánto tiempo que Sofía y mi hermana se conocen? preguntó el inmemorial desviándose por completo del tema mientras clavaba sus enormes ojos esmeralda en el jovencito lo cierto es que solo la vimos una vez y el encuentro fue realmente corto creo que fue el viernes pasado la voz de hosh se fue apagando poco a poco le costaba esfuerzo recordar lo ocurrido hacía tan solo una semana cuando todo empezó le daba la sensación de que fue hace una eternidad después continuó enseñó a Sofía la magia del agua y le entregó toda su sabiduría al mismo tiempo no sé cómo pasó porque no estaba en esa habitación cuando sucedió ¿y no tienes la menor idea de por qué mi hermana hizo tal cosa? ni idea tendrías que preguntárselo a Sofía le aconsejó aunque dudo mucho de que ella lo sepa debo confesarte que no te pareces mucho a las demás auras doradas que he conocido dijo el inmemorial finalmente rompiendo el incómodo silencio que se produjo tras la afirmación de hosh ¿has visto muchas auras de oro? demasiadas ¿y cómo es una aura dorada? preguntó hosh ¿es alguien asustado? oh yo ya no tengo miedo dijo sencillamente hosh pasé de estar asustado a estar aterrado ahora estoy solo petrificado prometeo miró fijamente a hosh ¿qué te asusta? hosh cogió el mando a distancia y empezó a saltar de canal en canal todo este lugar tú los flamel de maquiavelo los mundos de sombras las líneas telúricas la magia explicó mientras con cada palabra que pronunciaba alzaba el tono de voz la idea de que todo lo que hemos aprendido en casa y en la escuela en los libros en la televisión es falso punto y sopie finalizó con un susurro ronco admitiendo así su miedo más profundo creo que ya no la conozco y todo por culpa de tu hermana añadió con la mirada fija en el inmemorial y sin darse cuenta de que su ira lo convertía en un imprudente ella fue quien cambió a sopie cuando le transmitió sus recuerdos asombrosamente prometeo asintió con la cabeza manifestando así su acuerdo las hermanas suponen un problema dijo y da igual si son inmemoriales o humanas a veces creo que solo existen para molestar y ofender a sus hermanos yo también estuve unido a la bruja de endor como tú lo estás con tu hermana hace milenios que no nos dirigimos la palabra ¿qué ocurrió? prometeo prometeo se revolvió de manera incómoda en su diván creía saberlo pero ahora empiezo a pensar que quizás estaba equivocado durante generaciones pensé que me había traicionado con cronos ahora no estoy tan seguro cometí el error de no hablarlo cara a cara con ella admitió mientras su mirada verde mar se iluminaba en la oscuridad pase lo que pase entre tú y tu hermana asegúrate de hablar con ella antes de tomar una decisión no permitas que alguien te explique lo que ha dicho asegúrate de que sea ella quien te lo diga ¿es una advertencia? prometeo gruñó una risotada no sencillamente no quiero que cometas el mismo error que yo permanecieron en silencio sin articular palabra mientras hosh continuaba recorriendo los canales tienes acceso a un montón de canales extranjeros dijo al detenerse ante un canal que emitía un partido de fútbol el comentarista hablaba un idioma que no logró identificar coreano quizá miraron el partido juntos hasta que un equipo marcó un gol y de manera casual hosh dijo has enseñado a otras auras doradas la magia del fuego ¿verdad? algunas admitió prometeo sin dejar de parecer concentrado en la pantalla televisiva hosh continuó ¿y sabes lo que les ocurrió? ¿dónde están ahora? creo que la mayoría ha muerto hosh respondió prometeo ¿la mayoría? todos a los que yo instruí no puedo hablar por los demás el joven neumann dejó puesto el canal meteorológico y se giró en el diván para colocarse frente a frente con el inmemorial no son muy buenas noticias ¿no crees? probablemente no estuvo de acuerdo prometeo sé que el proceso es peligroso prometeo sacudió su gigantesca cabeza no te equivocas el proceso más peligroso de todos es el despertar informó después echando la cabeza hacia atrás la criatura inspiró hondamente y dijo y por el olor que te persigue no me equivoco si digo que martelultor fue quien te despertó hosh dijo que si con la cabeza algo asombrado por la demencia del tono de voz de prometeo en las catacumbas de parís explicó hosh ah así que fue allí donde se escondió dijo misteriosamente prometeo cuando todo esto acabe iré para presentarle mis respetos ¿no te cae bien? preguntó hosh algo curioso fue mi amigo de hecho mi mejor amigo era un hermano para mí se casó con mi hermana y yo estaba encantado con la idea ocurrió algo las espadas eso fue lo que ocurrió marte encontró a excalibur en un templo abandonado de una isla desierta y excalibur le condujo hasta clarent cepanía aseguraba que fueron las espadas quienes le corrompieron pero jamás estuve seguro de eso todo lo que sé es que traicionó al pueblo que había jurado proteger le perseguí por este reino y por todos los mundos de sombras y cuando estaba a punto de estar con él desapareció se desvaneció de la faz de este y los demás mundos más tarde muchos siglos después descubrí que mi hermana le había escondido para mantenerle a salvo de mi venganza pero nunca supe exactamente dónde el inmemorial intentó esbozar una sonrisa pero sólo logró dibujar una extraña mueca hasta ahora muchas gracias déjale en paz dijo hos con ferocidad sufre muchísimo está atrapado en un cascarón de lava derretida lleva así miles de años bien contestó prometeo con crudeza es un pequeño precio que debe pagar por lo que le hizo a mi pueblo a tu pueblo así es a mi pueblo la humanidad yo los creé hos mi aura les dio vida cada ser humano de este planeta incluyéndote a ti contiene una chispa de mi aura en su interior sabes por qué Marte Hultor esclavizó a los humanos y los sacrificó en las antiguas pirámides hos meneó la cabeza negativamente pero de repente recordó las imágenes que había vislumbrado al sostener a Clarent ahora empezaban a cobrar sentido precisamente por esa chispa de vida Marte Hultor estaba reuniendo mi aura ¿por qué? prometeo sacudió la cabeza esa es otra historia que te contaré en otra ocasión estás aquí para aprender la magia del fuego dijo de manera inesperada cambiando radicalmente de tema de conversación así es si tú me enseñas lo haré pero quiero que tú seas consciente de que lo hago en contra de mi voluntad continuó prometeo lo hago porque mi hermana me ha dicho que es mi deber y como bien sabes negar algo a tu hermana mayor es prácticamente imposible y porque si no recuerdo mal ella siempre hace lo correcto josh suspiró parece que estés describiendo a Sophie prometeo chasqueó los dedos y un disco plano y grisáceo empezó a girar en el aire asombrado josh lo cogió con la mano derecha y se inclinó ligeramente hacia delante para examinarlo a la luz parpadeante que emitía la televisión era un pequeño círculo de piedra del mismo tamaño que la palma de su mano la piedra estaba pulida suave y en la superficie se podían distinguir unas marcas de pintura dorada y de color bronce en el centro había dibujado un rostro con ojos redondeados y la boca abierta rodeado por una serie de anillos en cada uno de ellos se distinguía una colección de símbolos esculpidos y tallados en la piedra josh frunció el ceño había visto algo parecido antes es un calentario azteca anunció finalmente mi madre tiene uno idéntico a este en su oficina se llama la piedra del sol puntualizó prometeo josh giró el disco de piedra y percibió su calor sé que saint germain le enseñó la magia del fuego a tu hermana josh se retorció incómodamente nicolás me aconsejó que no mencionara su nombre delante de ti el inmemorial movió con fuerza su mano de un tamaño descomunal saint germain es un granuja un mentiroso y un ladrón pero ya le he perdonado fue mi estudiante durante mucho tiempo después se convirtió en alguien vago o codicioso me robó el secreto del fuego pero dijo el inmemorial encogiéndose de hombros me costó mucho seguir enfadado con él ya que yo hice lo mismo también robé el secreto de esta magia alguien que obviamente no fui yo le mostró a saint germain cómo utilizar la magia del fuego aunque no conocía todas mis estratagemas mis argucias te enseñaré todos los secretos a ti muchos trucos que tu hermana jamás logrará conocer observa la piedra del sol josh bajó la mirada y observó el objeto que tenía en su palma de repente dejó de respirar y el disco empezó a vibrar y a palpitar mientras emitía un pálido resplandor dorado durante un breve instante a josh le dio la sensación de que los ojos tallados en la piedra habían parpadeado prometí que jamás enseñaría a otro humano la magia del fuego pero hay promesas que deben romperse estelas de humo amarillento empezaron a emerger de la piedra y la sala se llenó del suave y cítrico aroma de naranjas tú eres el sol josh el fuego es tu elemento natural tu hermana es la luna de forma que su elemento primario es el agua si tu hermana conoce la magia del fuego pero tú josh tú la controlarás cien veces mejor y el disco ardió en llamas 48 opie grito la joven sentada junto a la mesa de la cocina dio un inesperado brinco y de inmediato se agarró la mano como si le doliera en un abrir y cerrar de ojos pero en ella y a oife se pusieron en pie solo flamel liniten permanecieron sentados qué ocurre preguntó perenelle sopie elevó la mano derecha tenía la palma enrojecida creí me dio la sensación de que algo me abrazaba confesó mientras se secaba las lágrimas perenelle se dirigió hacia el fregadero y empapó un trapo de cocina con agua fría después lo colocó alrededor de la palma de sofi supongo que ya ha empezado anunció mirando a sofi prometeo le está enseñando la magia del fuego a tu hermano pero cuando saint germain me instruyó en esa magia no sentí dolor sofi hay muchísimas maneras de enseñar una magia de transmitirla todo depende del profesor dijo perenelle debería estar con él empezó sofi no puedes es algo que tiene que hacer solo perenelle condujo a sofi hacia la mesa siéntate debemos hacer algo la hechicera tomó asiento en frente de nicolás a oife se había acomodado en una tercera silla colocándose así delante de sofi nitén en cambio se recostó en el sofá donde sofi había dormido momentos antes estaba limpiando su katana lenta y metódicamente con un trapo en el centro de la mesa se hallaba una bonita caja de madera tallada sofi la miró detenidamente se había percatado de la esencia de especies exóticas y entre ellas reconoció el jazmín el perfume favorito de la tía agnes mientras contemplaba la caja se dio cuenta de que ya había visto las espirales triples labradas en los costados y en la tapa en algún sitio antes de repente se acordó de la imagen de cepanía observando las mismas espirales triples esculpidas en los muros de cristal de la ciudad sin nombre sofi fue testigo de como nicolás con sumo cuidado levantaba la tapa de la caja para sacar un objeto envuelto en una bolsa entretejida con mimbre y hierba una por una todas sus auras empezaron a centellar y crepitar rociando así la habitación con rescoldos de luz de color esmeralda y blanco plateado y grisáceo y motas de azul marino de Laura de Niten el cabello de prenelle se erizó al mismo tiempo que corrientes de electricidad estática le recorrían cada mecha la hechicera cogió la caja y la tapa de madera y las colocó sobre el suelo permitiendo así que el alquimista dejara el extraño objeto en el centro de la mesa empezó a tirar de los enroscados hilos de hierba y mimbre mientras briznas de poder se enroscaban alrededor de sus dedos quizá lo hayas visto antes dijo pero en ella oíse después se dirigió a Sophie puede que tú también bueno tú no la bruja de hecho puede que tú sepas más que nosotros Nicolás desató los últimos nudos de hierba y mimbre y la envoltura se desprendió para revelar una hermosa calavera de cristal que parecía ser casi humana cuando el alquimista posó la mano sobre ella una oleada de luz verde con aroma a menta empezó a palpitar a través del cristal translúcido pero en ella imitó el gesto de su marido y la calavera empezó a brillar ahora tú ordenó Nicolás a oíse la guerra le dedicó una mirada de repugnancia absoluta no pienso tocar esa cosa tan abominable dijo con voz ronca como quieras respondió desvió la mirada hacia Sophie y dijo necesitamos la fuerza de tu aura completamente paralizada ante aquel objeto a Sophie le dio la sensación de que la habitación se había quedado sin oxígeno no era la primera vez que veía esa calavera Zepanía estaba otra vez en la ciudad sin hombre estaba intentando proteger a su hermano que seguía inconsciente en el suelo de las hordas de monstruos que se habían apiñado en el exterior sin embargo el interior de la biblioteca era igual de peligroso a su alrededor las criaturas animadas de barro se movían y merodeaban torpemente por la sala lo cual era una amenaza pues en cualquier momento podían derribarse sobre ella la joven arrastró a Prometeo hacia el corazón del edificio la noche había caído y unas criaturas invisibles deambulaban por las calles desiertas chasqueando las garras en el suelo deslizando sus cuerpos y rozándose Zepanía pudo distinguir aquel olor tan rancio las bestias olían como cocodrilos Zepanía descubrió una sala ubicada en lo más profundo del corazón de la biblioteca las puertas excepcionalmente altas estaban cerradas con llave pero una parte de la pared de cristal que tocaba el suelo había desaparecido en otra época un terremoto habría sacudido la ciudad de forma que una sección del suelo habría cedido los bloques de cristal de las paredes habían cambiado de lugar por lo que se había creado un agujero gateó hasta la apertura y empujó a su hermano hacia adentro para mantenerlo a salvo en ese mismo instante las monstruosas criaturas entraron en tropel en el edificio podía escucharlas bufar morder y atacar mientras percibía el sonido del barro haciéndose anicos cuando se enderezó la habitación se iluminó de inmediato con un suave resplandor blanquecino las paredes estaban completamente vacías aunque se notaba que en algún momento del pasado habían almacenado estanterías de libros todo lo que quedaba en la sala era una calavera de cristal sobre un pedestal metálico ubicado en el centro cepanía observó como una luz vibraba en el interior de la calavera hasta que empezó a palpitar en ese instante averiguó que el yatido de la calavera seguía el mismo ritmo que su corazón y entonces le habló y sus revelaciones fueron aterradoras Sophie sabía que era aquella calavera y conocía sus orígenes al igual que sus poderes se trataba de tecnología arconte las ancestrales criaturas habían creado las calaveras basándose en todas las antiguas sabidurías la bruja había invertido siglos de su vida en buscar artefactos como este y cuando los encontraba los destruía sin piedad había borrado milenios de sabiduría quemando montones de libros metálicos derritiendo objetos y artefactos antiguos que parecían espadas lanzas o puñales haciendo añicos bolas de cristal y pulverizando fabulosas joyas Zepanía había gastado una fortuna de hecho varias fortunas en la búsqueda de las calaveras arcontes resultaba imposible romperlas resistían los golpes de cualquier herramienta pero al final descubrió que podía destruirlas si las arrojaba en la boca de un volcán activo donde la lava las engullía para siempre cuando se deshiciera de todos los objetos mágicos que lograra encontrar la bruja planeaba matar a todos los narradores de leyendas que mantenían vivos los recuerdos de los arcontes y los amos de la tierra anteriores a los primeros pero todo eso sucedió después mucho tiempo después después de la caída de Ganutalis después de darse cuenta de lo peligrosas que eran verdaderamente aquellas calaveras Sofí llamó Perenelle inclinándose hacia delante y con la mirada fija en la joven necesitamos tu aura pon la mano sobre la calavera Sofí con un movimiento casi imperceptible negó con la cabeza la hechicera pestañeó manifestando así su asombro sabes o mejor dicho sabe la bruja algo sobre esta calavera de cristal Sofí observó la mirada de la hechicera y lenta y deliberadamente negó con la cabeza el instinto fue la sabiduría de la bruja la obligó a mentir no entonces justo cuando estaba respondiendo a la hechicera la bombilla de la habitación reventó y sumió a los inmortales en una oscuridad absoluta excepto por la calavera iluminada 49 el disco desprendía una luz carmes y que después se tiñó de color blanco y al mismo tiempo emitía unas oleadas de calor abrasador cada pictograma latía y palpitaba construyendo patrones y creando formas de colores los anillos concéntricos giraban hacia la izquierda y hacia la derecha mientras el círculo interior se movía en el mismo sentido que las agujas del reloj el siguiente giraba hacia el lado opuesto para crear así nuevos diseños Josh se horrorizó al caer en la cuenta de que los diseños tallados eran serpientes que devoraban su propia cola él detestaba las serpientes pero entonces el rostro dibujado en el centro de la piedra se movió abrió los ojos se habían teñido de la misma tonalidad que las llamas y contenían motas brillantes como si fueran rescoldos negros entonces movió la boca y la voz que escuchó fue la de prometeo se dice que la magia del aire del agua o incluso de la tierra es la más poderosa por encima de todas las demás pero no es verdad la magia del fuego sobrepasa a las otras pues este da vida y muerte de manera abrupta el fuego se apagó y Josh quedó sumido en una oscuridad absoluta no sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados ni siquiera donde estaba había perdido toda sensación y sólo era consciente del peso de la piedra sobre su palma la sostuvo entre sus manos sujetándola con fuerza y concentrando toda su atención en ella se dio cuenta de que no tenía miedo aunque tampoco sentía emoción alguna sencillamente sentía curiosidad en el inicio un diminuto punto de luz apareció en la oscuridad hubo fuego el minúsculo punto de luz se expandió de repente y empezó a crecer y crecer al tiempo que mostraba distintos colores ámbar naranja rojo hasta explotar finalmente en una esfera blanca muy brillante los costados de la bola de fuego se desprendieron para descubrir unas anchas líneas horizontales manchadas con puntos y reflejos de luz multicolor a medida que la luz le envolvía como una gigantesca y lenta ola Josh reconoció enseguida la imagen estaba viendo una galaxia no estaba contemplando el universo antes del aire hubo fuego una oleada de aquella luz cegadora le inundó o acaso él se había abalanzado sobre ella unas llamas y unos serpenteantes hilos de plasma le empaparon ahora podía verse a sí mismo estaba de pie flotando volando y su piel era del mismo color que las llamas doradas en cierto modo sabía que lo normal sería tener miedo pero seguía sin sentir temor alguno sólo una extraña sensación de tristeza al pensar que su hermana no estaba ahí para compartir esto con él antes del agua su piel se tornó translúcida bajó la mirada y pudo distinguir cada vena y arteria de su cuerpo cada nudo y fibra de sus músculos cada órgano y la silueta de cada uno de los huesos de su esqueleto antes de la tierra el fuego se desprendía de su piel creando unos hilos que se entrelazaban y se endurecían hasta formar un caparazón que envolvía al joven en una esfera de llamas el fuego es el creador de mundos de repente Josh volvió a sumirse en la oscuridad aunque esta no era absoluta en los rincones lograba distinguir un haz de luz pequeños rastros de llamas bermejas se dio cuenta de que era como mirar a través de una cascara de nuevo las grietas se ensancharon hasta ceder finalmente ante una cascara de fuego en ese instante el joven cayó en la cuenta de que estaba en una cueva a orillas de una piscina de lava mientras un río de rocas fundidas pasaba junto a él y en el centro de todos los mundos se halla un corazón de fuego Josh no sabía si él era quien se movía o si en realidad estaba quieto mientras las imágenes pasaban a toda velocidad ante sus ojos sentía como si se alzara a través de rocas burbujeantes y piedras ardientes de pedruscos glutinosos y esferas de fuego se elevaba cada vez más rápido de repente aterrizó en lo más alto del cielo que era de un azul asombroso y espectacular aunque un humo mugriento y algunas nupes muy calientes lo mancharan el fuego creó este mundo lo moldeó Josh planeó en el aire inesperadamente vio que la boca de un gigantesco volcán escupía penachos de lava y humo casi al unísono una serie de volcanes entraron en erupción arrancando así pedazos del paisaje moldeando y remodelando aquel mundo inhóspito y estéril dándole forma antes de volver a derribarlo fue precisamente este elemento el que encendió la chispa de la vida en este planeta primitivo unas nupes arenosas se arremolinaron alrededor de Josh y de repente se desvanecieron el joven descubrió que estaba paseando por la orilla de un lago aunque este no era de agua la espesa sustancia humeaba y hervía y formaba así una serie de nocivas burbujas que reventaban continuamente y flotando sobre la superficie de aquel fango hirviente se hallaba un sedimento de algas grises el calor da vida mientras Prometeo hablaba el paisaje que contemplaba Josh empezó a cambiar inconcebiblemente rápido aparecieron unas vastas flanjas de pradera que en cuestión de segundos se transformaron en colosales árboles que se alzaban espectacularmente hasta desplomarse en el suelo en su lugar unos árboles más pequeños helechos y arbustos empezaron a crecer en todas sus cienas ahora unos animales se dejaron ver al principio eran pequeños e inofensivos pero rápidamente se transformaron en unas bestias desagradables y gigantescas pelicosaurios y arcosaurios Josh sabía que estas criaturas eran anteriores a los dinosaurios absolutamente fascinado intentó disfrutar del paisaje primigenio que le rodeaba pero las imágenes parpadeaban a toda velocidad y dejaban tras de sí un rastro impreciso de escamas y piel garras y colmillos y el fuego destruye el cielo se oscureció empezaron a destellar relámpagos y sin que Josh se lo esperara un incendio devastó el bosque en cuestión de segundos el mundo se había enegrecido y los árboles mostraban las inequívocas cicatrices de una terrible conflagración el fuego destruye pero también crea la naturaleza necesita el fuego para prosperar algunas semillas dependen de él para germinar entonces en la base de los árboles unos brotes de un vivido color verde empezaron a asomarse por las cenizas enroscándose y retorciéndose hacia la luz y fue el fuego lo que calentó a los primeros habitantes de la tierra a mis humanos y les permitió así soportar los climas más duros el bosque se marchitó y en su lugar apareció un paisaje desolado y congelado pedregoso y cubierto de nieve sin embargo en la cueva de un acantilado unas diminutas llamas ardían con intensidad el fuego permitió que los primeros humanos cocinaran sus presas lo cual facilitaba la digestión de los nutrientes de la carne que habían cazado les mantenía seguros y calientes en las cuevas y con el mismo fuego endurecían sus armas y herramientas convirtiendo así el barro en cerámica incluso utilizaban el fuego para curar las heridas el fuego ha sido primordial para todas las civilizaciones desde las más antiguas hasta la más actual ante los ojos de Hosh se construyó una ciudad moderna con cristal hierro y hormigón el joven distinguió carreteras y puentes rascacielos y suburbios estaciones de tren y aeropuertos y el fuego que creó este planeta también puede destruirlo una gigantesca nube en forma de hongo floreció en el centro de la ciudad en el núcleo titilaba una luz más brillante que cualquier astro solar y a medida que se expandía quemaba todo lo que encontraba por el camino una décima de segundo más tarde sólo quedaba un páramo incinerado este es el poder del fuego dijo prometeo Hosh volvía a estar en el estudio recostado sobre el diván miró al inmemorial intentó hablar pero tenía la boca seca y los labios agrietados cualquier ser vivo de este planeta y de los mundos de sombras existe gracias al fuego añadió prometeo en aquella penumbra su mirada resultaba brillante de un color que parecía imitar las ardientes llamas nosotros llevamos una chispa en nuestro interior dijo mientras alargaba la mano y posaba su dedo índice en el centro de su pecho el muchacho se estremeció al notar una oleada de calor por todo su cuerpo Hosh la magia del fuego está conectada con tu aura y lo cierto es que es una de las más poderosas que jamás he visto pero debes saber que tu aura está inextricablemente unida a tus emociones debes tener mucho cuidado jamás evoques la magia del fuego cuando estés furioso el fuego es una magia que debes invocar solo cuando estés tranquilo de lo contrario puedes perder el control y consumir todo lo que te rodea incluyéndote a ti Hosh se las arregló para acumular la suficiente saliva a fin de poder hablar con voz ronca pero cuando aprenderé la magia prometeo serio ya la has aprendido abré las manos Hosh bajó la mirada seguía sujetando la piedra del sol azteca en la mano derecha mientras la cubría con la izquierda cuando la levantó se dio cuenta de que la piedra estaba pegada a su piel desconcertado miró al inmemorial espera susurró prometeo la mano izquierda de Hosh se iluminó y un dolor atroz recorrió todo su brazo dejó escapar un grito ahogado después notó el olor a naranjas y el dolor se desvaneció la piedra del sol se desplomó al suelo cuando dio la vuelta a la mano descubrió que el rostro azteca le había abrazado la piel de la palma parecía un tatuaje negro un gatillo murmuró así es un disparador confirmó prometeo cuando desees invocar la magia del fuego visualiza el tipo de llama que te gustaría crear y presiona el rostro azteca con el pulgar de tu mano derecha Hosh observó aquella imagen bárbara quemada en su piel y sonrió abiertamente era mucho mejor que el aburrido tatuaje circular de Sophie ahora déjame solo dijo prometeo descansa un poco mañana será un día muy ajetreado el inmemorial se recostó en el diván y cogió el mando a distancia del televisor miró como el joven se ponía en pie bamboleándose gracias muchas gracias masculó Hosh de nada oh y Hosh intenta no quemarte muy a menudo